Muchas gracias, Caelta, loquete. Gracias a todas las suscripciones, chicos. Muchísimas gracias por seguir apoyando al streaming. Vale, vamos a coger el coche. Uy, va, cuidado, eh. Vamos a coger el coche. A ver, tenemos lo del casino, pero es que he visto un anuncio antes. ¿Va? Por eso no está malito. ¿Se encuentra bien? Este tío está fecado. A ver, saca el vehículo. Vamos al tío. Vale, vamos a ver. No hay dinero, eh, actualmente. Vamos a quitarla esta. A ver, deberíamos ir... Podríamos ir al casino. No creo que esté Galia, pero... Podríamos ir. Lo que pasa es que se está desconectando un montón de peña. Y... Lo que pasa es que el casino... Están en un autobús. No sé por qué. Están en un autobús dando una vuelta por la ciudad, por lo que he visto antes. No creo que haya nadie allí, eh. Entonces vamos a echar un vistacito, a ver. Pero vamos. Vale. Vamos a echar un vistazo primero. Vamos a mirar por aquí arriba. Era aquí, ¿no? Vamos a ver qué tal. Pazococho, ¿no? Vamos a ver un poquito de esto. Ya no tengo porretes, chicos, eh. ¿Me resumes tu rol? Vale, ahora te lo hago. Padawan George, eh... El Zortesama y Krae. Gracias por suscripciones, chicos. Muchas gracias. Sergio Molina. Informático del ejército. Pero que no quiere decir que el tío sea un pro. Es un mierdecilla, en verdad. Pareció su mujer y se vino aquí a los santos. Y ahora mismo, pues bueno, está haciendo una vida normalita. Pero ya la han secuestrado varias veces y, bueno... El tío es una persona que se lleva bien con todo el mundo, pero tiene mala ose en un momento dado, ¿no? O sea, que tampoco es gilipollas. ¿Entendéis? Y de vez en cuando se fuma algún porrete. Más allá de eso, es un ludópata que se te va de la puta en manos. Pero que te cagas, además. Podríamos hacer una rutilla mientras hablo con vosotros. Hasta que vaya también entrando la peña y todo eso a lo mejor, ¿sabes? Podemos ir a la basura también. Hay que tener cuidado. Informático ludópata. Bueno, chicos, pues como yo en la vida real, ¿no? Streamer y ludópata. Ya estaría. Zircal, muchas gracias, loquete. No sé si hay gente en el server. Ya acabo de entrar, chicos, no lo sé. No lo sé, no lo sé, no lo sé. Espérate un ratito. Si no, vamos a una rutilla mientras. Podemos ir un momentito. He visto que se salió mucha gente, eso no quiere decir que no haya peña. Puede que la gente haya salido y esté entrando, coño. Podríamos ir, bueno, también lo del bus no lo hemos visto todavía. También habéis que echar un vistacito a eso. Venga, vamos por aquí a ver. Hay un mecánico por ahí también. Y lo que podríamos, a ver, yo vengo aquí, que yo creo que aquí no hay nadie, ¿eh? Porque he visto antes un anuncio de un autobús. A lo mejor es ese el autobús, ¿eh? Ah, mira, ese es el autobús. Que estaban aquí antes. Vamos a echar un vistazo a ver. Mira, el del casino. No sé lo que han estado haciendo, pero bueno. Vamos a echar un vistacito a ver, ¿no? ¿Estás roleando de campeón del mundo de Pokémon? Eso siempre, chicos. ¿Quieres salir? Vamos a echar un vistacito. Hoy nada de máquinas, ¿eh? No, porque tampoco es una cosa que soy ludópata, pero hasta cierto punto, ¿vale? Vamos a echar un vistacito por aquí. Y vamos a preguntar a la gente a ver si está por aquí. 8000 de pasta tenemos, ¿eh? Hay que hacer dinero, macho. Necesito información. Necesito yo que sea algo. Pero hoy nada, ¿eh? Hoy nada de casinito. Hoy simplemente venimos a ver si está Galia, que no lo sé. Pues eso. No sabe qué tal, ¿eh? No, no, que no me voy a calentar. Hoy no. Bueno, primero a ver si hay alguien, no lo sé. No hay ni Dios, ¿no? No lo sé, no lo sé. Pues acabo de llegar y ya llevo 1000. Hola, buenas tardes. Buenas, hombre. ¿Quieres algo de comer o de beber? Pues una agüita con gas, si es posible. Gracias. Una agüita, perfecto. Sí. ¿Otra vez? Mira, pues el agua sería 8 dólares. ¿Qué viene del manantial? ¿8 dólares? Ah, firmo. Viene de España directamente. 8 dólares más cara que la mía. Debo un momento a ver si tengo algo suelto. Perfecto. Venga, uno de propina, hombre. Muchas gracias. Por cierto, ¿sabes si hoy... Calia se llamaba? La jefa. Sí, la jefa, sí. ¿Sabes si viene hoy a trabajar? Pues ni idea. Voy a ver si está en la ciudad, pero no tengo ni idea, la verdad. Un momento, que no le he dado el dinero. Pensé que podía pagar con tarjeta. Dime un momentito que voy a sacar aquí algo suelto. ¿Vale? Disculpe, ¿eh? Vale, vale. Estoy flipando, ¿eh? He ganado... Ese tío está ganando dinero. Vamos a hablar con él. Sí, voy a salir corriendo por una bote de agua, chicos. Vamos a ver. Sois unos putos desgraciados de mierda. No es jodas. O sea, me dio la fuga por una bote de agua. ¿Pero sois tontos o qué? Si fuese otra cosa, coño. No es jodas, coño. Tengo 200 pavos, tomo algo así. Otros mil. Madre mía. Vale, ya estoy. Disculpe, ¿eh? Ahí tiene. Pues lo que le estaba comentando. Bueno, eh... Que no me he enterado. ¿Sabes si va a venir al final o no? Pues ni idea, la verdad. De momento no está en la ciudad. Ah, no está en la ciudad. Vale, muchas gracias. Muy bien, vale. Nada, hombre. A usted por la propina. Niño. No, no, igual. No, no, igual. Igual tu chico. Igual tu chico. Que nada para saber que hay que atrevidar. Porque capaz que si por un tema de trabajo, bueno, pues chile con el ayuntamiento. ¿Sabes lo que te digo? Hasta luego. ¿Estás teniendo suerte o qué? Buenas tardes. Te he oído que has tenido suerte. Hola. Hola, ¿qué tal? Madre mía, yo he ganado cinco seguidas. ¿En serio? Sí, sí, sí. Me han dicho que estaban calientes las máquinas y es verdad. ¿Cómo calientes? Yo vengo siempre y nunca me llevo nada. ¿Te gusta ese momento en el que llega a casa y está ahí su mujer? Pues igual. Mi mujer falleció, pero bueno. Ay, perdón, perdón. Lo siento. Lo siento mucho. Nah, no, no. Usted no sabía nada. No se preocupe. ¿Qué algún truquillo tiene o algo? Para lo de la máquina. Tienes que pensar que siempre vas a perder. Así se sorprende y gana. En mi casa es al revés. Lleva mucho por aquí. Una semanita aproximadamente. Me llamo Sergio, ¿qué tal? Encantado, ¿eh? Encantado, encantado. Soy león. ¿Y qué tal tú aquí en la ciudad? ¿Llevas mucho también o qué? No, llegué hace unos días. Pillé mi el vuelo desde Miami. Y todo va bien de momento. ¿Por qué me suena a mí ese tío la voz? Creo que he tenido suerte porque me han comentado que... Que suelen secuestrar a la gente y tal. Bueno, alguna cosilla pasa por ahí, la verdad. A mí de ahí... Yo de momento he tenido suerte. No me he encontrado con ningún... Nada, ni secuestro, ni nada. Muy bien todo, ¿eh? La verdad es que estoy contento. Guay, guay. ¿Y qué? ¿Estás aquí muchas horas o qué? Bueno. De vez en cuando vengo a echar un poquito a la máquina. Tampoco mucho, ¿eh? Algo normalito. Bien, bien, bien. Hay que tener cuidado, ¿eh? Que esto te engancha y no sales. Bueno, pero ya llevas un poquito, ¿no? ¿Echado? Yo creo que tiene buena mano. He ganado... He ganado dos mil, acabo de venir. Me están llamando. Hasta luego, hombre. Pum, suscripción. ¿Qué animes te estás mirando? Ahora mismo ninguno, loquete. El último que he ese fue Dororo. Pero de momento lo tengo para este. Gracias por las suscripciones, chicos. Muchas gracias, ¿eh? Por seguir apoyando al Steam. Bueno, voy a echar 100. Voy a echar 100, voy a echar 100. Esto no lo hagáis nunca, ¿eh? No hagáis esto nunca, ¿eh? Si hay alguien echando la máquina, no echéis nunca porque os pueden dar de hostias. Pero yo tengo que hacerlo. Tengo que echar 100. Mierda. Ah, que no tengo ficha, menos mal. Menos mal, no tengo ficha, no tengo ficha, menos mal. Vale, sigamos. Vamos a denos nuestra agüita que para algo nos la hemos comprado, ¿no? Vale, no hay ningún tío. Quiero ver también lo de el seguro médico, ¿eh? Me gustaría ver eso. Vamos a cambiar 100 fichas, ¿eh? Tampoco... Solo 100. 100, 100, 100. O sea, 100. 100 fichitas. Y... Y vamos viendo ahora. Eh, sí, luego le vamos a dar a las magichico. Luego ya os comento. Ah, hola. Ahora... ¿Queréis algo de comer ahora? Mira por fichas, que... Ahora, ahora, que estoy enganchado, ¿eh? Madre mía. Estos chavales no saben dónde se meten. Ya, ya, se va a quedar fielso, ya verás. Bueno, o sea, vosotros os vendrá bien, ¿no? A mí no, la deje para así. La verdad es que a nosotros no tengo nada que ver con las máquinas, así que... Bueno, pero contra... También contra más está aquí el cliente, ¿no? Igual alguna propinilla, alguna cosa. Muchas gracias. Bueno, eso también depende del cliente, porque hay clientes que vienen para la máquina y ni saludan. Eh, sin empujar, por favor. Ni empujo. Perdón, perdón, perdón. Bueno, hay un poco de todo, ¿no? Sí, pues... Bueno, todo, bueno. Si por algún caso al Benagalli o lo que sea, le pueden hacer saber que Sergio Molina la estaba buscando, se lo agradecería, la verdad. Perfecto. ¿Y para qué sería, si se puede saber? ¿El qué? ¿Qué asunto? No, que para qué sería, si se puede saber, porque se preguntaba. Ah, bueno, ya lo va a saber. No, es una cosa de... Una cosa que íbamos a hacer el domingo. No seremos los... Básicamente, no es nada del otro mundo. Lo del campo y eso que habían dicho con su marido. Entonces, bueno, que sí, que está disponible simplemente eso. La cotilla, es loco. ¿De acuerdo? Bueno, pues sí, pero a Galia, digo, es parte de Sergio Molina, ¿no? Sergio Molina, sí es. Perfecto. Una preguntita. ¿Tú usas radio, niño? ¿Radio? Sí. No, no la uso. Bueno, capaz que le pueden... En vez de instalártela y a ver qué tal... Pues capaz que te puedes mandar un mensaje por radio. Ah, vale, sí, sí, sí. Vale. Lo tendré en cuenta. Muchas gracias. Tengo el móvil, pero no le llega el mensaje. Creo que lo tienen apagado, ¿eh? Sergio Molina, ¿eh? ¿Lo has dicho, no? Sí, así es. Vale. O sea, tengo que entrar yo en el TS, se me ha olvidado. Voy a... A ver si... Voy a tomar la nota. Tengo que entrar en el TS, que se me ha olvidado. No, no, es... Me apunto aquí, Sergio Molina. Y ahora, pues luego, intentaré... Yo te lo reconozco. Vale, muchas gracias, ¿eh? Muy amable, se agradece. Bueno, hasta ahora, niño. Gracias. Hasta luego. Claro. A ver, un momento, ¿eh? Que tengo que... Un momento, un momento, un momento. Voy a poner aquí un momento. Que tengo que hacer lo del TS, yo, que se me ha olvidado. Un momento. Por si pasa cualquier cosa, se me había olvidado, macho. Tengo que entrar. Un momentillo. Vamos a ver, conectarlo. Conectarse. Vale, vamos a ver. Vale, ya está. Perfecto. Vamos a seguir, chicos. Perdón, ¿eh? Gracias por la suscripción, Dasket. Muchas gracias, ¿eh? Sí, sí. La radio sé que es lo del TS, pero... Vamos a ver. Despuse de unos meses de sequía he vuelto contigo, padre. Muchas gracias. Muchísimas gracias, ¿eh? Por las suscripciones, chicos. Voy a tirar yo aquí una 100, a ver qué tal. Fantable. Mierda de máquina, tío. Deja de eso, hombre. Que no te va a traer nada bueno, coño. ¿Qué edad tienes? 18, tío. ¿18 años? ¿Y estás con la maquinita, tú? Sí, quiero más, quiero más. ¿Pero qué vas a querer más? Pero la... No, mamá, mira. Te voy a dar una bolsa patatas, pero... Como si ibas jugando, vas a quedar todavía sin ropa. Hay gente que hasta viene de casa para jugar, así que... Hay que tener cuidado. Tengo que recuperar lo que he invertido. Es normal, ¿no? A ver, yo te puedo hacer un préstamo si no tienes, ¿eh? No te preocupes por eso. Yo sé lo que es la máquina. Sé lo que es. Perfectamente. Sé que cuando no tienes buena suerte quieres echar más. Y a veces no tienes ese dinero. Pero bueno, a veces están esas personas que... Te pueden echar un cable, ¿sabes lo que te quiero decir? ¿Pero tiene letra pequeña o...? No, no, es bastante grande. Un 10% de intereses. Es decir... ¿Y me prestas 500? Bueno, a ver, un 10% es un decir. Tengo que mirarlo bien, pero vamos. Si te doy 500, igual me tienes que devolver 700. Más o menos, ¿sabes? Eso es un poquito más de un 10%, sí. Venga. Espera, espera, espera un momento, pero... Tienes como mucho... Un par de días, o sea. ¿Cuánto necesitas? A más me pidas, mejor te va a salir, ¿eh? Mira, hacemos una cosa. Juega tú... Y si ganas... 10%. Y si pierdes, 20%. Pero vamos a ver, me ha visto cara de tonto, ¿qué? ¿Quieres dinero o no? A ver. Venga, vale. ¿Cuánto quieras? 500. 500, vale. Antes de nada necesito... O sea, quiero... Necesito tu... Me tienes que dejar tu teléfono y ver que es viable. O sea, quiero ver que es real y todo. Pasa cualquier cosa, localizarte, etc. O sea, yo no quiero historias, no te conozco de nada. Pero yo te voy a dejar los 500, ¿no? Yo soy de fiar. Ya, claro, eso dicen todos. De fiar, 18 años, pero... De color rosita, por supuesto. ¿Tienes experiencia en la de... ¿Esta mixta o qué? Bueno, es uno de mis... ¿Cómo decirlo? No hobby, pero... Me saco un extra. Con ello. ¿Federico era tu nombre? Me llamo Sergio. Ah, vale, vale. Vale, pues apunta el número. Un momento. Cuando quieras. Vale, sí, apunta. 5, 5, 5. 5, 5, 5, 5, 5, guión, 10, 014. León Martín, me llamo. Me decía Are. Vale. ¿Cuánto es entonces al final? ¿Cuánto será, 500? Sí, también 500. Vale. Si quieres ahora más, me lo haces a ver. Voy por ellos, ¿eh? Venga, vale, gracias. ¿Qué se ríe? No me están ativando, por favor. Escucha, esto no es algo que se anda. Que yo llamo a Rafael y le pego a cuatro palos, ¿eh? Era esto. Este niño no se ha metido. Se le viene la deuda, ¿eh? Retirar. Voy a sacar mil, porque yo sé que este tío... No he apuntado desde el teléfono. No, no. Día de 014, ¿no? Está bien. Si así es verdad al principio, supongo que le he gastado la suerte y ya, pues se ha ido. ¿Saben cuál está así más mejor ahora? Yo creo que tú, mira, tomaba un whisky o algo y probaré otro día a jugar a las maquinitas. No, 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 el día es hoy, el día es hoy. No es mejor. ¿El día de qué? ¿De perder el dinero o de qué? Oye, pero su negocio, ¿cómo es que me está diciendo que me vaya? Que ya lo sé. No, no, no. No, yo lo digo que se vaya. Yo lo digo que lo piense, señor. Cuando haya ganado el triple de lo que he invertido, me iré. Es que aquí hay dos opciones, o ganas el triple o pierdes el triple. 10, 0, 14, está bien puesto. Rezaré al señor. Sois tontos aquí. Buena suerte. ¿Va a querer eso al final o qué? ¿El qué? ¿El dinero, claro? Tome. Recuerda, ¿eh? 700, ¿eh? Vale. Llámame a ver si también tengo yo tu número. Sí, da un momento. Voy a cambiarlo mientras. El niño este no lo va a liar, ¿no? ¿Te imaginas que ahora no viene? Como no venga, salgo detrás de él, ¿eh? Vamos a esperar un momento, pero como no venga... Como no venga, salgo detrás de él, pero volando. Escúchame, escúchame, que esto no me pinta bien, ¿eh? A ver, esto ya iría, loco. Soy pelo chicle, dice. ¿Pero eres tonto o qué? Si tengo tu teléfono. Soy pelo chicle, dice. ¿Este gilipollas o qué? Este es que cuando he puesto lo de tontito, he puesto tontio. Bueno, da igual. Muy listo no es, ¿sabes? Un momento, chicos. A ver, me parió, loco. Vamos a ver, un momento, ¿eh? Ya estamos. Espera. Un momento, chicos. Estoy medio afectado, un tío. Perdón, ¿eh? Ya está. Tenía un problemita. Vamos allá. Ah, mira, está aquí el tío. Sí se ha vuelto, ¿eh? Venga, que te voy a dar suerte. Yo tengo un talismán. Yo llevo muchos años de experiencia en esto de las máquinas. Incluso tiene algún problema. Pero bueno, no quiero hablar de ello. Si soplas a la máquina, tiene más posibilidades. Parece una tontería, lo sé. Vas a decir, es que gilipollas, que se sopla la máquina. Hazme caso, ¿eh? Es una especie de ritual. Y se hace mucho en esta ciudad, ¿eh? Ya, como sea verdad, te doy lo que gane. Puedes echar los 500, si más te vale. No, no, sí, a mí me da igual. A ver si a mí me tienes que dar 700, es lo que te da la gana. Te daría más, te daría más. Si es verdad el truco. Allá vamos. ¡3.000 dólares! Pues venga, a ver esos 1500. Es un genio, Sergio. A ver esos 1500. No, no, no. Si te tenía que devolver 700, pues mira. Has dicho que si te lo haya... Tío, de pocas palabras, ¿eh? Que sí, que sí, que sí, que sí. No, no, no. Puedes hacer lo que quieras con tu dinero. Que no, que yo soy legal, hombre. ¿En serio? ¿3.000? Tengo la sensación de que he ganado más hoy que usted en toda su vida. Eh... Mucho cuidado con lo que dices, ¿eh? ¿Tú no sabes lo que yo he ganado? Sí, a mí me sobra el dinero. Por eso te lo he dejado. Eh... Buenas tardes, Sergio. Dígame, caballero. Eh... Que estoy aquí hablando con lo que he sido con Galia y Galia está de autopista, que viene de camino. Así que... ¿Sí? Ah, muchísimas gracias, ¿eh? ¿Cobras su nombre? Lian. Eh, Lian, muchísimas gracias, ¿eh? De verdad, por ese detalle. Muchas gracias, ¿eh? ¿Quiere tomarse algo? No. No, tranquilo. Lo estoy trabajando, entre comillas. Dale, Nekrin, otro mesecito más. Eres un grande tío. Mucha suerte y a seguir fuertes. Eh... Un momento, ¿eh? Muchas gracias, ¿eh? Este tío, ¿dónde se ha ido? ¿De mi puto dinero? Se ha ido corriendo. Vamos, este. Tome. Yo cumplo, ¿eh? Bien hecho. Si necesita algún préstamo, de la cantidad que sea, ¿eh? Me lo puedo hacer saber. Lógicamente no te voy a dejar 100.000 dólares, pero... Ya me entiendes. Poco a poco, poco a poco. ¿Tienes coche ahora mismo? ¿De acuerdo que acaba de pasar? Te puedo dejar para un coche, por ejemplo, algunas cosillas. ¿Qué tal? Vale, vale, vale. Tengo ese número, así que sí. ¿Todo bien por aquí? ¿Me falta algo? Sí, hemos salido, hemos puesto... Hemos salido en el autobús un par de veces. Hemos estado haciendo vueltas. Anuncios, pero nada. Esto, pues aquí andas, ¿sabes? Y poniendo un poco más de... Vigilando un poco esto. Anda, te voy a dar una cosa. Te voy a dar una cosa, anda. Que te veo yo aquí un poco perdido, anda. Joder, más... Hice una carrera y un premio de 20.000. Bueno, jefa. Toma, damos los cóndones. Joder, eso. Se nota cuando estás tú, cuando estoy yo niña, ¿eh? Bueno... Tienes que tener cuidado en esta ciudad, ¿eh? Hay mucha enfermedad. Contrate a dos personas más. Gracias, gracias. Pero creo que no me valen, ¿eh? Son demasiado grandes. ¿Qué tal lo llevas? Vamos a hablar derecho aquí al compi... A la barra y caballero y le doy... Hablaremos de eso en otro momento. No le valen. A ver si hacemos un poco más de movimientos. Ahí vamos, poco a poco, niña. En esta ciudad, ¿o qué? Sí, sí, hemos puesto partidarios, que hemos llevado autos y eso. Vamos a... A ver, eso está bien, hombre. ¿Qué tal lo llevas? Sí, pero tampoco viene. Tampoco viene mucha gente, tampoco, ¿eh? Ya. Yo es que vengas de una ciudad que está un poco... Madre mía. Joder. Lástima. No me lo hagas. Pero bueno, así voy rulando también, ¿eh? Se viene, ¿eh? Nunca viene a marcar ver un poco de aire. Eso. Chaval, te has quedado embobado. Miro patrón al hombre. ¿La conoces? Venga, anda. Sal de aquí. Sal de aquí porque puedes tener problemas. ¿Yo por qué? ¿Te lo digo yo? Madre mía. Aquí está. Hola. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Hola. Buenas tardes. Pues la estaba buscando, la verdad. ¿Señorita Kalia era? Galia, Galia. Ah, con G. Perdón, Galia. Casi, casi. Pues antes has dicho bien el nombre, antes, ¿eh? ¿Sí? Antes dijiste Galia. Mira, con G. Es Galia, con G de orgasmo. Hostia. Lo entiendo, vale. No, ha sido un pequeño fallo. Que tengo un problema con los nombres, bueno, da igual. No sé si podríamos hablar un momentito en privado. ¿Quiere tomarse algo mientras? Ah, dígame. ¿Quiere que le lleve al despocho? ¿O qué? Hombre. Si no le importa. ¿Es algo serio? Pues un poco, a lo mejor. No, peligroso no, eso no. Escucha, si es peligroso avisa que me pongo yo ahí a vigilar, ¿eh? No, peligroso no, no, no. Si yo no, simplemente, bueno. De lo que hablábamos el otro día, lo del domingo, eso, del campo. Me gustaría comentárselo nada más. Ante la duda, cuchillo en mano. No lo voy a cobrar, niño. No lo voy a cobrar, con el cuchillo. Guarda el cuchillo. No, esto es bueno. Si viene mi marido, te recomiendo no sacar el cuchillo, ¿eh? Negro. ¿Es de aquí su marido? No. Ah, bueno, todo me libre. Pues nada, sígame. Vamos para allá. Muchas gracias, muy amable. Te van a hacer más falta. ¿Qué haces? ¿Cuál es el problema? Buenas, señor. Ese tío me mola a mí, a italiano, ¿eh? Yo quiero hablar con ese tío, ¿eh? Hola, señorita Galia, ¿qué tal todo? Pues aquí andábamos, acabo de llegar. Ah, era por un par de cositas. A ver, cuéntame. Pues la verdad es que no sé a quién acudir. Soy nuevo en la ciudad y la verdad es que... Estoy en las últimas, ¿eh? Entre las maquinitas y el basurero. Y no sé a quién acudir, la verdad. Y bueno, usted parecía tan amable conmigo que igual me podría echar una mano. A ver, coménteme. Pues bueno, estoy hasta los cojones de la mierda de los demás, del basurero y de todas estas cosas. Quería ver si me podía echar una mano o recomendarme a alguien para algún tipo de trabajo. Usted ya me entiende. ¿Qué tipo de trabajo busca? Diría que casi cualquier cosa, pero bueno. Si roza lo ilegal, podría hasta hacerlo también. Incluso... ¿Qué cojones? Igual algo ilegal también lo haría. Que estoy muy desesperado. Ya te veo. Pues mira, tiene para trabajar de mecánico. Pero no hablo de ese tipo de trabajos, señorita Galia. Bueno, señorita no señora, ¿no? ¿Está casada? Uy, señorita, por favor. No tengo tanta edad para ir señora. O sea, que buscaba algo más... peligroso. Sí, la verdad que sí. Pues yo creo que ahí tendrías que hablar más con uno de mis empleados, ¿eh? ¿Sí? ¿Con quién sería? Con el de pelo blanco. Con Lian. Pero no le conozco de nada y no tengo... Es que no tengo confianza. Me va a mandar a tomar por culo y con razón, yo creo. Bueno, a ver, le puedo llamar yo y... Lo que sé. Hombre, si no le supone... Le puedo buscar algo así es que sea ilegal. Si no le supone un problema... Yo lo que quiero es... Es dinero rápido. En plan... ¿Cómo decirlo? Que estoy hasta los huevos ya de... De las ocho horas, la mierda de los demás y... Y yo qué sé. Necesito algo... Algo distinto. Lo he estado pensando mucho, pero es que he conocido... Todo lo que conozco son niñatos. Como el del pelo rosa, esa de ahí atrás. Son todos niños que quieren que vendan caramelitos. Cinco meses y a punto de renovar en una semanita al medio año. Y lo que queda. Gracias por tanto, Negrin, eres de lo mejor. ¿Cómo dice? ¿Qué quiere? ¿Que venda burritos? Pues tengo entendido que sí, aunque no he dado el paso todavía. Bueno, se dice que se empieza por ahí y se va subiendo, ¿no? Sí, hombre, entiendo que no me voy a meter en algo... Es que tampoco quiero. Quiero que sea algo temporal, ya sabe. Sacar un dinerillo extra y olvidarse de todo lo demás. Pues no hay nada mejor que... Tengo que vender burritos y ciertas sustancias peligrosas. ¿Usted lo ha hecho alguna vez? Yo no. Yo por desgracia estoy casada con un sargento. Sí, pero eso... No debería frenarle, ¿no? Quiero decir. Bueno. Con todo mi respeto, se le ve bastante aventurera. Sí, lo sé, pero... Digamos que mi vida ilegal la dejé atrás en Galicia. Donde vengo yo en España. Vale, vale, entiendo. Y... Sería un poco triste, ¿no? Que mi propio marido me metiese en la federal. La verdad es que sí, pero... Bueno. A ver, yo es que no quiero hablar de más. Pero yo creo que lo tiene más fácil que nadie. No sé si me entiende. No te creas. Es muy listo, eh. Igualmente ya te digo que a mí el tema ilegal... Soy jefa de casino y tengo el dinero que necesito. Todo el mundo me dice que tenga cuidado con su marido. ¿Debería tenerlo? Bueno. Es un gran político aquí. Y da un poquito de miedo a veces. Pues yo creo que lo ha conocido usted, ¿no? De pasada. No he tenido mucho de tratar con él. Pero sí, sí. Tengo un poquito de cuidado. Y es mi... Consejo. Me supondría un problema hablar con usted. ¿Por qué? Por eso es a lo que me refiero. No, no lo sé. Por eso le pregunto que si puedo tener algún problema por hablar con usted. De vez en cuando, ya sabe. A mí mientras... A mí mientras nadie me falte el respeto. Todo bien, ¿no? No, hombre, faltará el respeto, ¿no? Pero invitar una copilla de vez en cuando... A mí eso me da igual. Y a mi marido también. Ah, vale, vale. Está bien saber eso. ¿Por qué? ¿Pretende algo indebido, Sergio? No, es que... A ver, no conozco mucha gente aquí y yo qué sé. La verdad es que me ha caído bastante bien. ¿No? Se ha portado siempre muy bien conmigo. Sabe el problema que tengo con las fichas. Y aún así me ha dado. De vez en cuando más. Entonces esas cosas yo las valoro, ¿eh? ¿Qué se ríe? Sí, pero yo le he dado fichas. Y podía hacer con las fichas lo que quisiera. Alif de jugar en vez de quedárselo. Hombre, sería un poco feo, ¿no? Me das unas fichas y me las quedo y saco el dinero. No me parece honesto. No, yo... Hay que jugar y ya está. Yo si lo doy... Yo si lo doy es por algo. Y sé que ha estado mucho tiempo aquí jugando. Y que ha perdido dinero. Pues yo con eso se quería... Vamos, digamos que... Recompensarlo de alguna manera. No entiendo. ¿Entiendes? Así es. Ahora mismo, Sergio, necesito dinero. Grande, negro, con G de orgasmo. Gracias por estos nueve meses. Pues sí, claro que necesito. Pero es que, a ver... Estoy... ¿Cuánto tiene en el banco? La verdad. Claro. Te lo estoy diciendo totalmente en serio. En total tengo nueve mil dólares. Con eso para qué me da para nada. Bueno. Me esperaba algo peor. Como, no sé... ¿500 dólares? No. La verdad es que por suerte, bueno... Voy saliendo del paso. Y el otro día... A ver, yo soy como... No quería decir esto. Pero yo soy como un niño chico. Yo veo algo y me encapricho. No sé si me entiende. Esto va con segundas. Depende. ¿Has visto muchas cosas en nuestra ciudad? He visto muchas cosas y a mucha gente también. ¿Y de quién se ha caprichado entonces? Pues... Vi un coche el otro día, la verdad. ¿Pues de qué? ¿De qué de un coche? ¿Y de quién? Bueno, eso no puedo decirlo todavía. No la conoce. Oh, qué bonito. ¿Qué coche? Pues no me acuerdo. Creo que era un Z algo. No me recuerdo el nombre. Estaba un poco... Ay, me fue un porrillo, la verdad. ¿Dinero? ¿Cuánto vale? 600.000. Son mucho dinero. Es que eso no lo voy a conseguir yo. Imagínese de basurero. ¿Cuánto voy a tardar? Es que cuando quiera yo ese coche ya no... Se me va a caer la baba, ¿entiendes? Eso no lo tengo ni yo y soy jefa de casino. Le va a costar un poquito llegar a esos... Cifras. A no ser que se meta del todo en la mierda. Ya, pero es que tanto, tanto debería hacerlo. No sé qué hacer. Eso lo dejo a su elección. ¿Quiere dinero rápido? Hágalo. Pero atente a las consecuencias, ¿no? ¿Usted me echaría una mano? ¿En lo ilegal? Sí, claro. En plan, si yo necesitase, yo qué sé, ir a algún sitio, hablar con alguien... Yo le puedo orientar y enseñarle el camino. ¿El camino malo? Pero yo no pienso recorrer con usted el camino. Bueno, pero lo podría bordear. O tampoco. Lo vamos viendo. Lo que pasa que... Dígame, dígame. ¿Tiene usted mi teléfono? Eh... La verdad que sí. Pero no porque me lo dice usted. El Zoblacenja. ¿Tiene estupido número? Eh... Sí, digamos que, bueno, hice que... Me da un poco de vergüenza, pero... Se lo pedí a... A Rafiki. Hice que... Hice que... Qué vergüenza me está dando esto. Hice que se lo pidiese... Y luego se lo pedí yo a él, y así ya lo tenía. Pensaba llamarla, pero me daba vergüenza. Madre mía. Bueno, pues entonces déme el suyo. Vale. Apunte. Dígame. 555... Guión... 9263. Y se lo repito. 555-9263. Sergio Molina. ¿Señale a mil? ¿La tengo puesta? Sí, ya lo tengo. Perfecto. Muy bien. Pues iré preguntando por ahí. Y si sé algo, le escribo. Vale. Que me gusta... No quiero nada tampoco... Demasiado arriesgado, quiero decir... Quiero ver un poco cómo es... Los riesgos que tiene, las ganancias... Y a raíz de ahí, pues poco a poco... Igual sí que me vengo arriba. Ya le digo, yo le recomiendo... Empezar por los porritos, ¿eh? ¿Usted fuma? Yo no. Bueno, fumaba mucho. Ahora ya no. Ya no. Yo la verdad es que el otro día... Mira, yo hacía mucho que no fumaba, ¿eh? No fumaba uno de vez en cuando. ¿Sí? A ver si un día no fumamos un hombre. Es que el otro día... Me han secuestrado ya dos veces, en dos días. Bueno, ya llevo una semana, pero... En dos días me secuestraron dos veces. Una ansiedad, me desmayé y todo. Le parezco... Le parezco... Le parezco... Diga la verdad. Le parezco una mierda de tío, ¿o qué sí? Madre mía. Acostumbrado a su marido, ¿no? Te han echado pa'lante y eso. Mi marido está bien. Es como yo en el fondo, ¿eh? ¿Sí? Pero bueno, entonces eso. Tanta ansiedad, tanta hostia. Pues me fumo un petardo, no os voy a engañar. Me pegó una hostia... No sé ni lo que lleva a eso. Pero bueno, no me siento mal, ¿eh? Del todo. Eso es lo importante. Pero bueno... Yo es que no me quiero meter donde no me llaman. Verde. Pero he visto cosas aquí yo cuando he venido de vez en cuando. No sé si quería hablar de ello. ¿Cosas de qué? Quizá no debería. Era sobre su marido. El otro día, no sé. Les vi aquí, también a gusto. Pero... Me da la impresión de que no le hace caso. No sé. Tía. Tío, ¿cómo viene pasta? ¿Y esto? ¿A qué viene esto, Galia? ¿Para qué vayas tirando? Hasta que no encuentre algo. No sé qué decir, la verdad. Me ha dejado sin palabras. No sé cómo voy a poder llevarlo en este favor. ¿Algún tipo de adicción? Aunque ahora me dan ganas de quitártelo por decir que mi marido no me hace caso. ¿Acaso es mentira? ¿Qué ojo es que te la cagas? Lo es. Vale, vale. Impresiones mías. Desde fuera parece otra cosa. No me quiero meter donde no me llaman, eso sí. A ver... Él trabaja muchísimo. Es un sargento segundo. La verdad es que impone mucho, ¿eh? Y me pone mucho también. Eso no quiero saberlo. No me interesa. Por si acaso, ¿le ha interesado? Hostia, es que está ahí... Está ahí... ¿Y a usted le pone a alguien mucho? Sí, la verdad es que sí. Lo tengo enfrente. ¡Hasta por culo! ¡Hasta por culo! ¡Hasta por culo! ¡Hasta por culo! ¡Madre mía! ¿Ya te has fumado un porrito antes de entrar o qué? Eh, no, no, no. Estoy bien. Nunca he estado mejor, ¿eh? ¿Estás bien? Uy, qué mono. Mira, no sé si son rojas. ¿Te puedo dar un abrazo? Qué mono. Sí, claro, por supuesto. Abrazo, cuidado, ¿eh? Abrazo divertido. Kevin huele, Galia. Sí, ¿no? Anda, ya, ya. Y, por favor, el dinero que le acabo de dar no se lo gasten las páginas. No sé qué haré. Pero, bueno. Eh, a ver si podéis poner aire. Hace calor aquí, ¿eh? Ya está puesto el aire. Ah, vale, vale. ¿Me acompaña? Por supuesto. Uh, qué susto me ha dado. Va, tuto bene, ¿verdad? Tutto bene. Capito. Un italiano me gusta. Sí. Eh, niña, ¿puedo hablar contigo? Eh, dime. ¿Estás conmigo? Sí. Ay, ¿es algo bueno o es algo malo? Buenas. ¿Le parece que me lo has preguntado luego, Galia? Eh, claro. Eh, eh, ¿tú quieres...? Andas mucho más por la calle que yo. Tengo que hablar contigo y consultarte ciertas cosas. Eh, dale, pues, dame un segundo. Qué guapo, esto está bien, ¿no? Me escucha, niña. Luego te veo, ¿vale? Por ahí. Si quieres que... ¿Queres una copilla? Que invito yo, hombre. No, hombre, gracias. Te doy el servicio. Bueno, pero algo sin alcohol, hombre. ¿Queréis una copita? Lianera, ¿quieres algo? No, gracias. Acabo de tomar un nefucho hace dos minutos. Ah, vale, vale. Si no fuera por eso. No, amigo, gracias todavía. Vale, vale, perfecto. Y luego voy a echar... ¿Y queréis que hay algo? Nada, voy a echar un poquito a la máquina a ver si tengo suerte. No mucho, ¿eh? Ah, pues, verde. A ver si tengo suerte. Si quieres tomar tu la mira primero a ver si te da más suerte. No, no, alcohol, poquito, últimamente. Alcohol no quiero, no quiero. Nada, pues, si no tienes ahí un café, agua, infusiones, limonadas, creo que no. Estoy bien ahora mismo, muchas gracias. Bueno, pues, te llega a Galicia, que sin alcohol. No quiero nada, hostia. Ese tío parece un pro, ¿no? A ver, un momento. Me están diciendo por aquí los beats. A ver, y las suscripciones, eso. Poseidón, yo perdí la placa, pero te puedo asegurar que tú vas a perder la vida del barranco que te voy a tirar. ¡No, no! Poseidón, no, Metagaming, no, crack. No, pero si tú y yo vamos a ser los mejores amigos. Eso es lo que pasa que tú todavía no lo sabes. Tú no me caso, seremos amigos. Pero a full, ¿eh? Ya tengo pasta ahora mismo, ¿eh? Vamos a... Mil, 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 mil. No me voy a calentar, ¿eh? Solo mil, chicos. Mil. Mil solo, ¿eh? No, dos mil. El que el tío parecía hasta un pro, ¿eh? El italiano este parecía un pro, que te cagas. Esto pierde mucho sin tu cara de anacardo, por favor, enchufa la webcam, cangrejín. Bonito traje, señor. Gracias. ¿Dónde? ¿La ha comprado por aquí? La verdad es que tiene mucha clase, ¿eh? Me gusta mucho. No, man. Yo lo traje de la... De Sicilia. ¿Lisitará en usted? Altamente. Buena gente, los italianos. Me cae muy bien. Mi nombre es Sergio. Encantado. Ignoro. Ya tienes trabajito. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Ya tienes trabajito, dice. Un tanto. Espérate, espérate. Le voy a mandar un mensaje. Yo soy un puto desastre. Yo tienes trabajito. O sea, es que estoy perdiendo dinero. O sea, es que estoy perdiendo dinero. Hola, camareros. Gracias, gracias. Es aquí, es aquí. Es aquí. Ya, ya, ya. Se bien, ¿eh? Pues, bueno, he perdido. Joder. Mierda. Mierda. Llego ya a 600, ¿eh? 800. 1000. Ya lo he hecho mal, loco. Es una mierda, ¿eh? Hola. Ey, ¿qué tal? León era, ¿no? León. ¿Qué tal todo? Señora, cuando tenga un momento, venga. ¿Yo? He tenido que irme, pero a ver. Ahora seguiré. Sí, usted. Ah, voy, voy. ¿Ocurre algo? A ver si me ha pegado una paliza este tío. Yo esculto tutto, ¿capito? Sí, sí, pero ha pasado algo. Yo me andaría con cura. ¿Ha pasado algo? Yo no he hecho nada, ¿eh? No, es un consejo. Señora Galia es casada. ¿Te entiende? ¿Visto? Es una amiga, simplemente. Yo me andaría con cura. Sí, sí, le entiendo. Gracias por el consejo. Yo soy un cliente bueno, por así decirlo. Gasto mucho las máquinas y me llevo bien. Nada más, ¿eh? Ah, todo bien, ¿eh? Todo bien, ¿eh? ¿Es usted un... Amistad suya? Ah, yo soy el Securitze. Hola. Vale, vale. No, no, no hay problema por eso, ¿eh? Son aquí para proteger Galia. Yo no quiero problemas, la verdad. Ma yo mandaría con cura. ¿El qué, verdad? Yo no quiero problemas, ¿eh? Y menos con su marido, que ya me han dicho cómo se la gasta. Capito. Capito. Va tutto bene, va tutto bene. Y con usted tampoco, ¿eh? No hay problema. No, no hay problema. Continúa con el laburo. Esta tiene más tramas. La tía esta tiene más tramas que te cagas, tú. Qué miedo me ha dado ese tío, ¿no? A ver si se iba a ser amigo del cano o algo. El italiano, qué miedo me ha dado, ¿eh? No sabía ni hablarle, tú. Estaba cagado de verdad, ¿eh? A ver qué pasa esto. Agenda. ¿Dónde está la mir? Ah, yo le he preguntado. ¿Se puede llamar? Necro, pégale un puñetazo y le quitas las gafas de mongolo que lleva. ¿Qué estás haciendo? Hola, Francesca con cura te mandaba. Nada, nada, nada. Niño, ¿estás tonto o qué? No se me ha dado bien hoy. Pero tú tienes que ir pegando puñetazos a la máquina. No hagas eso, anda. No hagas eso porque te van a sacar a... Mira el peces sordote ahí. Y el de la puerta. Te van a dar hostias. Te van a poner el pelo azul. Que has perdido dinero, ¿ah, que sí? Que te creas que te vas a comer el mundo y te has comido una mierda, ¿eh, que sí? ¿Necesitas dinero? ¿Tú cómo lo haces? ¿Para no... Para no querer pegarte un tío? Me pego contra la puta pared, si hace falta. No soy quizá el más apropiado para darte un consejo. Lo que sí que te puedo dar es dinero. Otra cosa no. Está usted... Bien de dinero, ¿no? Por lo que veo. No, que quejo, la verdad. Llevo un poco en la ciudad y me ha tratado bien. No es que me sobre, pero... Me puedo permitir casi cualquier cosa. Sí. Guay, guay. Pues no... No pierdo todo aquí, la verdad. Ten cuidado porque... Tengo que tomar el aire. Tengo que tomar el aire. Tengo que tomar la puta. ¿Dónde me estoy metiendo, loco? ¿Dónde me estoy metiendo, loco? No sé yo lo que estoy haciendo. El italiano es Dios, ¿no? Levantar el aire. No me pasas suscripciones, chicos. Muchas gracias por apoyar el stream. Muchísimas gracias. Digo, que me pega un tiro, ¿sabes? Que me puede... O sea, vamos a ver. Que yo no quiero liarla. Lo que pasa es que me muere el salsito, ¿sabes? Hay que tener cuidado, simplemente. Y Rafita, ¿dónde estará? Le dando un mensaje, a ver si está Rafita. No creo que esté, ¿no? Necesito el consejo de Rafita. Hay que cambiar el nombre, ¿eh? Ya, ya, sí que me fío. ¿Y esto de llamar, cómo funciona? No sé si está Rafita, a ver. No, no está. No está Rafita. El bar viene luego. ¿Me la puede soplar, porfa, la máquina? La verdad que... Lo siento, pero eso a mí no me gusta. No, vale, vale. Estamos quedando tendencia con los jóvenes. Sergio, ¿estás ocupado? ¿Qué ocurre? ¿Me gusta un café? Creo que pago yo. Pues si me puedes echar algún soplío ahí. Claro que sí, coño. Las costumbres que no se pierdan. Vamos a ello. Venga, venga, gracias. Elige esa máquina. No, no, tú, tú, tú. Es cosa tuya. Perdone, señorita. Dime. ¿Me puede elegir una máquina? A ver si tengo suerte. ¿Pero por qué todos me preguntáis esa tontería? No moleste la señorita, hombre. Leon. Venga, elige una, porfa. La que tienes detrás. Gracias. Nada. Ya estoy disponible, ¿eh, Galio? ¿Ah? Pues nada, vente. Mucha suerte, Leon. No, no, espera, espera. Sopla, 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 porfa. Venga, desde aquí, a distancia. Venga, eh. ¡Mierda! ¡Claro, Dios! Ven. Te voy a dar el número de una muy buena amiga que tiene conocimientos de estos temitas. ¿Sí? Genial. Me estás ayudando mucho. Le tienes que poner el mensaje que eres amigo mío. Si no, no se va a hacer de... Somos amigos ya, ¿no? Hombre, me estoy ensuciando un poquito mis manos de mujer casada con un policía. Esto no quedará así. Lo más bueno es que no falles, ¿eh? No, 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 no lo haré. No lo haré, no lo haré. Tengo una cosa antes de nada. Una cosa, una cosa, una cosa. El italiano ese me da mucho miedo, ¿eh? Me ha intimidado antes. Ah, es... Mi segura te ha privado. Pero, ¿tiene trato con su marido o algo? No. Vale, vale. Es que me ha dicho que... Que no me acerca a usted. Tú fíjate. Eso me ha dicho, ¿eh? ¿Pero qué coño? Me ha dicho que... No, no ha dicho eso exactamente, pero... Como que tenga cuidado, en plan... ¿Sabes? Que me aleje. Por su marido y eso. ¿Y este señor cómo sabe que estoy casada? Si lo acabo de contratar. Eso ya no lo sé. Hostia, la tiene vigilada, ¿eh? Madre mía. Sabe cosas de usted, ¿eh? ¿Se ha dado cuenta? Cuidado. Sí, sí. Qué miedo. A ver si me voy a tener que poner yo... Tonta también. Dios mío, ¿qué es eso? Cuidado. Un palito de cobrar. ¿Tiene pistola también? Se lo recomiendo. No, pistola. Yo tengo esto. Mire qué grande. ¡Ah, pfff! Ah, yo también tengo uno de esos. No me da usted envidia. ¿Le doy el número de mi amiga o no? Sí, por supuesto. Cuando quiera. Apunte. ¿Cuál es el nombre? Y se llama Melanie. Melanie. Pero no será un trabajo muy... Muy peligroso. Usted, no. Usted hable con ella y... Y ella le informa de... Sus cosillas. Vale. ¿Podrá llevar algún amistazo o algo? Está bien y si no, pues no. Vale. Eso ya tiene que hablarlo con ella. Vale, 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 vale. Vale, tranquila, ¿eh? Se ha puesto muy borde, ¿eh? De repente. Yo estoy tranquila. ¿Qué no? Si soy adorable. Vale, pues... Le voy a mandar un mensaje ya mismo. Que me corre prisa, la verdad. Todo este tema. Pasa adelante. Perfecto. ¿Dónde está esto? Es fiesta, ¿no? Es fiesta, ¿no? Y no habrás gastado el dinero que te he dado, ¿no? Sergio. Hostia, cuida. Voy a hacer aquí reacciones. Es que no sé cómo va esto. Darle un par de besos, ¿sabes? Eh... Bueno. He gastado mil solo, pero de mi dinero, no del suyo, ¿eh? De lo suyo lo sigo teniendo. Eh... Ah, bueno. ¿Dónde está? ¿Qué coño es la mierda esta? Reacciones, actividades, interacciones, ¿no? Interacciones, saludos, chocadas, besos. Ahí está. Oh, prohibido violación, por seguro. Vale, pues voy a ir a ello. ¿Le puedo dar dos besos? ¿Para qué? ¿Perdón? Un beso, loco. ¿Qué pa' qué? De despedida, ¿no? De amigo. ¿Ya se va? Eh... Bueno. ¿Pero ya se va? Me puedo quedar aquí si quiere. No sé. ¿Le ha contestado? No, no, no. Todavía no le mando el mensaje. Me parecía feo hacerlo aquí delante suya. ¿Cuándo se vaya? Sí, claro. ¿Cuándo se vaya? ¿Se despidó usted de mí? No, antes, ¿no? Sí, sí, sí. Yo me voy cuando quiera. Yo estoy a gusto aquí, ¿eh? A gusto, ¿no? Sí, ya veo que le está cogiendo gusto. ¿Nos sentamos en el sitio y nos tomamos una copita o qué? En plan... Me pone muy nerviosa usted, Sergio. Yo me siento aquí. No, por culo, Sergio. Sí, tienes que ser echado para adelante, loco. De lo que hay. No, por culo. Dejate, hostias. A ver, ¿dónde está esto? Sentarse en el puto sitio, let's go. A ver si se queda esto bien. ¿Dónde estoy? ¿Me puedo echar un cigarrito? ¿Pero qué? Sí, sí, está guay aquí. Voy a hacer como que no estoy viendo nada. No puedo más, loco. Se está yendo ya de las manos. ¿Qué postura es esa? Pues una que se está a gusto. Oye, aquí. No me jodas, estoy a gusto. Se está bien aquí, la verdad. Qué cómodo, macho. Hostia, es Rafa, es Rafita. Hostia, es Rafita. Me alegro de que esté cómodo. Siéntese aquí, hombre. Aquí te puedes desestresar. Tome si algo, hombre. ¿Se puede fumar aquí dentro? Se puede, se puede. Pero espera un momento. Sí, por supuesto. A ver, Rafita, hijo. Rafita, que se viene también, Rafita. A ver, agenda. A ver, Rafita, loco. Se me está yendo de las manos, ¿no? Chicos, más uno si se me está yendo de la puta pinza. Voy a acabar con un palazo en las costillas. Básicamente. Ahora digo, yo fui tercero del mundo, ¿eh? Estoy aquí como, Dios, se vaya pro el Sergio, ¿eh? Parecía tonto, ¿eh? Voy para allá, viene Rafita, tú. Se emprende esto, tú. Hombre, susurro. Pero si la tía está en la puta puerta, pues habrá qué, ¿sabes? ¿Te imaginas que ahora entra Kano o lo que sea? Tú me voy, ¿eh? ¿Te imaginas que entra el marido ahora? Hostia, tú me veo un tiro en las pelotas, loco. ¿Te imaginas que entrase? No, no. No jodas. Me da algo, ¿eh? Está tardando mucho, ¿eh? Me estoy poniendo nervioso. Me estoy poniendo nervioso, loco. A ver, ¿qué pasa por aquí? No, como voy a salir, chicos. Eso está muy feo, ¿eh? No, simplemente yo estoy esperando aquí demasiado. Se va a prender esta mierda, tío. Tengo un buen presentimiento. No sé por qué. Hostia, pues yo sí que podría hacer de... ¿Sabes lo que estaría guapo? Que fuese yo también un... De estos de seguridad. Pero eso es un trabajo con whitelist, creo. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Ocurre algo? ¿Qué pasa? Sí, viene a mi marido, escondámonos. Capaz. Me ha dado un hueco al corazón, ¿eh? No me ha hecho mucha gracia eso. Esas tonterías a mí no me las haga, ¿eh? Sí, claro, qué graciosa. Qué graciosa. Claro, yo estoy cagado. Yo me voy a ir. Yo creo que mejor irme. Con lo que me ha dicho... Estaba yo ya nervioso. Ha tardado demasiado. Sí, sí, sonría, sonría, pero... Es una pequeñita broma, hombre. Se la hago a todos y a todas. ¿Ha oído eso? ¿Lo ha oído? ¿Lo oye o no? ¿Lo qué? De su marido viniendo. Era broma. Pues que venga. No, no lo diga eso. No diga eso. Quería quitarle hierro al asunto. No diga eso. Y me decía, no puedo entrar aquí sin una orden de registro. Me lo estoy pasando muy bien, la verdad, ¿eh? Echadme menos estas cosillas, hombre. Bueno, hombre, me alegro. Y espero que le guste la copita de champán. Voy a echar un tralito, hombre. Dele, dele. ¿Le dejo un sorbito para usted? Ah, yo... Ya me he tomado una. No me he podido resistir. Su amigo, Pili Rosa, le está esperando, ¿eh? Está delicioso. No es mi amigo. No sé ni quién coño es ese tío. ¿En serio? ¿Qué pasa que era su amigo? Uf, qué rica estaba, ¿eh? Fresquita, como a mí me gusta. Ay, señor. Me gustaría pasar aquí un ratito más contigo, pero creo que me voy a tener que ir, ¿eh? Nada, no se preocupe. Eh, escríbale a mi amiga, ¿de acuerdo? Aproveche que anda ahora por la ciudad. Vale, eh, ¿hablaremos otro día? Claro. Vale. Muchas gracias, ¿eh? Con tu gusto, ¿eh? La peña se está... Hay poca gente aquí. Yo le he dado un besante a mi gana. Un momento. ¿Qué tiene ahí? ¿Cómo era esto? ¿Dónde? Interacciones todas. Ah. Nos vemos en otro momento. Ah. ¿Dónde tira? Tira, tira. ¡Coño, Rafita! Ahí está. El hombre. El jefe. ¿Qué tal, Rafita? Te echaba de menos, hombre. ¿Qué tal, Sergio? ¿Qué tal, qué tal? ¿Qué haces? Bien, bien, bien. Tenemos que hablar de varias cosillas. ¿Damos una vuelta o algo o qué? Venga, vamos a dar una vuelta. ¿Tú qué tal todo? Pues, mira, viniendo para acá me acabo de dar un hoste con el coche que flipas por estar despistadillo. Pero bueno. ¿En serio? Sí, sí, pero ahora no ha sido nada. Ha sufrido más el otro que yo. Oye, ¿y tú sabes qué coño es esto de la puta alerta azul? Porque lo vi el otro día, pero no sé qué cojones es. Pues... No sé. Por lo que tengo entendido, ahora mismo la policía te puede parar sin ningún motivo, registrarte y cualquier cosa. Hay que tener cuidado, ¿eh? ¡Hostia! Se lió una gorda el otro día, por lo visto. No sé de qué trata, ¿eh? Pero bueno. ¡Hostia! Pues habrá que enterarse. Tengo que comentarte una cosa, Rafita, pero instantáneo, ¿eh? Vamos a salir de aquí. Pero, pero... Es grave. Es algo importante. Importante puede serlo. Varias cosas. Vamos al coche que estaremos... Venga, venga. Mejor en el coche. Hostia, que el dinero... Oye, Rafita. En un momento, voy a guardar el dinero, dame un momento. Vale, te espero en el coche. Vale, vale. Voy a meter 5200, por ejemplo. Ah, 12k. Venga. Ya queda menos para los 600. Queda menos para los 600. Que hay muy poca gente aquí, ¿no? Ah, hay muy poca peña aquí. Hostia, seria mierda. Bueno, lo que hay. Creo que hay 10 personas en el server o algo de eso. Vale, ¿dónde está el coche de este? Ya estoy aquí, Rafita. Venga, hago de una vuelta y me vas contando. A ver. A ver, ¿por dónde empiezo? ¿Qué quieres que te cuente? ¿Lo ilegal o lo atrevido? Tú eliges. Lo que tú quieras. Por donde más rabia te dé. A ver. Creo que voy a tener un trabajito. Pero... ¿De qué va el trabajito? A ver. No lo sé todavía, pero creo que no va a ser muy legal, Rafita. Pero, escúchame. ¿Va a dar bastante beneficio o no? No lo sé todavía. Hasta que no lo pruebe y tenga más información. Tengo que me dar un mensaje ahora. Te ha dicho la persona cómo se llama o algo. A ver si la conozco o algo. ¿El qué? Si te ha dicho cómo se llama la persona. A ver si la conozco o algo y te puedo decir. Ah, bueno. Creo que no, pero... Pues acaso. Se llama Melanie. Ni puta idea. La verdad es que no me suena de nada. La policía. Sí, le mandaré un mensaje ahora. Un poco más. ¿Tú todo bien o qué? Yo sí. Por ahora todo bien, la verdad. Estoy ahorrando para una motillo. Ya me queda muy poco. Tengo ahora mismo unos 25 kilitos en el banco. ¿En serio? Está muy bien, eh. Sí, sí. No está mal. Tengo para comprarme este coche otra vez. Pero no. Quiero una motillo. Ya, 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 ya. Y, bueno, ¿qué más tienes que contarme? A ver. Por cierto, tengo que hablarte de negocio yo también. Sí. Porque también estaba moviendo por ahí. Sí, sí, sí. Muy bien. Mira, estuve hablando con mi jefe de los taxis el otro día. Y me dijo que podía estar interesado. Que lo suyo es que cuando estuviésemos todos aquí en la ciudad, pues que hablásemos con él. Eso sí te interesaba lo de los taxis. Y también hablé con la susodicha esta, la tal Kimara, de la empresa esta de Life in Valley, de esa mierda. Ajá. Y me dijo que te diese su número y que ella ya te comentaría. Uh, eso suena muy interesante, ¿verdad? Sí, la verdad es que sí. Me dijo que, a ver, que por ahora estaba la cosa llena, pero que a lo mejor le interesaba. Porque no estaba muy contenta con el informático que tenían ahora y demás. Bien, Rafita, grande, ¿eh? Eh, has visto. Yo también soy un sabio, hostia. Genial. La verdad es que no sé ni dónde cojones estoy yendo. Bueno, da una vuelta por ahí. Tira donde quieras, ¿sabes? Voy rápidamente a mandar el mensaje antes de que se vaya de la ciudad o algo. Sí, sí. Y seguimos, eh, donde tú quieras, hasta un momento. Vale, vale. Eh, vamos a ver. Teléfono, agenda. Yo también. Tío. Tío. A ver la Melanie está Vale Rafita Pues muy bien Por lo demás nada He conocido a un A un chavalito ludópata Que madre mía tú Un tal lío Sí otro De los nuestros Peor Bueno Pero tiene Dieciocho anitos tiene Hostia jovencito todavía Le podemos incaucar Ahí Le podemos incaucar En nuestro Bueno en nuestros rituales Ya sabes tú Y bueno ¿Te ha pasado algo más En estos días Que he estado de vacaciones O algo? Bueno Alguna cosilla por ahí La verdad Lo de secuestro ya lo viste La verdad es que un poco más He estado He estado un poco ¿Cómo decirlo? A mi aire Tranquilito ¿Sabes? Con el trabajo Y eso Y no ha habido mucha historia Por cierto ¿Qué tal tienes tú con el sargento Cano? Creo que es ¿Le conoces? No Le conozco un poco de pasada Pero no sé No sé mucho de él La verdad La verdad es que debería ponerme un poco a investigar sobre él Hostia mira unas lanchas ¿Cómo que a investigar? Rafa ¿Qué bien eso? ¿De investigar? ¿Cómo que a investigar? No A investigar me refiero a ver qué tipo de persona es Si es legal o no Si, si, si No es que todo el mundo me dice Ten cuidado con él Ten cuidado Es un cabrón Y claro Yo le vi el otro día Parecía buena gente Cuidado Rafa No sé yo ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Un animalito hombre Yo no he visto nada Espera Sergio Coge un momento del coche Que tengo que contestar un email Porfa No hay problema No hay problema Un segundito Ahora vengo Si, si No te preocupes Voy a tomar aquí el aire mientras Ya como muera este sitio ¿No? Hay ciertos sitios que son la hostia macho Este es lo pollo Igual no hacemos cambios de servidor Voy avisando Porque Aquí no hay ni Dios Que habrá que salir Pero bueno Voy a esperar a A ver qué pasa con la tía esta Y vamos viendo Debería cambiarme de Comprarme otra ropa también Claro es que para cambiarte la ropa Si tienes una casa Puedes cambiarte cuando quiera ¿Verdad? Pero si no Tienes que ir a la tienda Gracias a todos ¿Qué es eso de llamar? Un momento Grafita Quiero volver a ver una cosa Hay una cosa que Hay una cosa que no me termina Que no sé lo que Vamos a ver No sé si esto es nuevo ¿Se puede llamar por teléfono ahora ya? Para mí ir a llamar Míralo A ver A ver ¿Me oyes Rafita? No, no funciona O sea, vale Pero no, no No funciona Rafita, ¿me oyes? Hola, hola, hola ¿Me escuchas Tommy? Sí, sí Es que estaba mirando a ver si Si me funcionaba el móvil ¿Sabes? Ah, qué guapo Ha metido esto en el server Esto no lo sabía yo Esto lo acaban de meter en el server Hace nada, ¿eh? Sí, es que estaba mirando Que me funcionaba mal el móvil Pero parece que va bien, ¿eh? Genial, genial Muy bien Voy para allá Qué triunfada Hostia, ven abajo Hostia, se han triunfado Con esta mierda, loco No sé Esto no lo tenía el server Lo acaban de meter Vamos Lo han metido ayer O antes de ayer Ya estoy, Rafita Es lo que le hacía falta Vale 12.000 de pasta Bien A ver, lo que pasa es que aquí no hay nadie En este server no hay nadie Vamos a tener que ir a otro Ten cuidado, Rafita Hijo Voy a ver cuánta gente hay A ver, vamos a esperar a que la chica esta nos hable Y nos cambiamos de server, chicos Que no hay nada aquí Que no hay nada Ni nadie Santa Sempai Gracias por esa suscripción Gracias a todos, chicos No pongo la cámara porque es más inmersiva Sí, creo que mucho mejor ¿Ocurre algo, Rafita? ¿Me oye, Rafita? A ver si se ha bogeado esto, tú Sergio, ¿me escuchas? Sí, ahora sí, Rafita Vale, vale, vale Que escucha Que voy al confesionario un momento A mirar la botillo A ver cuánto era Por supuesto Sí, a ver Que te apetece que hagamos O algo ¿Has llamado al contacto ese? Sí, ha dicho que ahora Estaba en una reunión Que me hablaría en un rato Vale, pues esperaremos entonces Lo que supongo que a ti Esas cosas no te van a interesar ¿No, Rafita? No, yo te puedo llevar y demás Pero prefiero no escucharlo, la verdad Vale, o sea Si voy a Yo me quedo fuera y ya está Ah, entiendo, entiendo Vale, vale, vale Rafita, el chavalito este Me ha escrito Que se ha quedado sin dinero Que necesita pasta ¿Qué hacemos con este chaval? ¿Qué chavalito? El de las tragaperras El de las tragaperras ¿Quieres conocerle? ¿Y le pones un poquito a tono Para que se vea cómo va esto? Venga, vale Vamos a enseñarle un poquito Cómo va la historia, hostia Un segundito Venga, voy a decirle ¿Dónde podríamos quedar con él? Está en el casino Podemos ir al casino Que se acerque Donde los coches, coño ¿Al casino? Venga Te digo que ahora vamos para allá Venga, pues voy a poner el GPS Pues que Nos puede venir hasta bien este chaval De momento dado Ese típico tontito, ¿sabes? Que bueno A ver, no es que puedas hacer con él Lo que quieras Pero tiene 18 años Ya me entiendes Escúchame Para los negocios Que tengas ilegales Si eso Le puedes utilizar un poco De carnal a veces ¿Quién sabe de ello? No meterle en un problema Pero a lo mejor Que sea en la La cara visible, ¿no? Seguro es un chaval Que tiene mucha cara De empezar en En esta ciudad De dar mucha pasta Y se meterá en cualquier cosa Que mejor que con nosotros Entonces O contigo en este caso Ahora le vas a ver al chavalito No tiene muchas luces Pues eso es lo que parece Bueno Ahora Ahora lo veremos A ver Ahora te diré yo A ver Le voy a hacer la típica De Yo te presto X dinero Y tú me lo tienes que devolver Si lo acepta Es que es un poco tonto Si no lo acepta Es que es un poco listo Entonces Rafita Yo lo he dejado 500 Y me ha devuelto Con intereses y todo Eso ya suena Bastante interesante A ver Vamos a ver Que nos comente ¿Sabes? Nos llevamos por aquí A dar una vuelta en el coche Y hablamos con él A ver que Que es lo que necesita Pues lo llevamos Como no tenga Un coche de cuatro plazas Como no le monten El maletero Ya me dirás Tengo mi coche ahí Rafita Como el perrillo Ah vale vale Pues ya está Vamos va a ver Tres mesecitos ya padre Tú todo legal Que esto es un canal cristiano Está ahí Está ahí Ahí delante Vamos a recogerlo Hostia Espera Que se se ha vuelto agresivo O sea Yo no quiero historias aquí Menos en el casino Que vengo cada dos por tres Te lo digo No, no, no Yo no quiero problemas Que si no luego No me dejan entrar Hostia Vente Rafita Joder Se ha quedado tonto ¿Esto es tonto o qué? Échate un poco para atrás Que a lo mejor La llave se ha desconfigurado Hostia Ahora, ahora Has quedado con él En algún sitio o algo Está aquí atrás Está en algún sitio Donde tirarse por un barranco O algo Venga Súbete Anda Vamos a una vuelta ¿Quién es? ¿Quién va a ser? Soy Sergio Eh A ver No le conozco de nada Pero vale Que no me conoce Pero si te he dejado dinero No entiendo Vamos a ver Y ahora me vas a conocer a mí Me llamo Rafael Cantero El mejor taxista de la ciudad Un placer Leon Pero si ya te conozco Rafa, loco Hasta luego, Leon Pues yo Es que tengo mala memoria Tío La edad ya me acepta Vamos a ver Me has llevado Me has llevado Me has llevado Me has llevado en algún viaje Eres buen taxista No entiendo yo Como dices que no me conoces Buen cliente, hostia Que sí, que sí Que soy amigo del Rafa A ver, vamos a ver Cuéntanos ¿Qué es lo que ocurre? Que me has dicho Que estás fatal Que no sé qué ¿Qué cojones pasa? No puedo ya con mi vida Tío Tengo un problema Y ya está Bueno, pues ¿qué problema es? Pero, ¿qué tipo de problema? Hostia Todos tenemos problemas Depende del tipo Hostia Yo, por ejemplo Por las noches No puedo dormir Si no me tomo Una copita de bosca Tío Y eso es un problema Pero no es tan grave A ver ¿Cuál es el tuyo Para estar tan triste? Tío Tío, que poco dinero Que he conseguido En la mierda Que llevo en la ciudad Lo he gastado todo ahí A ver Esto es como todo Esto es la suerte Escúchame ¿De qué trabajas ahora mismo? De nada Estoy en el paro Eso se va a acabar Vamos para el ayuntamiento Eso es lo primero Venga Vamos para el ayuntamiento A ver que se cuece A ti ¿Qué te gustaría ser En esta ciudad? ¿Chico? Yo quiero ser rico Solo con eso me vale Hombre Yo también No se ha jodido Pero todo lo se puede Ya, hay que ser realista No sé Sergio, hijo Ya te has pasado el semáforo Ya pásatelo Vale, pero la pregunta Adecuada es ¿A ti de qué te gustaría trabajar? A ver He trabajado de basurero Y la verdad que es una mierda Aunque mejor dicho Hombre, muy claro Me han sido desempleado Porque he dimitido Paso Paso de eso Bueno, pero Tendremos que buscar Algún trabajo Que se te da bien ¿Chico? No sé Toma algún ejemplo Y te digo Estoy ahora regular Vamos a ver A ti se te da bien El cotilleo La salsa rosa Toda esa mierda ¿Entiendes a lo que me refiero? Ir con tu camarita Por ahí grabando A ver Nunca lo he hecho Pero no aspiro a eso La verdad Vale ¿Ves? Ahí ya descartamos uno Pregunta importante Esto es lo que necesita Esto es lo que necesita Nuestro coleguita Esto es lo que tú necesitas Leon Para dejarte de hostias Y desestresarte un poquito No soy yo, eh Le llevamos para allá luego No, no quiere No quiere Venga, va Esta no va a querer Ojo Hola, ¿qué tal? Dale un hombre Dame el favor Soy león ¿Cuánto señorita? ¿Quién eres? Escucha, soy un león, eh ¿Te vienes conmigo? Soy un león Subete, anda Subete Habrá que irse Para el logo Para este Luego te llamamos al puti Que ahí sí que te van a hacer caso A ver gente Entonces Aquí Queremos ganar dinero Eso está más que claro Entonces La cuestión está La cuestión está Ya sí, pero Hombre, claro Eso lo tengo más que caro Pero siempre un trabajillo extra Nunca viene mal Joder Pero no me estoy refiriendo a eso ¿Tú qué quieres? ¿Dinero rápido O dinero normal? A ver, supongo que el rápido Implica Algo ilegal, ¿no? Que no sé si estáis dispuestos Depende Depende Si no te pillan No es ilegal, ¿no? El otro Rafa Vaya, listo ¿Tú qué opinas, Sergio? Hombre Si no te pillan No es ilegal Eso está claro Estoy con Rafita, eh Vale, vale, vale Ya veo por donde vais Rápido, rápido A ver, mira Yo Cuando llegué aquí Tenía una idea de negocio Escuchadme Yo tenía una idea de negocio Lo que pasa es que Llevarlo a cabo uno solo Es algo complicado En esta puta ciudad Lo que se mueven Son los putos secretos Todo el mundo Tiene secretos Entonces Por ejemplo Un tipo de empresa legal Era Lo Lo referente a Lo detectivo privado Es decir Algo de investigación Pero eso no es dinero rápido Así que de dinero rápido Tendríamos que hablar Entre Sergio y yo Y ver si Si es posible Dar trabajo A más personas ¿Entiendes? Entiendo A ver, yo también creo que Es demasiado joven Rafita va a meterle unos fregados Que no sé Tú fíjate el tío Diciendo que se quería tirar No sé Escuchame Escuchame Sergio Si yo te entiendo Pero no queremos Meterle un fregados Queremos enseñarle De qué cojones va La puta vida En esta ciudad No esperes Nada a cambio De nadie Eso para empezar Y lo segundo más importante Tampoco te fíes de nadie Menos de nosotros dos Que somos tíos legales Venga Vamos a buscar un trabajillo Pues tíos legales Pero me ofrecéis dinero rápido No entiendo nada Vamos a ver Te lo he dicho antes Si nadie te pilla Todo es legal Menos matar Eso no Vale, ok, gracias A ver, lo primero es coger un trabajo Aunque sea para Sabes, para guardar las apariencias Tú no puedes decir No, no puedes aparecer Con un coche de la hostia Y decir No, es que yo no tengo trabajo ¿Entiendes? Tienes que coger un punto de trabajo Y ya está Que no te gusta el basurero Cógete otra cosa, coño Eso huele Y sí, la verdad que estoy muy perdido Y a ver, yo qué sé Yo, cada uno Los jóvenes Hacer lo que os dé la gana Pero ir con esas pintas, macho Con el pelo ese De ese color y eso Yo no sé si te va a ayudar mucho Parece que tienes un casco El cante le das Parece que tiene un puto casco Rafa, fíjate A ver Mira, ya parece Es la moda del Men's Health Pero que Parece un casco ¿Cuántos años tienes, Sergio? ¿Yo? 28 Casi recién cumplidos Y tú tienes 18 Que te saco 10 años ¿Entiendes? Es que yo veo Si lo que veo Es un niño con un casco Yo de mentalidad Puedo apuñalar a cualquiera No, no os preocupéis ¿Pero qué dices apuñalada? Pero vamos a ver Desgraciado Vamos a ver Vamos a ver Tienes que aprender las cosas Pero ya por las claras Me estás empezando a calentar ¿Leon? Sergio Sergio, Sergio ¿Pero cómo vas a apuñalar a alguien? Rafita Apuñalar a gente Sí, sí Le he escuchado Leon Vete a buscar un trabajo que te guste Y ahora hablamos Vente, Sergio Era un ejemplo Era un ejemplo Pero qué ejemplo Vamos a ver Aquí no se apuñala a nadie Mira Mira, mira, mira esto Mira esto ¿Entiendes? No, no, no ¿Entiendes? Eso sí que es apuñalar Venga, anda Desgraciado Coge un trabajo No se apuñala, eh Vete, Sergio Un momento Pero Mira Las campanadas Es la hora Sí La hora de llevarte al puti Así que espabila Escúchame Tenemos que Que espabilarle Pero ya Yo diría De darle un sustillo Estoy de acuerdo Silencio Minero A ver si encuentro Minero Eso está bien Por lo menos así Vas a ejercitar el músculo Un momento, un momento Luego las pajillas Te van a salir Doblas Vale Dos minutos, eh Bueno, menos Tengo una llamada importante Sin problema Estaba ocupada, ¿no? Bueno, chicos Vale, vale Esto es importante ¿De qué trabajabas? Rafita Yo, mira Yo era como vosotros, tío Yo fui Empecé como todos De basurero Y luego entré de taxista Pero yo De basurero Conseguí el vehículo Mi primer vehículo Y ahora, mira Voy camino del segundo Me compré El ¿Cómo se llama? El Sabre GT O algo así Yo que sé Uno muy bonito Muy barato La verdad Entonces, bueno Lo importante ahora Es buscar un trabajo Donde se consiga Dinero Bien Rapidillo O no Eso no importa Depende de la persona Estoy de acuerdo Yo tengo ahí Un dinero guardado En el banco Para el vehículo Pero es que ya Todo lo que tenía Para mis vicios Ya había gastado Y estoy Es que los vicios Son muy malos, chicos Los vicios Son muy malos Eh, a ver Cuéntame, Sergio ¿Qué pasa? Nada Que Habrá que hacer algo, ¿no? Eh, sí Vamos a espabilarlo un poco Primero vamos a cambiarte Un poco de look, hijo Que vas un poco Ahora mismo Que te ve la policía Y no se lo piensas dos veces Y te para Así no podemos ir Vamos a cambiar el look No, porque Claro No porque vayas a llevar Nada ilegal ni nada Sino que, tío Con estas pintas Pues, si es que cualquiera Rafa tiene bastante estilo Por eso, eh Lo segundo que tenemos que hacer Es dar un arma Sí Vamos a ir a buscar algo Venga, vamos Vale, perfecto Gracias Y es que además ayer Ayer sí que me deprimí ya del todo ¿Tienes ganas de conducir? Porque Sí, sí, sí Lo tengo, lo tengo Vale, pues mira Vas a hacernos una cosa Nos vas a demostrar Cómo conduces Como te pongan alguna multa O te pare la policía Vas a responder ante nosotros No, no, no Vais a flipar Vale, demuéstrame lo que sabes, chico ¿Me dejas tu coche? Hombre, claro Claro, todo depende de Sergio Sí, sí, por supuesto A ver, tranquilo ¿Te importa si pongo Un poco de música? Mientras la pongas bajita Por favor Perfecto todo Vamos allá ¿Qué es esta música? ¿Qué es esto? Me gusta, me gusta ¿A dónde os llevo? Pues vamos a la puta tienda Vamos a una Claro, a la puta tienda de ropa Vale Mira, aquí había una Perfecto Bueno, primero es Mal me queda el pelo A ver, hijo No quiero ser Obsceno Pero escúchame Pareces una puta Pantera rosa De este bebollo Vale Agradezco la sinceridad Buenas noches Te tenemos que ir casi a la peluquería esa Conozco yo una Que a estas horas trabajan Pero bueno Que... Pues sí Deberíamos acercarnos también Da igual A ver, tú Imagínate Te tienes que coger algo Que te vaya bien Imagínate que no tienes el casco ese rosa ¿Entiendes? Me estuve mirando Y nosotros estábamos diciendo Rafita sé que va a poner el punto y final A la ropa Yo te puedo decir bien tal Pero Rafita sé que te va a decir sí o no Yo soy el penal en Benedito Vale, vale Ok A ver ¿Tienes dinero encima? Empezamos por... Sí, sí Tengo un poco Vale, vale Empezamos por el calzado A ver ¿Estás que tal Rafita? Bueno, no cantan mucho Pero las veo juveniles Lo cual te pega bastante Pero tampoco debes dar el cante De que eres un inmaduro Porque entonces Por cojones te van a parar No, no, no lo soy No lo soy, no lo soy No, no, yo no digo que lo sea Yo digo que lo parecerás Vale, vale Bueno, me vestiré como... Yo de momento estoy bien A ver, tú vístete como tú creas Y luego ya te... Tengo una idea, Rafita Dime Me ha venido una... ¿Nos lo llevamos a cazar? Hostia Pues no es mala idea, ¿eh? Escucha Luego así vendemos un poquito de carne Yo lo que voy a hacer es comprarme un chándal ahora también ¿Sabes? Porque no voy a ir con esto Pero bueno, primero que se cambie él Y vamos y le llevamos a cazar Y me compro un chándal Venga, va Dale, niño A ver Venga, me gustan estas zapatillas Déjate de capuchas, ¿eh? Eso no No, 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 no me mola eso Ahí sí que me paran A ver, esa... Creo que está mal, ¿no? Puede dar el pego Pero no te veo yo con este estilo, la verdad Lo que tienes que bajar es un poquito de peso, ¿eh, Crack? ¿Vale? Sí, baja un poquito más O sea, pasa un poquito más antes ¿Estoy gordo o qué? Un poco Un poquito más Vale, mira Escúchame, la chaqueta esa morada Esta te queda juvenil, ¿vale? La negra esta Y te queda con estilo, ¿vale? Va a parecer que tienes pasta Que eres un tío con estilo Y que eres además juvenil No vas a parecer un viejo como yo, por ejemplo Eso sí, el color Bueno, bueno, yo te digo Sigue pasando, si no Vale Si no, volvemos ahora No, no A ver, esa chaquetilla... Bueno, ahí va, ahí va Esa que pareció de Navidad Me recuerda cuando me iba a ver a mi abuela Hostia, pero... Va a parecer tu abuela, como tú dices Hostia Quizá sería un poco incómodo eso ¡Oh! Espera, espera Estas son las chaquetillas Esto Estas chaquetillas te dan mucha clase Esto me gusta, ¿eh? Es como la que tiene Rafita Muy similar Esta, esta, esta me gusta Mira, esta, esta muy bonita Esta si te la pones con una camisa así de guapa Triunfas Así con el cuello abierto Para luego parar a la gente de la calle Y que me hagan caso ¿Qué tendrá que ver eso? Vale ¿Tú crees que el color morado interesará? A ver, si te vas a poner chaqueta oscura La camisa tiene que ser Lo más blanca posible, ¿vale? Lo más... No sé cómo decirlo Luminosa o llamativa Como tú digas ¿Ves? Así está El color se la pambiamos Lío Estoy sacando el problema Bien, bien, bien Parece otra persona, ¿eh? Sí, sí Cómo cambia, ¿eh? Joder Así da más impresión Vale Vale, machacará Los pantalones esos A ver, te puedes poner gafas Vas a ir un poco de fucker como yo Eso depende más de ti Y de si le pega tu carita Mira, esas están chulas Mira, esas están chulas No me pegan Venga, vale El puto rato Los guantes A ti no te los recomiendo Pues los guantes Dan un poco como toque de misterio ¿Vale? Entonces para alguien tan joven No le pega Sin embargo, para nosotros Que somos un poco más mayores Pues... Eso te quedaba bien, ¿eh? Los de atrás Esos morados Vas entero morados Eso, bueno, eso No están mal No están del todo mal Lo único que veo, Sergio De estos pantalones Es que son un poco sueltos No son apretados Entonces va a parecer Que va como un poco de chandal Ya, eso es verdad Mira, si coges eso Si los intentas a ver Si hay de morado O de... O de un color oscurito Estaría bien Estos No queda mal, la verdad No están mal, ¿eh? A mí no me desagrada Yo te digo Si la clave La clave va a ser quitarle el casco En cuanto se le quite el casco Ahí se viene Pero teñirme o quitarme el peinado Hombre... Teñirte El peinado ahora veremos A ver Mira, unos bocasines La verdad es que quedan Algo interesantes A mí me gustaban unos Mira, espera Estos Espera, espera Si los pones en gris A lo mejor incluso te pega bien Porque haces combinación de Morado Un poco así de grisáceo Morado Y otra vez un poco de grisáceo Somos la verdad Estos Es un desastre A ver Un gris un poquito más claro, quizá Estos Estos no están mal Dan un poquito al canter No quedan mal Dan un rollito Un placer darte mi play Un rollito más juvenil Pero interesante Muchas gracias por las soluciones chicos Muchas gracias Muchas gracias por entrenarnos Vale ¿Qué me falta? Perfecto No, no, no Déjate de gorra Ni de casco Ni hostias Bien agrellado Así que el casco ya lo llevo, ¿no? Sí Yo creo que así está perfecto Rafita Vamos a la peluquería Mira, yo conozco hoy un tío además Que Bueno, el que me lleva a mí ¿Sabes? Mira el pelito que tengo, ¿sabes? Y el tío lo deja perfecto, ¿eh? Yo creo que ese tío Mira, 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 mira Parece otra persona, tío Mira, 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 mira Sí, sí, sí Cómo cambia la cosa, ¿eh? Muchas gracias, ¿eh? No, pero sí Nah, hombre Sí, todavía, bueno Tienes que aprender muchas cosillas Claro Sí, sí, te falta todavía mucho Lo que a lo mejor es la ropa para la caza ¿Qué ropa te debería llevar tú para la caza, Rafita? Escúchame, que nos vamos de caza Hostia Espera, te voy a mirar a ver qué hay por ahí Eh, ¿te están durmiendo o qué? Levanta de ahí, hombre Que vamos a dar el pelo, coño Yo luego te sientas Vale, vale Tien todo poderoso, ¿eh? Vale, vayamos a... Este coche es tuyo, de Rafa Mío Un cochazo bastante bueno, ¿eh? ¿Cuánto crees que cuesta? ¿Puedo conducir? Sí, por supuesto ¿Esto? ¿20.000? ¿25.000? 50.000 me costó Anda Bueno, ¿tú has visto qué coche es este? Tiene buenos neones Eh, ¿dónde hay dos Rafita? Voy a buscarle Vale, chicos Yo soy una mierda de la puta ciudad Pero para el chaval este Soy como un dios Es mentira ¿Sabes? Pero yo soy dios Aunque sea mentira, ¿sabes? Y se te poniendo como yo ¿Cómo? Mírale, mírale Todo mismo ¿Vamos los tres igual o qué? Es demasiado Claro, los tres igual Iba a decir Vamos los tres igual Sería un poco lamentable, ¿no? No queda bien A que no Para ir de casa Esto Por mucho verde Que lo vea No, no, no ¿Podemos ir igual? Hostia, si parece que estoy gordo Hombre, Rafita, lo estás, cabrón Eh, joder Hijo Eso duele, ¿eh? Me he llegado a la patata Yo me voy a poner un chándal Es que un chándal, a lo mejor De estos llamativos Por si nos perdemos Nos podemos ver Eh, no, no A mí, escucha Esta me gusta, ¿eh? Está para ir a captar Así un poco de Paquerita con el verde Vale Nos tendrás que explicar Como a ver Yo nunca lo he hecho, ¿eh? Oh, perdona, Rafate Empujo sin querer Nada, nada No te preocupes A ver si luego me acuerdo yo Mi ropa, ¿eh? Que mi ropa es Dios, ¿eh? Tener mucha clase O sea, que morinas Hostia, esta chándal Podría ser bastante cómoda La verdad Yo voy a pillar un chándal también ¿Y un gorro? Estás perfecto, Rafat Un segundito Falta la chaqueta Venga, venga Dale ahí Palais Invader Ahí, ahí Muy bien Dale ahí Muy bien Un poquito de morritos, porfa Ahí, ahí Perfecto Ole Hostia Ya está Lo has cuadrado Lo has cuadrado, ¿eh? Me cago en la puta De puta madre Así me quedo Va, bro Ole Vámonos Venga, yo lo hago rápido Sí, sí No, lo voy a hacer rápido Venga, te espero Que no se me olvide Sí, la verdad es que sí También deberías cambiar Tenemos que ser un poco tontos Si no, tienes pasta Y me da y te dejo ahora Sí, creo que me da A ver Vale La idea ya la tenemos Para la siguiente vez Hay que coger Hay que coger un chándalo A lo largo Hostia, me gusta Hay que llegar a la zona especial Grande Algo cómodo, ¿no? Joder Te estás viendo arriba, ¿no, Rafa? Hombre, a ver Hay que motivarse Y si no Mira, mira Esto es el típico Baile de discoteca Cuando vas ya A las 3 de la mañana Un poco puesto Joder, ¿cuál? No encuentro uno bueno, macho Y este es el del cubata en la mano Este mueve la cabeza Y el cubata en la mano Mientras ¿Qué tal es esta chaquetilla? Caliente Me gusta, me gusta Esa es bastante buena Sergio Has encontrado una chula Yeah, nena Es una camiseta normal Lo tengo Yeah Yo no sé si puedo llevar una mochila Sin que ¿Vamos a llevar mochila o no? Por si acaso, ¿no? Hostia, sí Llévate una mochila Por si acaso, tú Que habrá que ir a por linterna Porque como nos pille de noche Nos podemos cagar en todo Hostia ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Se te ha caído algo Se te ha caído ahí una mochila Se os ha caído Ahora vendrá la despidita a recoger No, hombre, no, hombre Hostia ¿Me acojo yo ahora? Esto me lo voy a guardar para Galia Hoy va Es polifacético eres, Rafa Me ha aparecido de repente Las manos, la verdad Parece que voy a robar un banco Si voy así, ¿no? Pues no te voy a llegar A ver si es un poquillo Sombreros Te falta la máscara y ya va Vamos, perfecto Pues sin mochila Genial, ¿no? Y ahora haría falta Una gafita de son No, chaval Es un selfie Ahí, ahí Habéis salido muy guapos No, gafas, no Espera, espera Mochila, máscara No, máscara Gorro, ¿no? Una semana después Me sale el mensajito Muchas gracias, lo que te Ya dan 17 mesecitos Si no recuerdo mal Las canicas empiezan La semana que viene, ¿no? Así es, sí, sí Un abracico, papu Sí, sí, sí Colgantes, sombreros No, pero no es sombrero Yo quiero un puto gorro, loco Esto Esto Eso, eso Oye, yo estoy listo, ¿eh? Mira, mira Rocito Olé, 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 olé Qué guapo Te ha quedado genial Este, este, este Parece un acosador Que los huevos Estoy acabando ya Gracias por las suscripciones, chicos Muchísimas gracias por pillar el streaming Hostia, la de antes Te quedaba guay ¿Cuál? Ah, este es un paracaídas Ah, que es un paracaídas Esto Pensé que era una mochila No, la de antes Estaba hacia adelante Un puto paracaídas, ¿no? Eh, no voy a llegar mochila Me he confundido Que voy a comer un paracaídas, Rafa Contesta a Galia Hostia, tú A ver si no vamos a matar por ahí o algo Que no vamos a saltar Eh, sin mochila Recoged esto, por favor Conozco un sitio Un sitio guayo Para que vayas, ¿eh? Eh, pero vamos a cazar ahora Venga, voy así Pues venga, vámonos Oye, niño Tienes un chicle Salta ahí Que el boomer está bien pegado Rampita, tú dirás, ¿eh? ¿Cómo va esto de la caza? Estoy un poco nervioso, ¿eh? No os preocupéis Vamos al coche El chaval joven Es el que conduce Hostia, un momento, chicos Me veis un poco gordete A ver No, estás como yo O sea, se me tengo que cambiar los zapatos Vale, eh ¿Os importa que me cambie un momento los Los pantalones? No, no me quedan bien Por los tobillos no me gusta Ah, claro, hostia, claro Hostia Es que te has puesto unos calcetines y visibles Eso es Harry Potter Oh, no Es que estos Es lo mismo, ¿no? No se ven Estos sí, ¿no? Ah, no Ya, sí, sigo Mucho mejor A ver, déjame que los vea Vale, vale Ya no se ven los calcetines Eso es invisible Vámonos Vámonos Tendrás que llevarnos tu rafita No, que no lleve el crío Oye, haga algo Le pones en el GPS Claro, hostia Que no lleve Que no llegue el chaval, hombre Yo se lo marco Y que no lleve Qué puto arte A ver, esperad Que lo marco Qué risa Ahí lo tienes, niño Vale ¿Queréis que vaya en plan Normal de velocidad o bien? Eh, hombre A ver Las multas las vas a pagar tú No, ¿verdad? Las pago yo Las pago yo Las pago yo Que no, que no Pero que eso Que no Que me ensucia a mí todo eso, hombre Que no Que luego te para la policía Y te ve en plan ¿Sabes? La policía luego te para Y ve que has tenido cinco multas Ya no te mira igual Déjate de hostia Si no te salten los semáforos Coño Despacito Oye, oye Que yo conduzco muy bien, eh Sí, ya lo estoy viendo Dos semáforos Uno te ha saltado Otro, en fin Eh, chicos Este es para girar De izquierda No, pero delante Madre mía Hostia No, mírale Ay, Dios mío Yo tengo limonadas ¿Eh? Y algunas paletillas Para allí Así que se viene Yo, yo llevo No os preocupéis Yo llevo tacos ¿Cómo tira esto, eh? Hostia, tú Ojo Que estás yendo a Cien kilómetros En ciudad, hijo No, no, no Va mal, va mal Va mal A ver, es que el otro día Claro, no te lo he dicho, Rafita Eh, un momento Te voy a poner un límite Ahora mismo De 70 Y ahora ya vamos viendo Es que el otro día Pasé por el mecánico Rafita, no te lo he contado Me pusieron el coche como nuevo Pero también, claro Le metieron un pequeño turbo Ya sabes, ¿no? Se alanda mucho más, eh Hay que tener cuidado Ah, por cierto Sí, la verdad es que Escuchame, lo he notado Dime Te tenía que contar una cosa, coño Necesito ¿Cómo funciona lo del seguro médico? Que me han dicho Que si no me van a cobrar dinero Eh, a ver Lo del seguro médico Funciona En que tú tienes que ir A hacerte un certificado de salud ¿Vale? Tiene que ver Si estás sanito Si estás fuertote Y demás Eh, luego tú puedes Descontratar Un seguro médico Que no me acuerdo Cuanto era al día O podías pagarlo al mes No me acuerdo Me han dicho 2.500 al mes De tanto dinero Sí, algo así No me acuerdo Y eso lo que hace Es que si tú te estrellas O te ocurre algo Eh, el seguro te lo cubre Por ejemplo El otro día Eh, cuando te dio Lo de Lo que me dijiste Es esto de Cuando te secuestraron Pues eso Si te hubieran tenido que llevar Y demás Eh, te hubieran cobrado No sé si te habrán cobrado La intervención allí O no Porque al ser un secuestro Eso es otra historia No, no me he cobrado nada Pero me lo han dicho Pero por ejemplo Necesito el certificado Para que me puedan hacer El seguro gratuito Y como los M Se parece que ser Que están de vacaciones Con esto de la De las votaciones Y esta mierda Los cabrones Pues Llevo ya una puta semana Para hacerme la mierda esta Vale, vale Yo tengo que ir también Porque me lo han dicho Pues a ver Si nos acercamos Un día de esto Y lo hacemos Bueno Rafita Cuéntanos un poquito Cómo va esto de la caza Pues mira Yo os comento Vamos a llegar allí Vale Va a haber una caseta Con unos tíos Que están allí Y nos van a decir Bueno ¿Queréis cazar? Y no sé qué Nos van a explicar un poco Cómo va la situación Y nos van a dar Nos van a dar unos rifles Vale Con sus balas respectivas Y demás Y nosotros vamos a tener Que ir buscando Las huellas Hasta encontrarlo Una vez que lo encontremos Pues nos sorteamos A ver quién da el tiro Yo diría que empieza el joven Que es el joven Y hay que ver Los huevos que tiene Y una vez le des el tiro Si lo matas de una Perfecto Si no pues habrá que seguirlo ¿Y cuánto dinero Te puedes sacar? Pues lo veremos ahora Mira Puedes cargar incluso El maletero del coche Con piezas Luego lo tendríamos que ver Tenríamos que acercarnos A la camisería Vale Eh por cierto Madre mía Rafita Que el tío este Con el pelo rosa No me jodas Que no lo hemos cambiado El pelo No, 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 no No cambio Ay, verdad Que así los animales Se piensan que soy un ave Te van a ver Y van a seguir volando Macho Un ave rosa ¿Eh? ¿Cómo era esto? Un flamenco Esto de mierda Claro Tucano Algo de eso Mira Sergio Que bonito el mar Me relaja Siempre que paso por aquí Macho Es No sé Me relaja bastante Quiero ir un día a pescar Macho Si, si Este La pesca está también al lado Me parece que hay ahí Para pescar Cerca también Un tucán Que tiene que ver Un puto tucán Con eso Con eso Espera, espera Se está calentando este Mira, mira Queréis ver como Se nota más rápido Hostia No, no, no No te calientes tanto 120 ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué ha sonado? ¿Qué ha pasado? He oído como un golpe Mucho cuidado Hostia, no he escuchado nada No sé Vale, vale Igual son cosas mías No te preocupes Mira, podríamos alquilar este local ¿Cuál? Ah, ese de ahí atrás Estaría bien Sí, el que estaba ahí atrás Hombre, te alejas un poquito De la ciudad, ¿no? Tendrá sus pros y sus contras Yo creo Estar ahí Una vida un poquito más relajada Sí, pero Claro, una zona relajada Pero piensa que todos los vehículos Pasan por aquí Cuando quieren ir al pueblo De los putos paletos Pues no me gustó mucho Ese pueblo Ese pueblo Lo único es wifi Por lo demás No sé Sí, sí Ya te lo dije yo Una puta mierda La verdad ¿No ves que se follan Entre hermanos? Pues ya está Pua, ¿qué esperabas? Uy, uy, cuidado Cuidado, cuidado No, no, no Escucha Aparca en el aparcamiento No me jodas Ah, no hay que pasar No, no, no Aquí, a la derecha A la derecha Ole, vinillo Coma parca Ole, ole, ole Dale, tú hice bien Bueno, vamos a ver Eh, ¿no puedo salir? Espera, espera ¿Cómo me muevo al otro lado? Eh, un momento ¿Cómo me muevo al otro lado, tú? Sí, sí, sin prisa Que no puedo salir aquí Porque esta es No puedo Espera ¿Cómo me puedo mover Al otro sitio, al uno? Que ya me quita el cinturón Pues ya estoy listo Chicos Perfecto ¿A cerrar el coche? Sí Vale Pues vamos a preguntar Hola, buenas Veníamos al coto de caza A ver si Nos pasamos un buen rato Hostia, eh Hay que sacar licencia o algo Yo no tengo la licencia Me están pidiendo licencia Rafa Te la dan, te la dan Es un seguro, nada más Dale a la E A ver Presiona músculo E Me están poniendo muchas pegas, eh ¿Eso? ¿Qué os dice? Espera, espera Área de vehículos congestionada Que está congestionada El área de vehículos A lo mejor este coche Como que sobra un poco, eh Eh, muévelo Muévelo un poquito, anda Voy a moverlo, voy a moverlo Sí, sí, sí Ah, vale Pues muévelo tú, chico Vale, vale Con permiso A ver, prueba ahora Ahí, ahí, ahí Ya salido otro coche Pero bueno, pero ¿Qué es este? Mejoras, pero no cojones pasa Espera, anda Esto es surrealista Hostia 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 Hostia, que gato, que gato Cuidado, cuidado Ay, 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 ay Están bien, están bien movidos Que no para dónde llegar empleados Y se vuelven locos, eh Sal de ahí, gafita, cuidado Hostia No he podido ni arrogar eso Hostia, me duele Me duele un poquillo Joder Si te encuentras más Vete al coche un momento, eh Ay, Dios mío No, no, venga Venga, os acompaño Vale, ya tenéis vosotros Dos los rifles Pues os acompaño a vosotros Venga, vamos No, pero Rafa No, no, tenemos que hacer Que tú vengas Si no, esto no es lo mismo Sí, sí, sí Venga, venga Vale, a ver Intentamos, intentamos ver Qué problema no es ese El problema es este de aquí Ay, qué risa Hay que intentar quitar ese de ahí Ahí, ahí, ahí Ya está Qué miedo, loco Hay un crash Venga ¿Tienes tú también el rifle? Vale ¿No lo ves ahí? Ah, no No, no lo Vale, vale No, no te lo veo Ahora Venga, venga Ahí, ahí Vale, ahora Vale, nociones importantes, chicos No os separéis del grupo Cuidado porque por esta zona También hay fumas ¿Vale? Si veis un fuma ¿En serio? Salís corriendo Sí, sí Cuidado Hostias Vale, vamos a mirar un poco el mapa Vale, si miráis un poco el mapa Veis que está un poco lejos Tenemos que buscar un poco de unas huellas o algo, ¿vale? Porque no sabemos la zona exacta Eso es importante Sobre todo, no disparéis al azar, ¿vale? Os esperáis, aguantáis Y decidimos quién dispara Porque si disparamos al azar A lo mejor se asusta Vale ¿Cuántas balas tiene esto, Rafa? Pues la verdad es que nunca las he gastado No sé Te da un montón Ah, genial Muy bien Sí, tengo aquí un cartucho, además Así que bueno O sea, una cajetilla con cartuchos Perfecto Pues con cuidado, ¿eh, chicos? Nada de disparar a un compañero Si hay un compañero por medio Vamos Ni disparéis ni nada Con mucho cuidado Así que bueno ¿Estáis listos, chavales? Antes de que anochezca Porque como anochezca Nos van a joder Sí, sí, por supuesto Yo no quiero nada de noche Así que venga Pues venga Vámonos Sí, sí Más uno si a Si un lince se come al niño Niños, anda, que tienes un boomer Más uno si al niño se... Pero es desgraciado Hostia Más uno si al niño se lo come un este A ver, la otra acción que podemos Es coger el jeep ese que nos ha andado De los cojones ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de delante, eh? Pero a mí me gusta más ir andando ¿Qué pensáis? A ver Vamos andando Hostia, cuidado Se lo va a comer un... O venga A lo natural, hostia Sí, sí, que si traemos el coche Se asustan Vamos a acercarnos A ver si... A ver si tiene huellas o algo Esto es que alguien lo ha matado, ¿verdad? Mira, sí, sí Tiene una bomba de dura ¿Lo veis? Que cuídense Ostras Esto ha sido un animal, eh Esto ha tenido que ser un puma o algo No lo podíamos llevar, ¿no? Para venderlo Pues es que no sé si la regla no lo deja, la verdad Parece que está pocho ¿Veis eso? Que tiene como una herida ahí, ¿lo veis? Sí, sí Cuidado, eh Sí, sí No, no, no Cuidado Eso está enfermo A ver, subamos la montaña A ver Que se puede hacer Guau, como me camuflo Eres un genio, chico ¿Cómo me camuflo? Mira, por aquí hay moscas Por aquí hay una cagarruta de algo ¿Y qué animales hay por aquí, Rafita? Para estar alegro Porque yo... Pues generalmente suelen ser jabalís O ciervos A veces hay vacas Pero es muy raro Bueno, pero yo a una vaca no le voy a disparar, ¿no? No, depende Si el coto de caza te dice que puedes Pues adelante No te queda otra Si no, pues nada Vamos a ver ¿Qué animal estamos siguiendo? Se va a hacer de noche, eh A ver, me da un poco de canguele a mí A ver, no os preocupéis Yo, si eso, saco la linterna, ¿vale? Y si no, pues nos vamos a pescar Y esperamos a que amanezca O nos echamos en el camping Vale, vale Vamos a adentrarnos un poquito Se viene tú Para noche nada más, se valía Si, si Y si lo divertido de esto Es ir al bosque Está guapa esta mierda, eh Es como súper inmersivo Eh, mirad allí enfrente Allí, güeyas, chicos Al lado de la piel Yo no las veo, ¿no? Ah, sí, 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 sí Las veo, las veo Allí, allí Vamos a verlo, vamos a verlo ¿Dónde están? No sé si yo Anda, aparecían güeyas Pero yo no las veo Ah, sí, aquí Se hace de noche Qué miedo Hostia, joven Un segundo Ven, acércate, joven Dime ¿Sabes qué músculo es para sacar el rifle de las narices? Eh, músculo tabulador, puede ser Ahí, ahí Ah, no, pero claro Es que así saco el rato de las narices Mantén pulsado el músculo, creo Ahí, ahí, joder Qué sabio eres, hijo Venga, vamos Te está enseñando, eh, Rafita De la vida, eh Hostia De qué va La memoria la llevo ya fatal, tío Y los linces esos que son muy agresivos, ¿no? Si nos ven hay que tener cuidado Sí, sí, a ver Si estás alejado Tú puedes escuchar un rugido, ¿vale? Si rugen o hacen algo, ¿vale? Lo normal es que te avisen Si nos acercamos mucho Lo más seguro es que nos vayan a atacar Porque, claro Estaremos en su territorio ¿Le pegamos dos tiros o qué? Claro, a ver No queda más remedio Eh, ciervo, ciervo Tengo a las 12 Ahí, un día ¿Le vas a disparar tú? Yo le disparo Es mío, ¿eh? Ay, le he perdido Todo tuyo, joven Mío, ¿eh? Hostia Muerto Buena esa Buen tío Hostia El chaval, ¿eh? Vamos a ver Sí, 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 eh Se nota, se nota Me pide la carne Hombre, claro, hijo Los cazo a tú Oye, lo siento, ¿eh? Pero que tenía que hacerlo Corrí ¿Cómo cogemos la carne, Rafita? Cuando te acercas Generalmente la sueles coger Como la está cogiendo él a lo mejor Ah, ¿ves? Te pones aquí con el cuchillito Y te tiene que decir Que la estás cogiendo Ah, vale, vale Lo habéis hecho ya vosotros Perfecto Eh, yo no tengo linterna, creo, ¿eh? Sí, yo también tengo hambre Espera Vale, si tenéis hambre Yo tengo comida también, ¿eh? Yo y yo Tengo comida del casino Tengo fichas, ahí va Oh, qué bueno, Rafita Tengo fichas de casino Vale, entonces tendrá que ir Rafa va con la linterna de Rafa Y nosotros con la salva Voy yo, voy yo El siguiente es mío, ¿eh? Vale, vale Hostia, pero claro Así no me puedo mover, joder Vale, pues escuchad Vamos con cuidado Y si necesitamos linterna Me lo decís Y la saco, ¿vale? Yo creo que va a hacer falta, ¿eh? Sí, sí Ahora mismo, mira Estamos cerca del camino Lo cual no hay problema Porque podemos seguir simplemente el camino Y ya está Si nos perdemos por el bosque Ya saco la linterna Y vamos viendo, a ver A ver, vamos Voy a sacar linterna Vamos a mirar huellas Sí, porque yo no veo bien, ¿eh? De noche A ver, mirad A ver si hay huellas por ahí Oigo animales por ahí Joven, a ver Ven aquí ¿Tú qué ves? Por aquí enfrente se oye algo Bueno, a medias, ¿eh? A ver Vale, sigamos el camino, chicos Vale Creo que está Hacia... Hacia esa dirección Yo no quiero un Puma Tengo este cagado Yo ahora mismo estoy un poco asustado, ¿eh? Pues si viene Puma Vale, vale, no te preocupes Escúchame Tú, ves al lado Ves al lado mío Si sale un Puma Yo te defiendo Vale, perfecto, Rafa Si escucháis algo Decídmelo, ¿vale? Cuando me haya un Puma Yo salgo volando Héctor, gracias por ser Prime Gracias a todas las suscripciones, chicos Os recuerdo con el Prime Nos podréis suscribir al canal De forma gratuita Si os gusta lo que hago Podéis apoyarlo ¿Hacia dónde es el bosque, Rafita? Eh... ¿Qué, perdona? ¿Hacia dónde es el bosque? El bosque es hacia... Hacia donde está yendo el joven ¿Vale? Creo que las huellas Nos indican que está Hacia dirección del mar Vale, perfecto Y lo de la huellas Lo está roleando el tío Lo mejor es que para no perdernos No perdernos ahora Si llevamos un poco el camino ¿O son estas huellas? Si son estas las huellas, ¿no? Hostia Escucha ¿Y el niño? No me jodas ¿Leon? No me jodas Me cago en Dios Se ha perdido gilipollas ¡Leon! ¡Leon! Espera, haz una cosa Dispara al aire ¡Leon! ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡Leon! ¡Leon! ¡Oye, oye! ¡Eso es yo! ¡Claro! ¡Hemos disparado al aire! ¿Dónde estabas? Mira, para que nos... ¡Claro! Perdón, perdón, perdón Que me he ido un poco por ahí Me has traído Cuidado, chicos Cuidado, chicos Estaba buscando Pero no veo, ¿eh? ¡Está el niño! ¡Está el niño! A ver, creo que por aquí Debería... Yo huelo un poco a mierda Voy a sacar a internet Decidme si veis algo, ¿vale? ¡Seis meses! A ver, chicos Muchísimas gracias Corro ¿Veis algo? ¡Pu! ¡Aquí apesta! ¡Qué asco, Dios! ¡Hostia! Investíganlo un poco, tío ¡Oh! ¡Ey, cómo se ve esto! ¡Tú, cómo mola! ¡Oh! ¡Qué puto asco! ¡Joder! ¡Eh, Leon! ¿Me espabilas? No veo nada, ¿eh? ¡Hombre! ¡Porque es de noche, cabrón! ¡Marca! ¡Claro! Yo creo que marca en dirección Hacia... Creo... Creo que es hacia allí ¿Vale? Porque la caca está Ahora mismo reciente Y hay unas huellas Que marcan hacia allí Venga, pues te sigo, Rafita Entonces, como no... Sí, pero... No deberíamos cruzar la carretera Andando, porque es peligroso Deberíamos ir, a lo mejor Debajo del puente Venga, vale A ver, podemos ir por aquí Por el camino Venga, vamos Sí, sí, por el camino No os perdáis ¿Se prende esto? ¡Ostras, cuidado! Yo no veo nada, ¿eh? Otro ciervo, ¿eh? Delante ¡Este es mío, ¿eh? Cuidado ¿Tuyo es, Sergio? ¡Tuyo, es tuyo! ¡Buena! ¡Buen tío! ¿Qué tal, Rafa? Muy bien, ¿no? Este va cojonudo, hostia Deja coger... Lo cojo yo, ¿eh? Vamos a ver Sí, sí, todo tuyo Aunque a ver... Si no, nos van a multar A ver si no va a ser este el ciervo Que nos tocaba Vaya cerita nos espera, chicos ¡Hostia! Va a estar riquita El cuchillo este es bueno, ¿eh? Otra vez al niño, macho ¿Rafa? Sí, sí No veo nada, ¿eh? El niño, mira, no te veía, tío El cuchillo ese que te vi es cojonudo, vamos Está... Le ha cortado todo, pero muy rápido, ¿eh? Bastante eficaz Cuidado, Sergio, cuidado ¿Qué haces? No tengo mal Pero eres tonto Ay, Dios mío No juguéis con las armas ¿Leon, oyes eso? Que esto no... ¿Es qué? Mejor no contesto, ¿eh? Que si lo oyes, Leon Es la hostia que se te viene ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Mira qué cala hay ahí abajo! Seguro que ahí va poca gente a... A bañarse A bañarse y... Se está muy bien aquí, la verdad Sí, sí Yo no veo nada, ¿eh? No se los del chat Yo solo oigo búhos y no sé No mucho más, ¿eh? Y los grillos, sí Debe ser que a lo mejor la presa Está todavía un poco lejos ¡Qué susto que me he pegado, macho! ¿Debería? ¿Qué te ha pasado? Porque pensaba que había un puma Y era un coche que estaba pasando por aquí arriba Se oía igual, ¿eh? ¡Hostia! Yo no lo he hablado tampoco Tío, el hijo Parece que vas a atracar o algo Con la pistola siempre arriba, joder Estoy en guardia Rafa, imagínate que viene ahora un lince o algo y nos come Pues tú, lo echate al suelo y ya está el muerto La liamos Se la lia ¿Qué? ¿Tú haces esto? Se la lio al niño Se la liamos La hacemos... ¡Ay, Dios mío! ¡Que me he matao! Cuidao Y te quedas ahí ¡Hostia! Cuidao, vais a abrir la puta cabeza, hombre Asustamos al niño ¡Ay! Y ya está, coño Y te salvas Pero no con un lince En plan, Rafa Aquí En plan... Tío, los putos patos, de verdad Se la liamos Vale, chicos Creo que deberíamos darnos un poco de prisita A ver, venidos Un momento Un momento, un momento Es importante, ¿eh? Un momento A ver, voy a sacar la linterna Mirad a ver si hay huellas, ¿vale? Vale ¿Veis algo? Sí, 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 sí La huella es del pato Está por aquí, ¿eh? ¿La me ha rechazado o no responde? Vale, vale Sigue, a ver Confíente, chico Le ha llegado, ¿no? Vale, tres Una Dos Eh, un momento, un momento Me están llamando Cuidado, joven Cuidado, cuidado Un momento, un momento ¿Galia? Niño ¿Has hablado con... Con la chica? Eh... No, no O sea, hablé con ella Pero... Pero nada más Me dijo que estaba en una reunión Y que luego me hablaría No he vuelto a saber nada Ah... Bueno, bueno Entonces... Me quedo más tranquila Que me pillas ahora mismo cazando, ¿eh? Estoy de caza ¿Ya me estabas poniendo los cuernos? ¿Cómo dices? Nada, nada, era broma He venido con unos amigos aquí a... A cazar Ah, muy bien, muy bien Tráeme un trofeo ¿Sí? Le voy a decir una burrada Venga, va Pues... ¿No te molesto más? ¿Qué haces llamándome a estas horas? Son las cinco de la mañana, ¿eh? Pues porque... Aún estoy trabajando Me digo, voy a ver si... Está despierto Porque a este me da que le gusta la fiesta Nada, no soy muy fiestero Bueno, depende Bueno, fiestero Y te pasas todo el día metido en el casino ¡Qué contradictorio! ¿Qué hacéis aquí? Un momento ¿A quién le dices? Un momento, un momento ¿Qué coño hacéis aquí? Los estoy viendo ¡El pelo rosa! Creo que no te oyes Si estás hablando conmigo Vale, vale Ahora le voy a poner las pilas Pues eso Te dejo disfrutar de la caza Vale Te llevaré rabo de toro No te preocupes Sí, ¿no? Pero un rabo de toro De verdad Poder ser Sí, por supuesto Pues nada Pásalo bien Adiós Un besito En el culito Chao ¿Qué hacéis ahí? Te he visto el pelo, ¿eh? De este tío ¡Hostia! Ahí Que nos hemos... Bueno ¿Qué pasa, Sergio, hijo? Que había un pato aquí Un pato Serías... Rafita, ¿tú también? No me esperaba esto de ti Ahí los dos como si fueses... Tú, 15 años cotidiendo una llamada Es una llamada normal de trabajo Sí, sí Yo quería dar tu susto nada más Sí, ¿qué habéis escuchado? Claro Nada No hemos escuchado nada Rafita ¿Qué habéis escuchado? Te lo juro Mira, escúchame Yo también te lo juro, ¿eh? Mira Te lo juro Porque me pegues un tiro ahora mismo O sea, te lo puedo jurar Te lo juro Porque me ataque un puma ahora Yo solo me tiro al tiro, ¿eh? Pero bueno, chicos A que te lo meto ya a ti Que broma, que broma No, que no, que no Vale, vale, vale Este, porque también No hemos escuchado nada Te queríamos dar un susto Es que a ver, a ver Al principio no me he dado cuenta Pero la primera vez que he ido con el teléfono Ha sido el pelo, ¿eh? He visto el pelo rosa, el casco Hostia, el casquito Si es que va a chover, ¿cómo no? Ay Venga, vamos Vamos a por esta pieza Si queréis Nos escuchan Vamos a otra cosa, chicos Vale, perfecto Cuando estás con el teléfono No te oyes los demás Eso yo no lo sabía Y yo he roleado normal No lo sabía Sirena, ven a mí Sirena de mi vida Que yo soy marinero Y vengo en tu búsqueda Tened cuidado A ver si va a haber algún niño Y le vamos a asustar con los rifles Aquí no va a haber animales Ni nada Eso, mira No dispare Si veis gente No dispare Podemos volver al bosque Si queréis En el bosque va a haber Ahora que veáis Lo que queráis A ver Haría falta uno para Rafa ¿No? Así uno cada uno Si, claro Me falta el mío Y ya está Y si le haré Nos vamos Que arte, ¿no? Oye, chico ¿Tú conoces la enfermedad Esa ¿Cómo se llamaba? Dierma O Dierma No, no estoy seguro ¿Te suena a ti, Sergio? Sí, sí A mí sí me suena ¿Él sabe cuál es? No, no Chicos ¿Qué te suena a esa enfermedad? Pues mira, hijo Es una enfermedad Muy grave Genética En el que Implica Que tienes La polla más grande Que la pierna No grita, ¿eh? No, a ver A ver, a ver No toques esto Que no es tuyo A ver, un momento Ahora vengo A ver Besitos en el culito Lamentable Eh, menos metagain Polete Gracias por ese prank Corro Gracias a otras suscripciones Chicos Muchísimas gracias Menos mal que no está El cano por aquí Por el chat Si no No, a estos tíos Vamos Uy Uy No, me parece Me aquí por allí No Joder A ver A ver, a ver Que yo subo en el ejército No valio de mucho Pero igual A ver Por aquí, por aquí Chicos, por aquí Mira, 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 mira Ah, un momento A ver Que Rafa está mayor Rafa, tú puedes Te necesitas una mano Por aquí Sí, sí, sí ¡Rafinto! ¡Hostia, que te caes! Pero Guardate el rifle atrás, ¿no? Igual te cuesta por eso Vente para acá ¿Dónde estoy yo? Ay, Dios mío Joder La puta Agárrate la mano Agárrate, agárrate, agárrate Agárrate Quítate Quítate el rifle Ahí atrás, eso Y ahora despacito Por aquí, ¿dónde estoy yo? Ya está, ya está, ya está Despacito, ¿eh? Pero ¿Cómo vamos a subir por aquí? ¡Cuidado que se cae! ¡Se abre la cabeza! No quiero No quiero morir No quiero morir No quiero morir No quiero morir Eh, a ver Parecemos gilipollas Vamos por abajo mejor Si estamos al lado En verdad Pues eso digo yo Cojones Ay, Dios mío Pero bueno ¿Esto qué es? ¿Spiderman o qué? Me cago en la puta Ay, Dios mío Que se nos mata Que se nos mata Que se nos mata Yo voy a bajar Despacito por aquí Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado con la cabeza Yo también Cuidado, cuidado Cuidado Joder, de verdad Esto es un Madre mía Vaya es perfecto Tenemos aquí la subida Somos tontos Tenemos aquí la subida Joder Madre mía Madre mía Mejor le pillo a yo Ahora te lo doy Vale, vale Da igual, eh No, coño Si yo pa' que lo quiero Espera Rafa Gracias por eso Estoy en un terreno Peligroso Ya lo sé Ya lo sé Ya lo sé Moraría una mafia De italianos Aquí me serve ¿Dónde está Rafa? ¿Dónde está Rafa? No lo sé Estará buscando Surpresa No quiere No quiere ser Inferior a nosotros Ostras Ahí está Rafa ¿Dónde? El puto Rafa Tiene que disparar Por cojones Al final Eres un crack ¿La has conseguido? Bueno Un pato Si ¿Queréis verla? Venga Como sea Una persona Que no Hostia Si la tiras Eres una persona Cuidado al bajar ¿Eh? Aquí ha disparado Loco Aquí la ha dado Hostia Desde aquí no se ve Joder ¿Pero a dónde has disparado? Estaba aquí debajo Espera What? Espera 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 Para subir Ahora verás Ah Ayuda Párate Párate Quieto Rafa Que se ha abierto La cabeza Estoy bien Estoy bien Estoy bien Solo tengo un raspón Decidme que lo habéis visto Loco Sergio Rafa Pero que tienes aquí sangre Te encuentras bien Por nada Pero Creo que se lo ha Creo que se lo ha inventado Rafa Por no quedar mal No es por nada Tienes que tener más cuidado Seguro que no te has hecho daño No, 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 no Estoy bien Estoy bien Pobrecito Lo está buscando Pero no hay nada Aquí cuidado Vámonos Mirad Ahí está Ahí está Chicos Ah, hostia Ahí está Que lo coja este La carne ¿Sabes lo que está diciendo el Leon? El Leon dice Escucha Dice el Leon Se lo está inventando Dice Se lo está inventando Rafa Para no quedar mal Dicho eso Eso no es verdad Eso no es verdad Eso no es verdad Eh, pero tío ¿Qué te crees que soy yo? ¿Una persona no ilegal o qué? A ver Sergio ya sabe de qué palo voy ¿Cómo te voy a meter yo en eso, chico? Oye, oye Que no Que no Que no Escúchame No solo taxista Colega Si te metes en cualquier puto lío Y eres mi colega No dudes en llamarme Que yo te ayudo, hostia Eso sí Tienes que ser mi puto colega Hombre, chivato, no, coño Es mi colega O sea, no sé Lo soy, lo soy, lo soy Y a este no lo conozco de nada ¿Qué quieres que le diga? Cazando Así me gusta Lógicamente se va a decir Punto Si fuese al revés, pues no Me voy a dar la carne Venga, a ver Píllala Que nos vamos Oye, Sergio ¿Has perdido el puto rifle? Eh No, no, no Lo tengo aquí Lo tengo aquí, Rafita Hostia Pues entonces es que Tengo que cambiarme las gafas Porque no lo veo Espérate Voy a limpiármela A ver Pero que Que ya está muerto No le des No me da No me da la carne, eh No Sí, agáchate, agáchate 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 y ponte cerca A ver Escúchame Si no puedes cogerla A lo mejor es porque La carne está enferma Y no podemos cogerla Cuidado Da igual, da igual Vámonos Si no te veo Si yo te doy Ahora las que yo tengo Vámonos chicos Ah, no huele bien esto No huele bien No huele bien Me cago en Dios ¿Cómo? Escúchame ¿Cómo que me gano? Me cago en la puta Rafa, Rafa Viva la carne Viva la carne Viva la carne Diego, gracias por ese costeito De mil personas Muchísimas gracias Bienvenidos a todos Muchas gracias Nuestros putos antepasados Allí en la puta prehistoria ¿Tú qué crees? ¿Que iban buscando tofu? ¿Cuando iban a cazar o qué? Iban buscando el puto tofu, ¿no? ¿Es así o no? No, no, no Iban buscando carne Ciervo, ciervo Pues entonces Me cago en la puta Si nos hemos alimentado A la puta vida de carne ¿Qué coño queremos ahora tofu? Vegano, mi cojones Vámonos No, que no, que no Viva la carne Viva la carne Olé Tampoco es eso, hostia Alguna vez verdurita No viene mal Pero, joder A ver cómo subimos por aquí Supongo que se podrá Vale, vamos por aquí Al final, madre mía Vaya día, ¿eh? Si, la verdad es que Bastante ajetreado, joder ¿Qué vas? ¿A sacar un disco de rap o qué? Muchos valores, eh Gracias Muchos valores Ya mete el pelo ese Anda, quítate el casco Que sí, que sí Soy el que te avisó De invertir en Nintendo 35% de beneficios Si me hiciste caso ¿Alguno tenéis una pibita? Bueno, Sergio Invítate a algo Por ser un buen corredor De bolsa ¿No? Mucha gracia ¿Me estás enamorada de alguien? ¿Me estás diciendo a mí, Rafa? Sí, no He dicho He estado hablando de tibitas Pero claro Chao Si se ve como yo Respeta a su mujer Que en paz descalce Allí en el cielo ¿Cómo me conoces, Rafa? Que en paz descalce Hostia Soy más falso Soy más falso Ojalá que se te haya muerto Una mujer A ver, he visto He visto a alguien Pero Pero está difícil ¿Quién es? ¿La conocemos? No lo sé Es que no Como os he conocido hoy No sé quién conocéis Y yo llevo poco en la ciudad Sí, pero ¿Cómo se llama? Ojalá, díos el puto nombre Y te lo decimos, hostia Eh, se llama Kimara Me cago en la puta Vámonos, Sergio Vámonos Sí, sí, sí Que me han dicho que Que está con uno de una banda Entonces fue Pues chao No tengo ni puta idea Pero vamos Está fuertísima Aléjate de esa tía Yo no la conozco, eh Sí, sí Pero por lo que me ha dicho Rafa Y la gente Lo que hablan Yo no sé O sea, yo todavía De hecho tengo que conocerla Para un par de cosillas Pero bueno, no es el caso Sí Dímelo después Si te doy el teléfono, niño Sí, sí, sí Bueno, Rafita ¿Qué le puedes decir? ¿Que se aleje o qué? O no O que vaya con todo A ver Yo No te diría Escúchame No te diría que te alejase Pero ten cuidado A ver Es una chica Es empresaria Es una chica Que tiene mucha Conoce mucha gente En la ciudad Ya, ya Entonces Le tengo que pedir perdón Porque el otro día Bueno, ayer Me invitó a una fiesta Que hizo Y bueno, yo Compré un whisky de más Y se lo ofrecí Y se puso bastante mal Del whisky ese Y luego cogió el coche Y se estampó Contra una farola Joder Me siento culpable ahora El niño este habla demasiado De la cosa A ver Lo mejor que puedes hacer Esto es simple Coño A ver Escucha Cago en la puta Comprale algo Y se lo llevas En plan Perdón Mira un puto ramo de flores Claro Escucha Escucha No, no, no Escucha Rafita No te tienes ni que gastar dinero No te tienes ni que gastar dinero Cógete Aquí Mira aquí hay un montón de flores Yo las cogí ahora mismo Con el cuchillito Lo que sea Agachate y coge las hostias Unos tulipanes Algo de eso Pues sí Me cago en la puta Joder Eso no es muy No es muy Mainstream Eso Pero vamos al niño Pero Es que estos niños De hoy en día No sé ni que cojones Están contando Estos no tienen valores Ni tienen nada Coge las putas flores Y las llevas Hostias Me dejáis un navajillo No, porque te eres capaz De quitarme No, no Yo te ayudo Escucha Lo corto yo Y tú lo coges Que no me fío de ti Le das el cuchillo Y este es capaz De quitarme la cartera A ver cuáles te gustan Pero no lo voy a hacer Fíjate ¿Qué haces? No, no Que si lo quisiera hacer Lo haría Por eso que te fíes ¿Cuáles quieres? Estas Las rositas Como mi pelo Por poco tiempo, ¿no? Si me lo tiñes tú Me dejo Me lo cambio Vale, aquí las tienes Anda, toma Agarra Muchas gracias Bueno, chavales Creo que va siendo hora Sí Hay que volver ¿Qué tal el cuchillo, Sergio? Corta esto Que da gusto, ¿eh? Madre mía Cuando te venga El sargento Pacheco ese Como coño Me dijiste Que llamase Tres navajazos Y a tomar por culo Ya estaría ¿Eh? Hay gente ahí, ¿eh? Oye, oye Pero antes te he dicho Que nada de apuñar a la gente No, no Pero esto es otra historia Esto es... No cuente nada, Rafita Nunca se sabe No, no, no Yo simplemente te voy a decir Que cuando se meten contigo Eso cambia la historia Vale, vale Yo creo que no puedo codiciar ¿Eh? ¡Rápido, rápido! ¡Cruzad, cruzad! ¡Rápido, rápido, chicos! Yo conduzco Eh, señores Están perdidos Mira, les voy a decir una cosa Esto es un puto coto de caza Así que si queréis pasar Tendéis que ir allí a preguntar Eso sí, os van a dar un puto rifle Como seáis de estos animalistas Os podéis ir a tomar por culo ¿Sabéis? Mira, os podéis ir para allá Hasta luego, chaval ¡Vámonos! Espera, voy a dejar el rifle Un momento Voy a dejarlo Espera, espera Espera, espera Espera, coño Quédate Cuidado 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 ¡Chico, cuidado! ¡Chico! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! A ver, mujer Pero ve a por tu amiga, ¿no? Oye, señora El que está mirando aquí Mira, mira, mira ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Mira, Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Cuidado, cuidado! ¡Hostia, hostia! ¡Hos... ¡Ay, Dios mío! ¡Hostia! Hostia Espera, vamos a llamar a la Vamos a llamar, vamos a llamar por teléfono Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío, cuidado, cuidado Hostia, salgamos de aquí, salgamos de aquí, chicos Que lo van a atropellar Vamos, yo no quiero morir Tú verás, hijo, si te quieres ir llorando a los muertos Pues tú verás No pienso dejar a una mujer aquí muerta, eh Hostia Que eso es un fiambre, ya Hostia Ay, Dios mío Pobrecita, por Dios, no me hagas miedo Un momento, un momento, hay que tomar el pulso, eh, un momento Chicos, pero A ver, esperaos Ay, que viene la ambulancia, cuidado, cuidado Que viene, que viene, a ver, un momento Creo que está viva, eh O vivo Paren, por favor Paren, por favor Hola Paren, señores, por favor Aquí está, aquí está, mirad a ver Aquí no ha pasado nada Paren, por favor Paren, por favor Cuidado ¿Tú eres gilipollas o qué? ¿Quieres parar? Ah, lo he puesto mal, pulso Paren, por favor Sí, pulso Hay bastante que estoy escribiendo Ha muerto, dice que ha muerto Me cago en la puta Caballero, cuidado Pare, 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 pare Pare, pare Quiero, eh Pues yo lo puedo ¿Se va a poner bien, médicos? Oye Creo que está muerta, eh Pase, caballero A la, a la funeraria Para retirar el cadáver Bueno chicos, vámonos Aquí no hacemos nada, anda Que yo no puedo rodear, lo siento mucho Descanse en paz, sueñe con los animalitos Y a tomar por culo Buena vida Es que estoy llorando Es que... Rafa, yo estoy en shock ahora mismo, eh Vale, vale, tranquilo Vamos a... ¡Hostia! ¿Estás bien, chico? ¡Ay, dios mío! ¿Estás bien? Me cago en tu Me cago en tu ¡Hijo de puta! No puedo, no puedo Escucha, agárame Un momento, un momento, un momento Esperad A ver Uy, va, no, es F2, ¿no? No, ¿cómo se lo hacía? A ver, chico, 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 está bien Bueno, no está muerto, claro No está, no está inconsciente Un momento, se ha levantado Despacio, despacio, un momento A ver, a ver qué hacemos ahora, eh Espera, espera Ay No me jodas, está bien, chico Vale, vale, pensé que estaba en mayo Estoy bien, estoy bien Espera, espera Anda despacio Anda despacio, tira para allá, rápido Anda despacito, eh Yo voy parando el tráfico, anda Venga, venga, yo voy parando el tráfico ¡Palo, te reviento, hijo de puta! Que no pites, que te espere Vale, vale, ir pasando ¡Para, señor! Joder, tío, me cago en tu puta Venga, pasa, pasa Siéntate aquí, túmbate, 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 túmbate aquí Tranquilo, tranquilo, chico Te voy a dar una pastilla Que tengo una pastilla yo que te va a pasar Te va a quitar todo, toma Un momento, eh Vale, vale, tranquilo, tranquilo, a ver Que te eche un vistazo Tienes un buen golpe Toma, tómate esto Eh, ¿tienes ahí agüita, Rafa? Una botellita, dale una botellita ¿Qué haces? Eh, sí, vente, chico ¡Chico, chico! ¿Pero qué haces? ¿Qué haces? Chico ¿Qué cojones haces? Que me he tropezado, que me he tropezado ¡Hostia! Es retosado, o sea A ver, eh, ¿tienes ahí agua? Te voy a dar esto, toma Sí, sí, espera, toma ¿Dónde está, tú? La pastilla Ah, el paletillo Ahí tienes, chico, bebé Vale, toma, un momento A ver, escucha Un segundo, te voy a responder un email, ¿vale? Sí, sí, toma, eh Te doy esto, la pastilla, ¿vale? Vale, vale Ay, vaya susto, más tonto Toma, ahí la tienes Tómatela con el agüita Eso te va a aliviar un poquito el dolor y tal, ¿sabes? Va a ser temporal Luego... Luego te dolerá un poco y tal, pero bueno Pará para el momento y ve despacio Oye, muchas gracias, eh Madre mía, la gente esta... Vamos a ir, vamos a ir a la coche, yo estoy todavía, estoy un poco en shock, eh Lo de la persona esa, la verdad es que... Me está dejando un poco, no sé Sí, sí, sí De verdad está muerta Ahí sigue Ha dicho que estaba muerta, de verdad ¿Cómo la dejan ahí? Hombre, claro, que van a llamar a la funeraria, dicen Adiós ¡Ay! ¡Ay! ¡Joder! ¡Qué risa, loco! ¡Qué puta risa, loco! Ya, suerte que no ha acabado como ella, porque vamos Venga, anda, vamos para el coche y a ver qué pasa Está muerta, señora, muerta Lo siento mucho, eh Me acompaño en el sentimiento Eh, voy a dejar el rifle, Rafa Sí, yo también ¡Hala! Eh, venid un momento Habéis dejado el rifle todo, ¿no? Sí Eh, señora Eh, siento comunicarle Que su amiga está ahí tirada en el suelo Y parece ser que no quiere saber nada más de usted Ha dicho que lo olvides para siempre ¿De acuerdo? Bueno, señora Pues que no vaya bien la vida ¡Ay, por cierto! El mes que viene tiene un entierro, ¿vale? Debería usted asistir ¡Nos vemos! Venga, el coche, anda El coche, que al final La caza esta me ha salido regular Sí, la verdad es que sí Ha sido... Vaya día, madre mía A ver, atrás, echas un momento atrás Que sea... El mando este Oye, por cierto ¿Tienes un VT, señorita? Joder, qué rata eres Hostia, eh, Rafa Tenemos que ir al mecánico, eh Dime Que es que no funciona el mando, eh He tenido que romper el cristal No me jodas Sí A ver, que no conduzca el Que no conduzca el Que no conduzca el Porque está jodido del pie, encima anda Ponte atrás Vale, venga, no Me condujo yo Tú fíjate qué día, Rafa Macho Eh... Muere la tía esa Se me... Se me rompe el mando del coche En fin Lo que sea Este le atropella un tambien Más importante tu mando que yo, ¿no? Pues... Pues sí, te conozco más antes que a ti Vámonos anda Un segundito, chicos Que me voy a hacer un cigarrito ¿Sabes lo que entraba ahora? Bien Papita Yo cuando me paso estas cosas ¿No tienes tú ahora mismo un poco de tensión? Un poquillo, la verdad es que sí Yo me fumo a un porro, ahora que flipas Un porrete Porque, escúchame La... La chica esa, lo que ha escuchado antes de morir Ha sido... Vete a tomar tu culo de animalista Me da un poco de pena, la verdad Rafa, yo no quiero meter mierda Pero... ¿No te sientes culpable? Eh... Bueno, sí Pero con la culpa no hacemos nada, hijo ¿Qué quieres? Que llores por nadie que te conoció Vecita, Rafa, tío Iba de camino a botar a Pac, my mida Bueno, ¿alguno queréis un cigarro? Jad la ventanilla, eso sí A mí... Yo ahora mismo es que no sé ni qué hacer Ahora, tira, tira, tira Entreno de la... Tengo... La muerte de la chava, la... Esto y lo otro He venido aquí con una ilusión Para lo de la caza Y no sé Cago con la carne esta Te vas a animar en cuanto que ponga... En cuanto que ponga música, mira, eh Atento Atento Vale, vámonos Ostia, cómo... Cómo coge velocidad, eh Me gusta Gracias... Marieteluna Muchísimas gracias por esos dos meses Muchas gracias, eh Es que yo no sé cómo... Cómo puedo poner música para que ellos la oigan No sé cómo lo hacen ellos Es... Es un programa, pero no sé cómo funciona Se lo he visto a varias personas ya No es lo típico de pongo música y lo... Lo escuches a través del altavoz, no Es con un programa, no sé cuál es Ostia, se ha oído un S, eh Un Puma, eh Oye, chicos Una cosita Necesito que me marquéis una ubicación en el GPS El casino, apunta al casino Venga, chicos Pues, chicos, coge el GPS, anda Vale, vale, perfecto Dale, caña, Rafa Pero, ¿qué quieres que haga con un puto coche eléctrico? Eh... Que haga... Vueltas de campana o algo Que si te asista, no... No de esto ni de la F1, coño Un momento, eh Que nueva Yo no sé qué opinas tú, Sergio Pero yo esta música de jóvenes no... No la entiendo Esto es una puta mierda, Rafa Esto es una mierda A ver si te lo tengo que decir, ¿sabes? Donde esté la música nuestra de toda la puta vida, ¿sabes? Pues claro, hijo Esto... Yo que sé, niño No, como escucháis esto de los jóvenes Si no se puede ni bailar Uy, que te superas Hostia, el gilipo ya es este Pues mira, Sergio, te comento Estoy pensando No sé si pillarme Una motillo O pillarme un coche de cuatro plazas De estos grandes monstres Hostia de mi... ¿Tú qué opinas, Sergio? Pues sinceramente, Rafa A mí es que yo no soy mucho de motos Eso es un poquito lo que te guste Yo pienso que donde esté un buen coche Se quite cualquier tontería Pero si te gustan las motillos Yo creo que debería cogerme... Mira, yo creo que debería cogerme uno como esto que viene aquí Eso me parece un coche cojonudo Hombre, mal no está, eh Está muy bien Yo el que quiero... Bueno, si te lo enseño... Parece así como de mafioso y tal Pero a mí me flipa Lo que pasa es que es una pasta que... Bueno, no tengo gana Pero te traje a enseñar Venga, hijo, joder este, de verdad A chotar tu culo Oye, Rafa Vive Entonces podrías darme accidentalmente el número de Kimara Rafa, ni se te ocurra nada más eso, eh Ahora mismo no Con tres copazos... Bueno, a lo mejor me lo puedo pensar Vamos al casino Pero si no tienes un puto duro, desgraciado Let's go Muchas gracias por la suscripción, Dico Muchísimas gracias, gracias a todos Y un tractor, tío Y me hago una puta granja ¿Qué te parece? Un poco extremista, quizá, eso, ¿no? Un puto tractor, Rafa Sí, la verdad es que sí Eso es para mi jubilación Hay que hacer dinero, eh Y como sea, además Porque yo soy hasta los huevos A ver, yo os puedo ayudar en cosas legales En cosas ilegales, eso es cosa vuestra Os puedo ofrecer una manita Pero yo no tengo ni puta idea De qué hacer en ese aspecto Yo siempre he sido ilegal Pero creo que... Que no te puedes mantener a base de... De legalidad O es muy difícil O sea, vale No sé, os estoy diciendo una cosa Es algo complicado No me lo explico ¿Sabéis lo que me hablo en el otro día? Tampoco es tan ilegal, realmente Bueno, a ver Ah, ilegal no es El otro día me... No sé si conocéis a alguien ¿Me conocéis a Rafiki? ¿Sabéis quién es? Ese es el portero del... Barilla este Del puticlub Eh... Sí El Rafiki Sí, creo que habló el otro día conmigo Cuando te secuestraron Me comentó... En ese calvo, ¿no? Sí, me comentó el otro día Que... De vez en cuando Hay ciertas peleas ¿Habéis visto la película esta del club de lucha? Es parecido a esa mierda Sí, me gusta mucho Sí Pues es similar a eso En plan... Por 10.000 pavos Si ganas la pelea pa' ti Cosas así Pero lo que pasa es que Garof Habría que entrenar ¿Sabes dónde podemos...? Podríamos ir... Podríamos ir a entrenar, ¿no? Sí, podríamos ir a... Venga, sí, sí Vamos a la playa Vamos a la playa A ver, ¿entonces qué hago? ¿Voy al casino o voy a la playa? Me cago en la puta Eh... No lo sé, no lo sé Escucha, 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 escucha Si contacto con Rafiki... Hostia, Rafa Tengo... Tengo una idea, eh Eh... Cuéntame la cuenta Eso es ilegal, a ti no te gusta, ¿verdad? Entonces hay que decir, pero... No, pero escúchame, pero... Ver... Yo puedo ir a ver, hostia Eso sí me gusta Y si no... Escucha, escucha Nos hacemos el manager de este tío, de Leon Y... y... y que él se pegue, que él es joven Sí, claro, y que me den a mi... y que me den a mi de tortas Hombre, tú te llevas el 70% de la ganancia y nosotros el 30 ¿70%? ¿De que me parto en la cara? Hombre, vamos a ver, te llevas el 70%, cabrón Pero tú querías pasta, ¿no, chaval? Joder, no me jodas Además, mira, este tío está en el... 30% de la ganancia en el caso de que... Escúchame, escúchame, chico Este tío está en el puto ejército Tú sabes lo que has tenido que hacer Cuéntaselo, Sergio, cuéntaselo ¿Qué has hecho tú en el ejército? Me cago en la puta Eso no lo sabía, eh Sí, me han dado un montón de emails La verdad es que no veas Que mentira, mentira, es mentira Había también ejercicio Tienes que entrar, tienes que tener una... ¿Sabes? Físico, etc. Tienes que hacer muchas cosas Eso es cierto Has perdido forma, eh, hostia A ver, bueno... Yo, por ejemplo, te puedo pegar dos hostias y no te levantas Y eso lo sigo manteniendo, eh Niño, niño Con respecto a tus adultos Vamos a ver Sí, que sí, que sí Quiero tomar la toma, Rafa Escucha, vamos a la puta playa esa O donde decís ¿Tú sabes dónde es, Rafa? Vamos a la playa A entrenarme Y este tío se tiene que poner ahí Pero a tope, eh Y yo voy a mandar un mensaje a Rafiki No sé si va a estar disponible Pero en cuanto a eso Que me diga Y tú vas a luchar Eso tampoco es tan ilegal, ¿no? ¿O sí? No Vamos a ver, vamos a... Para que estemos todos contentos Vamos a decir que roza lo ilegal, ¿no? Venga, vale Sí Está ahí en la línea Depende ¿Dónde está el Rafiki? Mato al tío un puñetazo Rafiki, estás... Dime que estás online, loco Por favor No vas a matarte, vas a verte Hostias, pero no a matarte Ya, ya, pero... A ver... Si me entreno mucho me va a matar Espera, pongo GPS y pongo... ¿Rafiki? No, no está Rafiki Vamos a dar una vuelta, Sergio Miramos y nos vamos a la playa A ver qué hay dentro aquí Vale, lo que queráis Pero hay que ir a eso, eh Antes de que se acabe el día Sí, sí Vamos a que se recupere un poquito Que se tome una agüita con gas Y ya estaría Claro, claro, que coma fuerza Venga, venga, perfecto El Rafiki el otro día me dijo Que... Me dijo eso, que... ¿Cómo se llama? Que había peleas ilegales Eh... Nos lo van a matar en cero coma Calla, Rafi... Eh... Rafita, hostias Escúchame Si... Si nos lo montamos bien Y hacemos de este chaval una máquina de matar No sé... Podemos sacar pasta Podemos sacar pasta Y escucha... ¿Y qué problema vamos a tener nosotros? ¿Entiendes? Hostia... Pues sí, pues sí Venga, vamos Eh... Sí, sí, claro, claro Venga, vamos No, el tío no te oye, estamos dentro Pues... una cerveza Buongiorno, señor Hola Hola, guapa Escúchame Buenas tardes ¿Qué cojones? ¿Qué hay? Venga, vamos a tomarnos aquí algo, ¿no? Muchas gracias, Galia De nada, hombre Aunque seas negro, yo te tengo precio De nada, otro, loco Siempre hay con la mierda de... Siempre hay con la mierda de... ¡Camadera! Eh... Mira, a ver, te contamos Venimos a reclutar gente para ejército Que no, que broma Ponle a este chaval Al del pelo este del casco rosa Que parece una pantera Ponle el... El mejor bocata que tengas Porque va a tener el entrenamiento de su puta vida Tú conoces a Rambo Pues va a ser mejor que el puto Rambo Madre mía Madre mía Y ponle a... Yo no pago Ponle... Ponle a mi padre Un buen whisky ¿Cómo? A ver, espera, primero de todo ¿Quién me va a pegar? Yo, hostia Vamos a ver Ah, porque he entendido Yo no pago Y ya iba a ser así Un respeto, eh Un respeto, eh Un respeto, eh Un respeto con Galia Que... Que me lía a hostias, eh Un respeto Pues si... Si estoy teniendo todo el respeto que pueda Señorita Le falta el respeto en algún momento Yo soy un caballero Bueno... Va, tuto vende, Galia A mí soy Dante Brazo Tuto vende Hola Dante Brazo en antemano Dante Brazo Vale, vale Muchas gracias Eh... ¿Tú quieres algo, niño? Ponlo un whisky Ponlo un whisky Pero vamos a ver Cállate la boca Nada de whisky No, 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 no Es que este tío Se viene arriba muy rápido Ponle un bocadillito Y una boda con gas a él Y a mí Una limonada Y tu mejor sonrisa, por favor Ojo El whisky era para... Era para Rafa, eh No, un vodka, por favor Cargadito Que a mí si me cobras estaría de puta madre No, a ti te invito, hombre Me cago, tío Eh, un momento Coño Un momento Eres el del taller, ¿verdad? El que me recuerdo el coche Eh ¿Eres el del taller? Eh... O me estoy confundiendo Si Pero no me acuerdo de ti Eh... Bueno, un coche Con diferentes claxon y tal Una mierda coche Pero sí Fui hace dos o tres días El compacto puede ser Eso, es eso Es así, es así Ah, vale Ya sé Si Ponle, ponle algo a él, hombre El compacto negro mate Como por olvidarlo Gracias Si, si, si No me norullezco de él Pero bueno Tómate algo, hombre ¿Sigues con esa lata o qué? Así estamos Ahorrando poco a poco Ah, bueno Me da una pata Me cago Me cago Ah, vale Pero tú no serás sus manos largas, ¿no? Un momento Espera, espera ¿Qué me has dado exactamente? Yo qué sé Es que aquí no tenemos limonadas Nada, que te he robado una Fanta, tío Una Fanta limón Que pa'l caso lo mismo A tomar Fanta Ah, bueno Una... Espera, una Fanta, yo no he pedido esto Ya, porque no tenemos limonadas Pero... Lleváis unas semanas sin limonadas La segunda Fanta Che, Che... Oye, una cosa por favor Una cosa por favor Pero... Ah, pues entonces... Un momento, pues entonces es algo ilegal, eh A mí Che me ponía limonada y patatas Eso, las juntas patatas Lo voy a decir yo Que Lara... Lara me ponía patatas Yo patatas sí que te... Sí que os pongo Pero limonada no Porque yo no tengo ¿Qué me la saco del coño la limonada? Eh, tranquila, de ahí no sacamos nada Solo meter, venga Tranquilos, chicos Hombre, si lo exprimes Pues igual puedes sacarla del coño Ya, sí Y también hacerme punto de nieve Además... Solo me lo hace mi marido ¿Qué te parece? Oye, niño A ver, la copa Pues que a ver si lo hace de una vez Es verdad Que haya paz, haya paz Que se estuvo bien esto Que mejor hace tú Que tú vas a entrenar, chico Sí, sí, sí A la una, a la dos Y a la... Yo te acompaño como infantita, Rafa Muy bien, muy bien Tengo aquí unas fichitas, eh, de antes Podemos echarlas Se me ha olvidado cambiarlas Hostia, hostia, no Espera, espera No, no, por favor Esto hay que hacerlo bien Rafa, te estás calentando ¿Cómo? Un poquito, pero bueno No quiero volver a esto, tío Mira, vamos allá Ay, mierda Sí, señor Sí, señor ¿Me haces un favor? El azar me ha sonreído Dime ¿Has ganado o qué? He ganado Este no gana ni amigos Coño Coño ¡Hasta! Guerno Te has pasado, eh Te has pasado, tío No te preocupes ¿Qué? ¿Qué animal? Eh, os va a tener de momento el Italianini Que yo tengo que cenar en Mentili Joder, vaya cambio Como pasar de la noche al día, macho ¿Cambio de qué? Nada ¿Qué dices? Sí, 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 me cae muy bien Pero no lo mismo Ahora vengo, anda No quiero problemas Oye, un vodka, por favor Eh, no, ni se te ocurra No se lo pongas No, no, escucha Como te tomes eso te das dos hostias Es que tenemos que ir a entrenar Que nada de vodka Que no es para mí, que no es para mí Vamos a voy ¿Vosca? Sí, sí Rafa Escúchame, para Importante, ¿vale? Escúchame Bueno, como no rindas ahora Tú sabrás lo que pasa Confía en mí ¿Y qué clase de entreno hacéis? Eh Soy el próximo Rocky Fue, es que no sé si podríamos hablar de aquí de ello Pero Queremos entrar al chaval para Para unos combates y eso Ah Eh, creo que Gali había comentado alguna vez De organizar algunas peleas aquí ¿En serio? Pero todo legal, me imagino ¿Ah, sí? ¿Tenemos competencia? Ah, sí, claro Mientras sea legal no hay problema No sé Pregúntaselo a ella así Cuando la veas Vale, vale Algo había oído yo Te viene Rocky, ¿eh? ¿Cuál que es el otro? Voy a estatute Estatute ¿Qué hostia dices? No te entiendo Estatute, estatute Tutes está todo Ah, vale Joder Toma, yo tengo un regalo para el caballero Rafa Creo que no hemos empezado con buen pie Te invito, te invito a este volcán Toma 10 fantas Para que se lo dé a la Galia Muchas gracias, muy amable ¿Cuál es su nombre? Que aproveche, Rafa Yo soy Thomas Luciano Muchas gracias, Luciano Va bene, va bene Eh, Luciano, entre tú y yo, ¿eh? No soy yo Yo no soy ningún puto paga fantas, ¿eh? Yo no insinuo eso Dame un favor, anda Cámbiame esto por agüita con gas, anda Que luego Se me revuelve el estómago, anda ¿Me puede dar agua, mejor? ¿Qué te pasa, Rafa? Claro Por cierto, chaval El baño La primera puerta a la derecha ¿Te cuidas mucho el pelo o qué? Sí, sí, sí Gomina todos los días Ahí un poquito Toma, un momento Coga las pantillas Andan vendiendo un champú por la ciudad Que dicen que es la hostia Seguro que es el mío Yo promociono un champú, ¿eh? Muchas gracias Luciano No sé Es este Y yo no uso ese champú Así que no Ah, muchas gracias ¿Son varios italianos aquí en la ciudad? Que es de Zimbabue Muchas gracias Eh, tengo prisa Yo conozco uno Creo que es mecánico Y otro que O sea, andaba por ahí Vale Vale Bueno, niños A ver ¿Qué cojones hacemos? Venga El entreno se viene Vamos a hacer una cosa 900 fichas Tiro 500 Y si me lo llevo Es una buena señal Y si no, pues nada Venga, venga, venga Vale, te acompaño Va, vamos A ver en medio, ¿eh? ¿Cuál te gusta? 500, esta mismo Esta, esta Joven El ritual Venga, ¿eh? Empiezo con 500 Ah, tomad por culo Este tío es una mierda Venga, fuera de aquí anda Y me sopla luego a que yo te diga, coño Desgraciado Perdón, perdón Vámonos, venga, anda Vámonos a entrenar Que nos calentamos Si no, no, no Es el momento Bueno, caballero Buenas tardes, ¿eh? Un placer Si me hubiera tomado el vodka Tendríamos a hacer Chao, caballero Chao, campino Chao, molto bene A ver, el contendiente siempre va detrás de los guardias No me jodas, hijo Vale, vale Eso es Tengo 400 fichas, ¿cómo es? Cambio el fichas Aquí hasta que no merece Luego tiene 400 Una ¿Eh? ¿Se ha caído esto? Hostias Cambiar 100 fichas Ahora Bueno, o sea, espera afuera Voy a fumar un cigarro Vale Sergio, Sergio, por favor ¿Qué? Me necesito el número de Kimara Por favor, convéncene Depende de tu entrenamiento Depende de cómo lo des hoy Y vamos viendo A ver, escúchame ¿Sabes lo que pasa? Escucha, escucha Tú imagínate Que haces el combate y ganas Ahí sí que teléfono Y todo lo que tú quieras ¿Sabes? Pero tú imagínate Que llegas al combate Y te hinchan a hostias ¿Tú crees que esa tía Va a querer saber algo de ti? Me jodas, loco Vale, vale Escúchame Si hoy lo doy todo Le convences Para que me lo dé, ¿vale? Yo hablaré con él No prometo nada Y ganaré todos los combates Vale ¿Dónde está Rafa? Vamos a la Rafa A la Rafa, digo Madre mía Estoy de por la cabeza Vamos a la Rafa Vamos a la puta playa ¿Vamos a la puta playa o qué? Venga, vamos a entrenar, chico Ya puedo conducir, eh Que estoy mejor Eh... Eh, que decida Sergio Si quiere conducir Venga, hazlo, hazlo Así menos hago yo Vaya Ya estamos otra vez Que se ha bugueado Cerrado Macho, hay que llevar eso al puto taller, eh Venga, vamos al lío, eh Pero pasa... Escucha Cámbiate el pelo ya Lo del pelo tiene que ser ya instantáneo Y un chándal Yo me pondría un chándal Ahora sí, eh Bueno, que se lo ponga Vale, vale, vale Marcanme, marcanme Voy Allí hay tienda de ropa y peluquería Mira, chaval Tú tienes que pensar Que eres un puto tigre Que eres un tigre y una mierdecilla Pero los putos semáforos Pues cago en Dios ¿Por qué no te saltan los putos semáforos? Que no lo he visto Que estaba... Es que estaba... Yo, es que me... Te juro que me pongo en el verso, eh Soy de antónico, Rafa, perdón Soy de antónico Uy, espera, espera Que me encuentro muy mal, eh Tengo que tomar algo Espera Voy a atender una llamada, yo Vale, un momento, chicos Voy a la risa, loco Vamos a ver Un momento, eh Vale, ya estoy, perdón, eh Muchas gracias por todas las suscripciones, chicos Luego os leo a todos Muchísimas gracias Eh, jugador Gracias por esos seis pavetes antes, eh Que no he dicho nada Muchas gracias Rochi resulte de 21 meses Y no pone mensaje ¿O no puede? Vale, ya estoy, eh Vamos a ver Qué arte, ¿no? Eh, ya estoy, eh Disponible ¿Dónde estamos? Eh, a cambiar de ropa, 20 Vamos a vestir al chaval Y nosotros también deberíamos cambiarnos Que parecemos ahora mismo Unos locos del bosque Venga, vamos a lo de entrenamiento Que además eso, por lo visto Tiene que Influye en el juego A la hora de llevar carga Y esas cosillas Han sido seis Porque era lo que me quedaba En la tarjeta Es lo que tiene el final de mes Muchísimas gracias Si nos ponemos todos apretados Creo que acabemos, eh Yo voy a poner ya normal, eh Con mi trajecito y eso Bueno, yo creo que también Pero tú, no tú Un chándal, eh A ver, chaqueta La mía de vestir Que es la que me mola Eso no está mal, eh Ahora para encontrar la mía Uff Verás ¿Dónde está mi traje, loco? Claro, es que ves Si tienes una casa Te puedo guardar la ropa ahí Y todo guay, ¿sabes? La casa es fundamental, macho Para estas mierdas, eh Si no es un coñazo A ver si encuentro mi chaqueta, macho A tomar por culo Esto parece del puto este, tú Del Mad Max No me jodas Esta me gusta Esta me gusta Esta es la que yo tenía ¿Era esta? Se parecía, ¿no? Pero no era esta, ¿no? Así No era, no Bueno, pero a ver cómo queda No te queda mal ¿Cómo voy? Si me cambio el color del pelo Me queda bien Bueno, a lo mejor la chaqueta Espérate Espérate Vamos a buscar la camisa de antes Que me ha gustado Esta No, esta no es O es que O es de policía esto Let's go El rabo de toro Que se te olvida Y ya estaría La verdad Chaqueta Manos Oletas Pierna A ver No te me va a gustar esto Hay que tener cuidado Que los pantalones Tienen que dar bien Por detrás Creo que estaban por la izquierda Si, están por aquí ¿Cómo los veis con estos? Está guapo, en verdad ¿Eh? ¿No? No, no mucho Los míos eran estos Yo creo No, más por atrás Esto me gusta Esto, esto Ya lo sé con todo Sombreros Camisetas Piernas Sombreros Calzado Vaya puto prola Soy Dios No me jodas Yo te lo da la cabeza Sergio Así sí ¿Eh? Full broncano Está guapo, ¿no? ¿Qué os parece? ¿Os gusta o no? ¿O no os mola? Fino y elegante Chicos Esos Dios Mira, mira Mira qué clase Tengo, loco Voy de pro ahora Mejor que antes Yo creo Mejor que antes Yo creo Me parece impresionante Lo que voy a hacer En esta puta ciudad El puto amo Mira, mira Atento Rafita Tú ya estás flojete Para esas cosas Bueno, bueno La edad es un número Es un número Atento, atento, atento Qué relajación Y eso que estoy con el traje Es bueno Aguanta bastante Mira, mira Está muy bien Está muy bien Sí, sí Hola Mira, vamos a Invol Pero en plan Vamos a ver, niño No tenemos todo el puto día Venga, coño Que vamos a entrenar No te vas a ir a ningún sitio No vas a un puto desfile, macho Me hace gordo todo Por lo que eres, coño Por eso vamos a entrenar Por eso vamos a entrenar Joder, hostia Tienes una clase que te caga No sé qué dice, Rochi Lo que no me termina de convencer Es la esta La camisa, macho ¿O sea que no? Me quito la camisa Me pongo una mejor sin esto Bueno, ya me he cansado Hacer el gilipollas Venga, niño Junuri Muchas gracias No te voy a ser eso Hijo, pareces un escarcelario No me jodas Perfecto para pegarse Vale Vámonos Vámonos Vámonos, Sergio Sí, coño Salta que tienes un boomer Y venga, el este Ahora hay que cambiar el este El pelo ya Está instantáneo Venga, venga, venga Sí, porque eso no da nada de miedo Ponte unas extensiones ahí, ¿no? En plan, como con rastas Te lo harán aquí A lo mejor Yo conozco un tío que a lo mejor se lo hace Unas rastitas ahí Vamos a verle Así cuando te vean Se van a creer que haces capoeira Y eso influye bastante en el combate Pues sí, la verdad es que sí, hijo Ahora mismo pareces una expresión Y un poco de miedo vas a dar Yo te he ido por la calle Y saco el bate Me caguen Venga, vamos a lo de la peluquería Anda Cristian, muchas gracias Por esos cuatro meses Muchas gracias, ¿eh? La que se está liando al final Los pantalones de él son Los suyos, ¿no? Mira, niño Y si nos compramos Este punto centro comercial ¿Qué podríamos vender? ¿Qué tipo de ropa venderías tú? La nueva esta, ¿no? La de los chavales Que es una mierda Sí, yo creo que la de los chavales triunfaría Bueno, vamos a ver A qué le hacen al chaval Estoy nervioso, ¿eh? Tranquilo, hijo Si solo te vas a cambiar el casco Claro Qué pelo, hostia Que eso crece luego Hostia Este, ¿qué tal? Junuri, muchas gracias Por eso que haces No, no te vas a pegar O a ligar con maricones No, en serio ¿No nos mola cómo voy? Si es Dios, loco Busca unas rastas Anda, chico Ahora sí que soy uno de la cárcel, ¿eh? Lo primero es el pelo Roberto, dale un cambio de Un color que sea acorde Por favor, quítale eso Sí, por Dios ¡Eh, eh! A ver ese de atrás El de las rastitas Te lo he dicho Las extensiones esas No estaba mal, ¿eh? Sí, sí, ese le pega bastante Me lo puedo dejar rosa, por favor Pero, vamos a ver Vale ¿Me dejo este, entonces? Esos pantalones no son de traje A ver, es Tampoco llama mucho la atención Porque es muy simple Póntelo rubio A ver qué tal Quedan guays, ¿no? Como si fuese un pollo, ¿no? Hostia Sí, sí Parece un alemán De estos locos A ver, eso es como todo Escuchar A ver, a ti te gusta Vamos a hacer una cosa Al fin y al cabo Es su puto pelo Si tú quieres llevarlo rosa Lo lleva rosa Lo que le saca el de los huevos Lo que él quiera Vamos a dejarle que elija el color Si quieres rosa Que se lo quede Ya está Si no quieres rosa Te lo queda rosa y punto Si es lo que a ti te gusta Tu identidad no te la queremos quitar Pero, por favor El casco sí Eso es lo único que te pido Vale, vale, vale Perfecto Ojo, ojo, ojo Espera, espera No, no, no Así es lamentable Es que de rosa no queda bien La arrastra no es para rosa Sí, sí De rosa no pega Ojo A ver Bueno, bueno Mira, míralo tú A ver qué te parece Bueno Parece más delincuente que antes Eso sí Eso es verdad Un poco más de miedo da Este, este Ese no está mal Se parece a Justin Bieber A ver, ese Este No Hostia, mira Puedes entrar al rincuente No, no, no No, no No, no No Mira, si parece que está puto loco Ese es como de niño bueno Este lo ¿Cómo lo veis? No está mal Ese parece Hombre, a ver Parece un hipster A ver, vamos a admitirlo Sí Pero con que se ponga un poquito fuerte Le va a quedar bien la cara No está mal Venga, vale Me parece, me parece bien Pero vamos que Un momento Hay que hacer la prueba definitiva No va a quedar bien La prueba del algodón, hijo No va a quedar bien de rosa Ya te lo digo yo No Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, Dios mío Maravilloso Si te gusta Vámonos, venga, anda Me encanta Nadie te va a dar la mano Nadie te va a dar la mano O sea, me apesta Te caigo Hostia Espera Ahora que lo pienso Escuchas Sergio ¿Y si hacemos un puto tatuaje? ¿En serio? Hostia Hombre, a ver Para el tema del combate y eso ¿Te da miedo las agujas? ¿Te da miedo las agujas o no? A ver, depende de quien me pinche Pues en la puta tienda ¿Qué quieres que te pinche yo? Claro, hijo Porque ahora mismo se te ve Se te ve como muy like Eso es, eso es Hostia Yo conduzco Vale, chao pa' atrás ¿O no? Ahí Gracias Sorprende, ¿no? Pero no puede ser cualquier tienda de tatuajes Oye, que no me fío Bueno, pues elijera tú Hostia Hombre, claro que es influencial Chicos Daros cuenta que se supone Que el tío tiene 18 años ¿Sabes? Si no es influencial Por eso nosotros nos aprovechamos Un poco, ¿sabes? Tú espérate, espérate Que le vas a caer El chaval Que tiene la experiencia Sí, sí Vamos a la playa Y después a eso Hostia, mira Y ese blanco, Sergio ¿Qué te parece? Un poco familiar Pero, hostia Si le tuneas un poquillo Hombre Puede estar bien La verdad que sí Sí, sí, sí No me desagrada, ¿eh? Ya Tenía que mirarlo, ¿eh? A ver, pero el tío lo hace bien Porque es en plan La influencia Le dices cosas Pero tampoco te dice que no a todo ¿Sabes? Hay cosas que O sea, sí a todo Hay cosas que el tío no está de acuerdo Y si hay algo que no quiere hacer Pues no lo va a hacer ¿Sabes? Pero creo que lo de la pelea Puede ser la polla, ¿eh? Si hablo con el Rafiku, loco Escúchame que eso puede ser brutal, ¿eh? ¿Te gusta el pelo? A ver, chicos El color No El estilo del pelo No queda mal Pero el color ¿Sabes lo que...? Escucha, eso es muy sencillo Yo, sinceramente Si algún día te encuentras con Quimada Dile ¿Te gusta mi pelo? El color Y si te dice que sí o no Pues ahí ya vas a ver tú Eso va a influir Venga, vale Pero para encontrármela Primero me hace falta Su número, ¿eh, Rafa? Ay, Dios mío Vale, me lo pensaré Si entrenas bien hoy Me lo pensaré Otro igual Escucha, que yo Lo de esto puede ser brutal Por cierto, una cosilla ¿Tú fumas porrillos? Estamos llegando, ¿eh? No, no, no Te he hecho una pregunta ¿Fumas porrillos o no? No te vas en el orejas Que no, que no, que no Vale, vale Si hay que hacerlo, se hace Vamos a ver Una cosa que declara Aquí cada uno hace lo que le son los cojones ¿Sabes? Si todos tus amigos se tiran por un puente ¿Tú también te tirarías? ¿Eres tonto o qué? Claro, hijo El puente tiene algo dentro Que me guste, sí ¿Qué coño va a tener el puente? ¡La puta muerte, hostia! ¡Chico! ¿Qué va a tener el puente? Si está quimando ¿No vamos o qué? ¿Pero qué quimando? Hostia, ¿qué va a tener? Pero si quimaras hay miles, hijo Que no Que hay una Mira, hijo Te voy a mandar a buscar gamusinos ¿Tú sabes lo que es un puto gamusino? ¿Qué vas a ver? Si estos se han creado con la PSP Y esas cosas, ¿sabes? No han visto un gamusino en su vida Madre mía de la buen día La puta dorada de los cojones De verdad No se te os enseñan hoy en día Venga, a ver Me va a doler Me va a doler mucho Que no, hijo Hola Te sujeto de la manita si quieres ¿Y qué caso es dónde me lo hago? Tengo 28 años Pero da igual No es época actual Mi época no es de la PSP A lo mejor en la cara Hostia, eso está Mira, yo digo una cosa En los combates Rafa, en los combates Tú te has dado cuenta Que un montón de Los más pros Por así decirlo Los más profesionales Los mejores Suelen tener un tatuaje en la cara ¿Sabes por qué? Dime, dime Cuando tú te enfrentas A alguien uno a uno ¿Sabes? Mano a mano Y le miras la cara Por muy esto que Por mucho que tú quieras Siempre la mirada Baila y el tatuaje Y le estabiliza ¿Sabes? Sí, la verdad es que sí tiene Es verdad Prueba a ver Mira a ver la plantilla ¿Cómo te quedaría? No, no No, eso no, por favor Por Dios No, la verdad es que no Creo que hay un problema, eh ¿Cuál? Que Para ver el tatuaje Hay que pagarlo primero No me jodas ¿En serio? Sí ¡Eh! ¡Que venga el encargado, hombre! Que venga el puto encargado Esto no puede ser, hombre Que venga Lamentable Coño Vamos a ver 50 cada uno Pero, chico Joder Anda Toma el puto préstamo ¿Préstamo? Bueno Con interés Ya sabes como esto Sí, claro Sí, claro Me tatuó la cara Porque me lo decís vosotros Que no, coño Los intereses son Que más te vale Que te pegues por nosotros Que lo hagas de puta madre Tienes que entrenar Bien, hijo Confía, hostia Toma, anda ¿Tienes ahí? ¿Te ha llegado? Sí, 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 sí Gracias Escuchad Es que claro Tienes que pagar 50 cada vez que eso Es un poco Se supone que ellos tienen Se supone Se supone que tienen un catálogo En la web o algo de eso Ah, pues es verdad Deberías Deberías abrir el móvil y mirarlo No sé si sabes cómo va eso Creo que tienen un catálogo Mira, a ver Para que te hagas una idea De lo que quieres Sí, mira a ver Voy a cambiar un poco de frescuanda Porque madre mía Yo me voy a poner un pititito Cuando tengas algo en claro Aquí estamos Ok Me quedo de solo con mi dolor Buena clase tiene mi personaje, ¿no? Ah, pero Escuchad Le vamos a preparar de la hostia Y en el primer combate Le van a reventar ¿Qué os apostáis tú? Me juego lo que quieras tú Que me van a reventar al tío, loco Me juego lo que quieras tú El primer combate Pum Humillado, ¿sabes? Se lo va a quitar la tontería Eso seguro, ¿eh? Hay que decir Podríamos practicar entre nosotros Pero claro Las hostias que te pegan Te dejan inconscientes Rafa Dime, niño ¿Tú le ves a este tío capacitado Para luchar? Se me sincero Eh, estás de coña, ¿no? ¿Tú te crees que este chaval Está capacitado? Pero si todavía vive Con el Tinky Winky En la puta tele No me jodas A este hay que dar un par de hostias Así que aprendas De lo que va la puta vida Rafa Este todavía el desayuno Lo hace su puta madre Se lo hace su madre, tío Rafa Mírame Mírame los ojos, Rafa Dime Te miro, te miro El primer combate Apostamos todo en contra Estoy de acuerdo Estoy totalmente de acuerdo Porque este chico de verdad Madre mía Bueno Voy a terminar De liarme el cigarro Y a ver cómo le va El chaval Porque madre mía ¿Das con ello? Hostia Se ha salido el tío Porque estaba feca Se lo ha desconectado ¿Cómo va, Sergio? Pues está ahí Y bueno Está indeciso de momento A ver ahora Qué nos dice Ahora te enseñaré Algún par de movimientos De defensa personal A ver si por lo menos Espabila un poco Yo lo que no sé Hasta qué punto No sé cómo funcionan Estas apuestas Pero hablaré con Hablaré con Rafiku A ver si puede traer A un Yo qué sé Es que tenemos varias opciones Igual puede traer a un pocho ¿Sabes? Si le pegue una paliza Al chaval a él O al revés Le decimos que tenga Le decimos que tenga el mejor Pero que eso va a dar Mucho el cante ¿No? Porque se va a notar Claro Entonces escúchame Si viene el mejor Y viene un tío Que no se conoce La apuesta va a ser una mierda Es decir Los porcentajes A lo mejor Por nuestro chaval Se va a pagar 0,50 Y por el otro O sea Por el otro se va a pagar 0,50 Que se sabe que va a ganar Y por nuestro chaval Yo qué sé No sepamos Y sabemos que no Que no va a ganar Tienes razón No, no Eso no va a funcionar Tenemos que buscar algo Que parezca que esté igualado Pero que sepamos nosotros Que no va a ganar Estoy de acuerdo Ay, Dios mío Bueno, y cuéntame ¿Cómo te van los negocios? ¿Tienes algo interesante para mí? Algo del que no se trata El chico este, claro ¿Negocios hablas? Claro, hostia Bueno, tengo algo entre manos Pero no creo que se haya togado He ofrecido mis servicios sexuales A las madres del colegio Ante tal lamentable rechazo He tenido que atacar A sus hijos Para pagar el sub Siento mis pecados Padre, perdóname Grande De Rusete La madres del colegio No sé ¿Os puedo ayudar Con el vehículo? Eh, a ver Sí, sí Yo tengo varias cosillas por ahí Yo ya te diré Si Mientras sea legal Y eso contaré contigo Y si no pues te lo haré saber También para saber tu opinión ¿Sabes? Claro, tío Joder Somos colegas Ya nos conocemos O sea que soy un tío legal Hostia Bueno, y este Y el chaval este ¿Qué cojones se está haciendo, macho? No sé A ver, voy a ver Hostia Presta mixta, me volaría ¿Sabe lo que quiere más o menos ya o no? Hostia Coño Oye, perdona Es tu hermano O tu gemelo O te has clonado Hostia Pero escucha, escucha ¿Para qué te ponen aquí un maniquí? Roberto No, aquí no Roberto era del otro sitio ¿Cómo se llama este tío? No me acuerdo Por favor No queremos un puto maniquí, ¿sabes? Queremos verlo por la web No hacía falta, gracias Pero no hacía falta, eh Venga Que se lo lleve a alguien, porfa Eh, ¿te has dado cuenta? El billetazo que le ha pegado al maniquí Tiene un ancho, eh Sí, hacía bueno, eh Hostia Buen gancho Un gancho Un gancho de América De América Anda Hazte tatuaje No te lo soy Tío, hazte un puto teletabía en la cara Hombre, algo de cachondeo también puede estar bien Lo que pasa, ¿qué hago? Yo no me pondría eso ni con vuestro dinero Pero tú te imaginas Tienes razón Hostia, pero claro, distraería Al otro que flipas, eh Vale, encuentro el catálogo ya Estoy mirando Vale Confío en ti, eh Voy a derechazos a marcado, ¿no? Además es casi un gancho Que hay flipas en colores, eh Por cierto, ¿qué hora es, chicos? Es que no tengo aquí el teléfono He visto uno que me gusta Que es como un ave No sé dónde está el teléfono Ahora vengo, espera Pero, ¿de qué tipo de habla estamos hablando? ¿Como el flamenco ese que me ha dicho antes, o qué? No sé por la camiseta, pero... Me ausento un momento, chicos Dos minutos, ¿eh? Como un buro Vale, chicos Mira, vamos a hacer una cosa Yo me salgo Decido de ti Cuando salgan te damos el veredicto ¿Te parece? Perfecto Me va a dar ahí Pues, se os está quedando buena obra, ¿eh? Ya estoy Os falta un poco el febrero, chicos Ya estoy, perdón Eh, bueno A ver si aceleramos un poquito esto Ya vamos aquí todo el puto Ya llevamos aquí dos horas casi, macho Pues sí, pues Estoy hasta los cojones Ya, tío Ya tengo Me está entrando un sueño que flipas Es un coñazo, macho El chico este de verdad no sabe nada Mira, ¿has visto esta obra, tío? Hostia, la llevan un poquito avanzada ¿No está mal? Sí, sí Lo único que... Joder, a ver si la terminan ya, macho Porque tampoco es para tanto Uy, los otros así están cabrados Esos de delante Hostia, esto no sé si es la tubería del gas O de cables... Pero con la ropa no... Con la ropa no se me ve Pero tengo ahí uno en el cuello Otro en el brazo Vale, vale, sí, lo puedo ver el del cuello Vale, vale ¿El del cuello? ¿Qué es eso? Es horrible Es horrible Vámonos, hostias Es horrible, loco Vamos ¡Jago en la puta! Es horrible el del cuello Ahí O no Cuidado, hijo de la puta obra Joder, se ha abogado otra vez Venga, ahora, chicos Venga Tranquilízate con el coche Menos ruedas y menos hostias Tío, es que las ruedas están muy caras, macho Está bien ¿Dónde la parco? Hombre, aquí en el calle foresta Que me lo puede robar todo el mundo, ¿no? No, no, no Claro Escucha, escucha Me sé un parking aquí al lado Bueno Aquí mismo, ¿no? Vale Aquí, aquí, en las escaleras Dí que sí A ver, Rocky Hazte Un par de subidas y de bajadas Venga Vamos Dale ahí Eso es, mi niño Demuéstrame lo que sabes Calienta, calienta A ver, hijo La motricidad no es lo tuyo, ¿eh? Pupupupupupu Pupupupupu Eso es, eso, ¿eh? Va, va, va Bien, bien, bien Me gusta, chico Me gusta Perfecto Vamos a coger un poquito de peso ahora ¿Dónde están las pesas por aquí? Venga Vamos No, no se esas cosas Rafa, debes tener que pegar un bofetón porque ese no espabila Para la tontería de las volteletas, macho Y yo no sé dónde ha salido este tío del puto circo Yo aunque tenga el traje puedo hacer un par de cosillas, eh Me siento fresco, y va Un momento, un momento Me ha pasado, niño Coño Marihuana medicinal Para el estrés Por ejemplo, ¿no? Pues no vendría más, la verdad Buenas tardes, ¿tiene algo de maría por ahí en plan Para el estrés y eso? Qué casualidad, no tienen, ¿no? Tiene cojones, macho ¿Cuándo? Ah, a lo mejor en un par de olitas tienen, han dicho, eh Ah, pues Los tenemos que pasar Venga, chicos, antes de que no seca Medicinal, qué grande Vamos, chavalín Sí, sí, vale Es que me duelen, me duelen varias cosas Ah, ¿es aquí? ¡Hop! Sí, a ver ¡Hop! 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 Hostia, ese entrenamiento personal Fuerza Yo tengo una rutina ya ¿Qué hago? A ver, muéstranos tu rutina, niño Venga, fábila, eh Primero, a calentar Primero, a calentar Seis meses ya, padre Miss Roche hace stream todos los días y son divertidísimos Pasaros por ahí y disfrutar mientras padre no está on lul Te duele spam ¡Con Aleph! ¡Gracias por sus seis meses, loquete! ¡Muchas gracias, eh! A ver dónde está esto Un poquito de putin Eso es, eso es ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Hostia, mira, Sergio! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Ojo, ojo! Tú pígate, eh Y hace un montón que no cojo Eso es, eso es Hazte unas sentadillas, anda Vamos Voy a ver si venden barrita de proteína Claro, aquí... ¡Hola, buenas! ¡Está el encargado! Parece que no No, entrenando no, chicos Pero... Eso es, venga, niño No, no, no lo hace mal, no lo hace mal, eh Dale ahí, dale ahí, eso es El dolor es poder Me duele el corazón, Rafa Pues eso es que... Amas demasiado a Kimara Deberías dejar de amarla tanto ¿El que le duele, dice? El corazón El corazón El corazón ¿Escucháis la canción? Sí, sí Ojo, ojo Eso sí que es música Y no es lo que escuchan a estos tíos Hostia ahí Dale ahí Venga, venga, venga Venga, venga, que tienes poquito fondo, machote Dale, dale, hijo, venga Se lo va a hacer de noche de tanto esperarte Se lo va a hacer de noche de tanto esperarte Eh, sí, sí que te puedes entrenar Venga, niño, unas pesitas, anda Sí, sí que puedes entrenar Te subes la fuerza, también es para llevar más peso Me la drogas y eso, ¿sabes? ¿Qué bailas? ¿Lo ves aquí? Tú le das aquí... Dale ahí ¿Ves? Va subiendo, te sube la experiencia Entonces aquí pues... Lo que tendrías que hacer es en plan hacer deporte Un poco rolearlo, ¿no? En plan sentadillas, ¿sabes? Hostia... Esto no lo veo, Rafita, eh, con el traje y todo Pero es que... Me veo más arriba también Ya veo, ya veo Bueno, chicos Vamos a ver cómo peleas Venga Venga, lo pruebo contigo, Rafa Sí, vas a pagar todo ¿Contigo, Rafa? Sí, 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 lo veo, eh A lo mejor con el militar, ¿no? Lo que tú quieras Con el militar, con el militar ¿En serio? Vale, vale A ver, eso sí Nos matéis, hostias Que luego os tengo que llevar yo La verdad es que... ¿Hay algún botón para bloquear? No tiene Sergio las llaves Prefiero que pelees contra mí Más que nada porque Si algunos matáis O si se nos cae este rendío Que no creo Luego a ver quién abre el coche ¿Sabes lo que tienes que tener muy claro? Eh, Leon Tú cuando estés frente a un tío Tienes que mirarle fijamente a la cara ¿Sabes lo que tengo que decir? Porque en cualquier momento ¡Te puedo enganchar! ¿Entiendes? Ajá Cuidado, eh ¿Ves? Ahí te ha pillado Así que tranquilito, eh Bien, bien A ver Cuando diga, cuando diga, Rafa ¿Sabes aguantar? ¿Sabes hacer...? Salta, chico, que tienes un boomer No Vale, vale ¿Sabes cómo hacer una contra? Hombre Muy bien, muy bien A ver, demuéstramelo No Atácame, militar Ya que... Hostia, 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 hostia Un momento No está mal, no está mal Me he dejado Va a haber otra No está mal, no está mal, ojo ¡OJO! ¡NO! ¡NO! Me ha humillado, eh ¡Chico! Hostia Perdón Hostia Me ha humillado ¡Mierda, tío! ¡Mierda, no me jodas! ¡Hijo! No lo dice que yo... Que se me da bien esto Si voy a ganar todas las estas ¡Eh, vaya! Te amo un pico ¡Dios! ¿Estás bien, chico? Un momento, eh Un momento, un momento Perdón, perdón, perdón Siéntate, siéntate Ven, ven, ven Vente conmigo Coño, que yo era informático, hostia Yo no era militar, real Uy, vaya hostia, te ha dado Yo hackearte el ordenador en 10 segundos Se suena buena Bueno, chicos Veo que, más o menos Estás bien entrado Si me gusta Ahora contigo, ahora contigo Un momento, eh Venga Que me he quedado con ganas, eh Venga ¡Dale ahí! ¡Dos, hostia! Oh, que buena Que puta risa el roleplay boquete Que buena dice, que buena ¡Oigo! 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 ¡Empate! Que grande Que grande Rafita Con lo de edad que tiene, Rafita Grande Vaya doblecao, Rafita Siempre confío en ti, eh Con lo joven que es el otro Sí Va, va, tranquilos Tengo aquí unas pastillitas, eh Tranquilizados un momentito, a ver Ahí va ¡Ay! Ya estoy consciente ¡Ay! Mi, mi cabeza No me jodas, en serio ¡Al hospital! ¡Dadme un momento! ¡Al hospital! ¡Dadme un momento, dadme un momento! En serio, no se encontraréis bien ¿No podéis levantarse? ¡Dios mío! ¡Tranquilos, eh! No, yo, no Vale, vale Tranquilos, tranquilos No me jodáis Un momento, eh En serio, soy lamentable No tengo el coche, loco ¿Dónde está el coche por aquí? Guau, están inconscientes estos De coña, loco Eh, bueno Eh, bueno Yo voy a hacer el entorno Lo hago, aunque no hay nadie Lo tenemos que hacer, ¿vale? Inconscientes, tú Vaya paliza se han pegado, ¿no? O sea, es que yo mira como soy de vida también, eh A ver si me acuerdo como cojones iba esto Eh, aguantar, eh Aguantar, chavales Aguantar, eh Vale, ¿y cómo? ¿Cómo le meto yo aquí? No me acuerdo bien Espérate ¿F1 aquí? No, no Hostias Ah, F9, F9 F1 Y F9, ¿no? A ver Ah, vale, vale, vale La policía, ¿no? Me tiene el vehículo, ¿no? Aquí está Vale, vale, ya está, ya está Hostia, la policía Buenas noches, agentes Buenas Eh, le comento Mis dos compañeros están inconscientes Sí Les llevaba Les llevaba al este, al hospital Hemos estado entrenando con el chaval No, no, 10, 97 Al código 1 Ya, voy a ver Si, estáis entrenando, ¿y qué ha pasado? Pues nada, se han desmayado Se han desayuno de las manos Eh, el chaval y el otro Bueno, el otro ya está viejete Y se han pegado Y bueno, pues mira como están Les llevaba para allá Están desmayados Da, da un sotito Que tienes un chicle pegado Nosotros nos encargamos de... De esta gente Eh... Un seriente, fícalo, ¿vale? Yo no lo patrullo Sí, claro Señor, déjeme su documentación, por favor Sí, por supuesto Ahí la tiene Ahí la tiene Vale, un segundito Sergio Molina Así es Está limpio Limpio, ¿eh? Sí, estamos, ya digo Estamos entrenando Porque el chaval quiere... Quiere competir y eso Y bueno, pues se ha ido un poquito de las manos ¿El coche es suyo? Sí, sí, así es Pues... Te lo voy a dejar un aviso Pero esto no es un sitio Va a meter un coche Ten en cuenta que has pasado Una zona de gimnasio Más... Lo que es la... El paseo marítimo Y se ha metido aquí Sí, lo entiendo, pero... Como estaban inconscientes esa gente Entienda que... Me he visto un poco desesperado Lo siento Vale... Bueno... Ahora cuando nosotros nos retiramos Por favor... Retira el coche Vale, muchas gracias Eh... ¿Puede dar un saludo al sargento Cano? De Sergio Molina, ¿vale? Muy amable Eh... Sí... Por supuesto Ahí está Aquí 20 de Panamá Me informo que llevamos dos Paul Henrys al... Al hospital Oh, para allá Verás tú... El día que tengo una huella con el Cano Se va a aprender que te cagas Vamos a ver... Espérate... He llegado y sabe... ¿Dónde era esto, loco? ¿Dónde era? ¿El hospital? Hostia, no me acuerdo Mmm... Comisaría Badulaque... Mecánico... A ver si va a estar ahí al hoy No lo estoy viendo ¿Por qué no le sigue? Ya es tarde, 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 tarde... No, si tiene que estar por aquí Aquí es Es aquí No hay drama, chicos Vamos a ver... Vaya día, tú... la que se esta liando pero me quedo lees crotch peric obseta lees crotch peric obseta 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 money may come money may come pin pan truco truco es ahi una po- hostias hostia hostia eh no no es ahi han capturado un tio sabes hostias bueno me he calentado money may come money may go but i remain money may come money may go pero ya esta bien con el money money este cámbiate la canción crack me lo has desperdido todo lo que tenia hostias no 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 vale caballero pues le tengo que identificar de acuerdo vale sin problema se ve que han estado están platicando ustedes que boxing o algún arte marcial de esta rara si 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 estamos entrenando y se ha dado regular pero bien bien si me deja usted su dni claro esta otra fila la que hemos liado loco cabe la puta donde esta rafa señor si a ver se supone que no tiene que recordar nada pero yo estaba ahí para recordárselo el tío no tiene el tío tiene que decir en plano que ha pasado tal yo le digo no que os estáis pegando estábamos entrenando si hay alguien que lo ha visto si no no lógicamente entendéis disculpen agentes que ha ocurrido no me acuerdo de nada me duro mucho la cabeza su compañero se lo va a decir ah vale muchas gracias hola sergio que ha pasado tío me duro mucho la cabeza se os ha ido la mano con el entrenando ahora os pongo el día rebajaos y tomad lo que os den vale si lo pillé yo este es mio 4782 no nada a ver señor no me acuerdo su nombre es exactamente Rafael se puede ir con su compañero ya de aquí nosotros nos cargamos de su amigo le ha pasado algo ya se lo contará después pues va vale de acuerdo muchas gracias que se lo llevan a comisaría o algo eso parece no lo se que pasa agente vamos a hacer esto fácil ya de media vuelta te posamos se lo llevan preso como que he hecho yo que he hecho que he hecho yo vamos a encontrar la pareja ay tío he perdido todo joder bueno nos pondremos en contacto no te preocupes hablaremos con el ayuntamiento que igual saben donde donde esta si voy a enviar un mensaje al ayuntamiento tenia muchas cosas pues tenia bastante joder tenia un movil 27 paletas pero claro el problema es que no le echo fotos ya 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 bueno si necesitas algo yo tengo eh no te preocupes si solo era eso yo te lo puedo dar no antes de ir a escúchame antes de ir al banco osea antes de ir a camisa pasarte por un banco de y saco pasta no no yo tengo dinero que necesitas a ver pues necesito comprar un teléfono móvil y algo de subsistencia y el bate y eso ya me lo compraré yo y la ropa igual vale un momento espera pero escúchame Sergio es mas facil que vayamos yo no tengo no tenia yo dos moviles al banco y saque pasta ven aqui toma dejate dos tio ven aqui rápido tengo yo un tengo yo un tengo yo un móvil el samsung el s8 no es de lo ultimo pero bueno yo no lo uso pues si me lo prestas mira de puta madre toma te paso tengo tambien paletillas y cosillas un momento eh vale vale tio vale yo llego nada a dar le doy 10 y paletilla vale ya he puesto la tarjeta sim y paletilla los contactos estan bien wow gracias tio Sergio eres un maquina tio venga vamos que ostia nada del niño eh que habrá pasado con este pues no lo se algún delito tenia que tener si se la llevado tio ostia estoy un poco cagao si vamos a ver que igual vamos a ver eh aqui es vamos a comisaria te parece eh si venga vamos a comisaria ya ya buscaré yo mis cosas a ver si las encuentro porque se lo han llevado eso es por algo eh que habrá hecho este desgraciado para que se le lleven pues algo gordo si lo estan buscando es porque ha hecho algo gordo joder hombre es que claro para que se lo lleven que este hijo de puta que es lo que ha hecho Sergio no te pares hijo que esta la policia adelante ten cuidado siga hacia adelante ahora a la derecha lo puedo dejar aqui? vale aparta por aqui si no? si sin problema vamos a ver vamos a ver no, yo no tengo ganes a ver, en los ojos tienes que parar 3 segundos como mucho hola buenas estamos buscando a un colega joder igual se lo han llevado para dentro algo eh te imaginas? que habrá hecho este hijo de puta? que habrá hecho? ostia pues escúchame deberíamos en vez de venir deberíamos esperar a que salga y que nos avisen cuando salga porque si esperar aqui no sabemos cuanto le van a meter que es lo que ha hecho este chico no me lo esperaba este chico eh algo ha pasado para que se lo lleven eh vamos a esperar algo aqui un momentito pero asi te relajas tu tambien que madre mia si si voy a sentar un poco que me lo da ostia me ha dado que habrá hecho loco? a ver si soy capaz ostia ay cuéntame tio que ha pasado joder que habrá pasado? es que para que se lo lleven además no nos han dicho nada eh estoy mosca 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 no nos han dicho miedo me da algo ha tenido que ser gordo llevaria droga encima no? el dice que no fumaba uff pues no lo se o a lo mejor por multas ya he visto como conduce por multas pero el no tiene coche si es extraño eh esto me huele muy mal eh si es yo creo que este escúchame escúchame Rafa igual hemos metido la pata y hemos confiado en el niñato este a lo mejor el tío este tiene algo por ahí tocho eh hay que osea nos tiene que explicar que coño ha hecho si tenemos que esperar a que salga a ver que nos dice joder mira a mi me ha dado un ostia tan fuerte que me ha cambiado hasta me ha hecho joven y todo fíjate jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Tengo una sed Vale, yo no tengo hambre ahora mismo Voy a comer y a ver un poquito Vaya día macho, siempre pasa algo Cuando parece que todo está tranquilito pasa algo Tú fíjate lo que es la vida Si no os llegáis a calentar tanto Pues estaríamos en otro sitio ahora mismo Y no habrían arrestado a ese tío Joder, las paletillas Estas son Dios, mocho Madre mía Susórrame, Sergio Susórrame A ver si el tío llevaba el rifle o algo Hola, buenas Hola, buenas Eh, sí Ah, es que me miré para la pared Y me jodé hace la vuelta A ver, dígame Pues mira, se han llevado aquí a un compañero nuestro No sabemos por qué, de pelo rosita Quería que nos informasen un poquito Qué ha ocurrido, qué le ha pasado No, ya veo oficial, los extraterrestres Tienen toda la tecnología Sí, al parecer lo han detenido Y le traían para acá Pero no sabemos ni por qué Ni cuánto va a estar Ni nada Y me preocupa el chaval Es un chaval joven Y es un cabeza loca Un cabeza hueca Mantengas aquí Vale, perfecto Gracias Hay alguien por ahí hablando Y no sé qué está hablando de extraterrestre, lobo Rafa ¿Has escuchado tú a algo? ¿Alguien hablar? No, no he escuchado nada ¿Has escuchado a alguien más raro? En plan, no sé de qué hablaba Aquí tiene que haber cada colgado Que te cagas tú Sin duda Eso sí Por supuesto Yo, ten cuidado Aquí tiene que haber cada uno Que flipas Madre mía Y este chaval No sé qué cojones habrá hecho De verdad No, no Este hay que poner las pilas ahora Es que Qué hostia le daba Madre mía Yo es que me he quedado loquísimo, eh Parecía que estaba todo bien Y de repente dice Síganos, no sé qué Me ha dado un mal cuerpo Nada más Me he asustado, joder No sé qué coño habrá hecho De verdad Me ha puesto nervioso Ha llegado esa gente y me dicen No, este está limpio Y el tuyo He dicho Este tiene algo Y ya me he empezado a A extrañar Digo Hostia Están hablando de aquí Nuestro colega De nuestro niño Encima, mira ¿Sabes lo peor de todo? Que con el pelo rosa La han reconocido En plan ¿Sabes lo que te quiero decir? La han pillado ya del tirón Entro del pelo rosa Y lógicamente el DNI, ¿sabes? Claro Que ahí está su puto nombre Pero ya me entiendes Claro Es que ya se lo dije yo Le dije Ese pelo llama mucho En cuanto te vea la policía Te va a parar Y como hayas hecho algo Hijo Madre mía Claro, claro Como que han insistido más, ¿sabes? Claro Para saber qué ha hecho Si la han estado buscando Por algo será A ver qué nos pueden decir Pues sí Esperemos a ver la chica esta Que nos dice Es acojonante ¿Cómo se ha podido liar tanto? Al final Bueno, por lo menos A ver si en la cárcel No lo hacen un hombre A chaval Hombre, pues si se lo hacen Pues merecido está Quiero decir Se lo ha buscado Eso sí ¿Te imaginas que ahora Viene y dice Está en la federal? ¿Os imagináis que la han hecho En la federal? De esa de Caritas No mejoras Lo que a mí me sorprende un poco Es con el poco tiempo que lleva Que ya le tengan tan fichado Me da mucho miedo ¿Entiendes? Sí Yo no me fiaría mucho Tendríamos que hacerle Un tercer grado Sí Pero es que tú te das cuenta O sea El tío lleva dos días Ha hecho algo malo Y ya lo saben Fuuu Yo, bueno No voy a decir nada Algo gorda ha tenido que ser, eh Hostia, esto Esta peña es muy pro, ¿no? Le tienen fichado A ver que nos dicen ¿Qué cojones ha pasado? Estoy poniendo ya nervioso Huele raro Esto es raro, eh Bueno, me habías contado Que nos habíamos estado peleando ¿Quién ha ganado, tío? ¿Quién no has visto tú que ha ganado? Ha sido un pate Es flipado, eh Ha sido un pate Os habéis dado un golpe cada uno Y os habéis desmayado a la vez Parece una película, eh Hostia ¿Has visto? Para ser tan mayor Me cago en la puta Que un poco os meto Hostia Josansito, ¿no? Me da a mí que va para largo, eh ¿Y eso? Poden marchar Y ya Pasan un tiempo en calabozos Pero no podemos saber el motivo o algo Hostia Solo le digo que pasan un tiempo en calabozos Hostia Vale, de acuerdo En un tiempo se pasan Y no que se puedan contactar con vosotros Vale, vale Vale, perfecto Pues muchas gracias Gracias Que pasen un buen día, agentes Hostia Va para largo Es algo tocho, eh Hasta luego Me cago en la puta, tú Va para largo Acabo de flipar, Rafael Pero en colores O sea, va para largo Es hijo de la gran puta ¿Qué coño ha hecho, loco? ¿Qué cojones ha hecho este chico? De verdad Ay, Dios mío Escúchame Acercame a un banco, anda Que me cambie esta ropa de pobre Y me compre cosas, hijo Porque madre mía Venga, vamos Madre mía Tú, estoy flipando ahora, eh Vamos a tener que guardar el coche O que se ha bugeado Es que estos jóvenes de verdad No, no, no me lo explico Vamos a pararnos aquí Tres segundos O sea, que un tiempo largo Hostia, eso pueden ser Unos añitos, eh Pero ¿Qué habrá hecho ese desgraciado? Si parecía O sea Parecía el típico tontito, ¿verdad? Nos la ha colado, Rafa Sí, la verdad es que sí Nos la ha colado, pero doblada, eh Nos ha engañado Nos ha engañado, hijo de puta Nos ha engañado, loco Hostia, un tiempo Miedo me da a eso Ha sido su... Esto de película, loco A ver, Rafa, eh No... De esto no digas nada, eh No, no, yo... O sea, es que no digo nada Hola, ahí Te espero aquí, eh Vale Vaya vida de mierda Vamos a una tienda de ropa o algo Vale, dame un momento ¿Qué cojones habrá hecho? Todavía estoy flipando De verdad, tío Un momento, eh Oye, una cosa, Sergio Dime ¿Hemos hecho algo ilegal delante suya? No, verdad No me suena a nada Eh... Estoy dando vueltas y a ver A ver si el chico se va... Nos va a adelantar o algo de algo Ilegal Hemos hecho algo ¿Tú crees que es un chivato? Yo no sé si he hecho algo raro No, no sé Hombre, a ver, a ver Hemos hablado de peleas ilegales Eso sí, eh Cuidado, eh Ojo con eso, eh Hostia, espérate Hostia Hemos hablado de peleas ilegales Y que le íbamos a entrenar para ello Hostia Como sea un puto chivato Hostia Nos podemos meter en problemas Que flipas Hostia Hostia Y hemos hablado también De trabajos ilegales, tío Cuando veníamos De cazar Ay, mierda Mierda, mierda, mierda Mierda, mierda No sé si fiarme de él Pues, bueno Saldremos de dudas En breve Cuando salga Ya nos hablará Y a ver qué pasa Eso espero Estoy hablándole A ver si me contesta Un conocido del Badulake Ernai No sé si sabes quién es Guay Sí, el El Jedi este Que con lo que ha pasado Y eso A ver si nos hace un descuento Tantillo, hombre Y te llevas una comida Por un buen precio A ver si se tira el rollo Joder, vaya día De verdad No me esperaba esto Se ha muerto una china Lo de los animales Eso Yo que sé Un montón de cosas Al final Para que luego digan Que los viejos Somos aburridos ¿Cómo se quitaba Esto? De intermitente Ah, mira Aquí tienes una tienda Ah, pues mira Sí, perfecto Te espera aquí Rafita Sí No tardo Vamos a ver Cómo vamos de salud Eh, tranquilo Hombre Te estoy viendo Hostia, porque me baja la vida Loco Hostia, he herido algo Hostia, es que mal rollo Espérate Eh, cuidado Vamos a blanquito Hola, que tal Buenas tardes Hostia Hostia Cuidado, eh Que este sitio No me gusta nada Loco Y así voy a dar piso Al Rafa, tú Buenas Joder Hostia, estás 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 Muy buenas Buenas tardes Venga, venga, venga Por favor Rafita Pabila, eh Claro, nos hemos metido En un sitio Dubio, ¿no? Deja de correr Sergio Date la vuelta Apóyate aquí Es que me quiero apoyar Al... Joder, ¿por qué corre mi personaje tanto? Ah, claro Porque me has chutao, ¿no? Yo creo Porque me has chutao Con la mierda esa Tú, la pastilla Tú Esa que tenía Bonito coche Bueno, no está mal Se hace lo que se puede Bonito coche, bro Nada, la verdad es que no vale mucho Lo que he podido sacar del basurero Estos días ¿Estás en las basuras? Sí, sí El trabajo hay Llevo ya Unas semanitas Unas semanitas Unas semanitas ¿Es nuevo aquí por la ciudad o qué? Eh, sí Ya te digo Llevo No mucho No he llegado a dos semanas Muy poquito Voy conociendo a la gente y demás Cuidado Pasa, negro ¿Soy de este barrio vosotros? Bueno, alegría Vamos a ver Sí, somos de aquí Vale, pues nada Hemos venido aquí a que el negro se compraba unos pendientes Y ya que os hemos visto Nos paramos aquí a hablar un poco A ver si quieren conversación o algo Conversación, yo no quiero mucha historia Bueno, venimos de comisaría La verdad es que Ha sido un día movidito Pero por lo demás bien ¿Estás de comisaría y eso? ¿Qué estáis? ¿Qué habéis hecho? Nada, no hemos hecho nada Nosotros nada Un colega ¿Por qué le cuento esto, loco? Estoy nervioso No sé La verdad es que está Está fatal de la cabeza Yo no sé qué cojones habrá hecho El chico Es un chavalito joven como vosotros Ah, bueno O sea que habéis tenido movida, ¿no? Igual los mismos son del cuerpo de aquí De policía No, que va No, no Ya me gustaría trabajar en algo Que no fuese la basura Lo que fuese Hostia Lo que fuese Bueno, depende Hasta cierto punto Pero sí Busco otra cosa Hostia, cuidado 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 Sergio Hostia, eso es interesante Bueno, chicos Depende de lo que Propongáis Propongáis, claro Eso es más que evidente ¿Os gustan los caramelos? Ya he oído los famosos caramelos de la ciudad Algo he oído ¿Y el dinero fácil os gusta? Yo, a ver, chicos Yo me deshago esta conversación Más que nada Por si te asista Y la verdad es que yo cobro bien Pero mi colega Hablas con él Os espero ahí, ¿vale? Chicos Os doy vuestra intimidad No, al menos Tío sabe de cómo hago las cosas Y no te muere el rollo Te vas Y ya está Sí, sí, entiendo ¿Por qué? Sí, hombre Si me dices un poco De qué trata y todo eso Me lo podría pensar Ya te digo que estoy buscando Diferentes alternativas A lo de la basura Y todavía no ha salido nada Porque, por ejemplo Taxistas están hasta arriba Hay ciertos trabajos Que es que no No necesitan personal Y me veo Me veo un poquito ahí, ¿sabes? Entre la espada y la pared Bueno, yo te puedo Dar un ejemplo Si quieres A ver Si eso te hace pensarlo Sí, claro Por supuesto Te comento En basura Que te sacarás Trabajando ahí 40 minutos Pues no sé Si llega a lo mejor A 4.000 5.000 Depende Depende el día Y la ruta que me pongan Claro Te lo digo Porque si te gusta El dinero fácil Y tienes las agallas Ahora mismo te puedo Dar un trabajito Que en esos 40 minutos Que podrías invertir En basura Lo inviertes En el trabajito Que yo te doy Y te sacas 5 Bueno, 5 No, la verdad Es que si lo haces bien Y obviamente como está la ciudad Fácilmente te sacas 6, 7 Incluso 8 Depende de como te lo montes ¿Sabes? ¿En cuánto tiempo? En esos 40 minutos En vez de invertirlos En basura Que te Como tú has dicho Te llevas 4.000 O 5.000 En lo que yo te ofrezco Te llevas 7, 8 Y 8.000 Seguramente Aunque 8.000 Es la gente Que sabe moverse 10.000 Quizá Vale Pues a ver No te voy a decir Que sí Así de primera Pero la verdad Es que me gustaría Darle una vuelta Pero parece bastante interesante Y es un poquito También lo que busco Si podría tener Tu contacto Algo Y en cuanto te Sepa algo Te lo hago saber Yo de primera Ya te digo Que casi seguro Que sí Pero también me gustaría Comentarlo Es posible que A lo mejor Otra persona Lo hiciese conmigo Me gustaría hacerlo Con alguien ¿Sabes? Me sentiría más seguro Claro ¿Quieres un amigo Que pueda estar interesado? Sí, pero no va a ser Es bastante Bueno, es muy legal Lo haría con otra persona El que estaba en En comisaría Seguramente ¿En dónde está Ese colega tuyo? ¿Qué clase de necro En comisaría? ¿Cumpliendo condena o qué? Nada, es que bueno Queríamos Queríamos entrenarle Para una cosilla De unas peleas Y tal Y al final Pues Se les ha ido la mano Hemos tenido que llamar A la policía En este caso A los MS Porque se les ha ido la mano Entre ellos Y nada La han pillado Y tiene algún antecedente Alguna cosilla Poca historia Ya veo O sea que tu colega Está ahora mismo Comiéndose una condenita En comisaría ¿No? No, no lo sé No sé exactamente Tampoco sé No te puedo dar detalles Porque ni yo lo sé Hablaré luego con él A ver A ver Nosotros vamos a estar Un ratito más Por la ciudad ¿Sabes? Tenemos cosas que hacer Si quieres te podemos dar Algún contacto Y te enteras de algo De tu colega A ver qué tal Te he hablado más detenidamente Si lo prefiero Si lo prefiero Porque hoy ha sido un día Bastante ajetreado Si no te importa Me das tu contacto Y con cualquier cosa Te contesto ¿Te parece bien? A ver, a ver Te explicamos cómo va a ir Nos vas a dar tu contacto Ajá Y dentro de poco Te hablará un número oculto ¿Vale? Vale Me parece bien A ver Te dirá un sitio En un lugar En unos minutos Tú intentará contactar Con tus amigos Y te vas a ese sitio Y a partir de ahí Ya hablamos ¿Vale? Vale Me parece lógico Vale Pues Dile tu número Algún aquí De mis negros Y en un par de minutitos Llegará un mensajito ¿Cuándo la estoy metiendo, loco? ¿Le doy el de verdad O me lo invento Y me piro a alguien? Dame un momento Eh, 555 Guión 555 Guión 9263 9263 Así es Por cierto, ¿Nombre? Juan José Vale Vale Vale, pues eso Tú ahora vete Intenta contactar Con tu amigo Y en unos minutos Te llegará un mensaje Vale Hola caballeros Muy amables Pues dale Hablamos Adiós ¿Vamos, negro? Venga, tío, allá Vámonos, Rafa Joder, ahí está Munda mierda, coche, loco Está la cosa muy tensa De la ciudad ¿Qué ha pasado? No sé dónde me he metido, Rafa Igual la estoy liando Pero es una oportunidad Que tengo que probar No sé Un trabajo Ya sabes de qué se trata Sí, claro, eso me lo imagino De lo que te han pedido Vamos a ver Ahora te comento Me han dicho que me llamarán ahora En breve Y me van a decir un lugar Y tengo que ir para allá ¿Te fías de esos chicos, Sergio? ¿Qué cojan de mí me ha fías, Rafa? Lo que pasa es que Tenía dinero Escúchame, vale Por si acaso Acércame al banco Voy a comprar un bate Y te acompaño, ¿vale? Espera El chaval ya está disponible Tenemos que hablar con él también Un momento Sí, tenemos que ir a hablar Y a mí me queda poco tiempo En la ciudad Así que Sí, vale Sí, seguramente Tengo que ir a hacer unos recados Y luego vuelva Me cago en la puta La que acabo de liar Me cago en su puta madre Vamos a comisaria A por él Venga, vamos a por él A por el chaval A ver qué nos cuenta Vaya día de mierda Me cago en la puta De verdad Hostia, no sé qué Estoy guayado ahora, ¿eh? No sé qué hacer Debería hacer el trabajo este Ha sonado turbio mucho, ¿no? Parece que lo están haciendo ahí Una redada Ahí, ahí Sube, anda Arranca Arranca No me seas maricón Y no llores, ¿eh? Espérate que salgamos un poquito de aquí Cuidado, Sergio A ver Chaval ¿Qué cojones pasa? Está llorando el tío Chicos, ¿me escuchas? Podemos ir a un sitio tranquilo Vale Te marco uno, Sergio Sí, es rápido Ahí mismo Yo estoy con mi rayada, ¿eh? Con mi movida A ver, chico No te preocupes No estamos enfadados Solo queremos saber Qué, esa banda me termina Vale, Sergio, gira a la derecha ahora Vale, ya nada He visto este sitio que es mejor Giro, giro aquí No te preocupes Giro aquí Venga, vale Ay, madre Ya Vale, gira a la izquierda cuando puedas Y el este aquí A la derecha, ¿vale? Vale Vale Aparca donde veas Venga, chico Baja Vale Vale Vale, vamos a un sitio más Reguardado A ver Empieza a desembuchar ¿Cuánto tiempo ha estado? ¿Ha estado mucho? ¿Ha sido semanas o cuánto ha estado? Ha estado mucho tiempo, ¿no? Un par de meses, ¿no? Siete meses han sido Claro, claro Nosotros tenemos que rodear Siete meses o siete minutos ¿Sabes? Tenemos que rodear nosotros eso ¿Sabes? Eso es algo muy extraño Cada uno lo rodea a su manera ¿Sabes? Pero hay que rodear como que pasa tiempo A ver, aguantame Sí Vamos a mirar a ver Dónde podemos ir Claro Aquí cada mes es un minuto Para que os hagáis una idea, ¿vale? Aquí está bien Vale A ver Cuéntanos, a ver No sé, no sé qué decir, la verdad Lo primero Escúchame Antes de pedir perdón ni nada ¿Por qué te han detenido? Para empezar El tiempo es relativo Ya, ya sé, chicos Cada uno lo rodea a su manera un poco Eso no Tenemos que saberlo ya, o sea No podemos estar Nos la ha jugado Se suponía que tú eras limpio Que todo legal Y tenías por ahí algo que has hecho, ¿verdad? ¿De qué se trata? Lo voy a decir la verdad Lo voy a decir la verdad ¡Hombre, pues claro! Ay, pues que no No he llegado a fin de mes Con un trabajo de mierda, tío Y... Y hablé con un compañero Basurero y le dijo algo Total que... Y me aconsejó que podía vender en la playa Hijo Y por qué cojones no nos lo has contado antes Si nosotros sabemos eso Y no nos hubiésemos dado de hostias Vamos a ver Pues sí, os acababa de conocer Y... Ni siquiera me acordaba en realidad No le di importancia Ni siquiera me pillaron Iba un día en moto Por la ciudad Y con esto de la alerta azul de mierda Me pararon sin motivo Me puse muy nervioso Y... Me escapé La verdad Entonces, muy bien Y me escapé Hijo, espera Calla Calla un momento Entonces no es solo vender droga, cabrón Es que también te has escapado de la policía Vamos a ver Correcto Claro, claro, claro Son varias cosas A ver, siete meses Pongo unos porrillos Me parece un poco... ¿No? No, no Eso no me lo han pillado Solo es simplemente que me di Me di a la fuga Porque me puse muy nervioso Y me lo... Me... Conseguí esconderme en un arbusto Y no me encontraron Yo pensaba que ahí... Acabaría todo Dejaría ya la mierda esta De vender, pero... ¡Ay! Iba en la moto alquilada Y pillaron la matrícula Un segundo Te voy a responder un email La matrícula La matrícula se cumplió a mi nombre Y al... Cuando me han pedido el DNI Pues... Pues eso Vale Y tú esos... Escúchame un momento A ver, ven aquí Ese tipo de trabajos ¿Qué pasa? ¿Ya no quieres hacerlos más O estás dispuesto a hacerlos? Pues mira, ahora que tengo un antecedente Me voy a hinchar a hacerlo Sinceramente ¿Pero qué estás diciendo? ¿Qué estás hablando? Es una basura Escucha Dice que ahora que tiene antecedentes Se va a hinchar, ¿eh? ¿De qué vale ya no hacer nada? Si ya tengo ahí el antecedente De mierda Me tomarán como un ilegal También tienes razón Escúchame Bueno De eso hablaremos después Lo que pasa es que ahora Te tienes que relajar Y demás ¿Entiendes? No creo que lo más óptimo Sea que te pongas a hacer locuras Eso Puedes hacerlas Pero tiene que ser con cabeza O sea, tú no puedes estar ahora mismo Locuras no voy a hacer ¿Sabes? Yo creo que ahora que no soy limpio Y que ya me van a mirar Simplemente mal A ver, yo puede que te consiga algo De ese estilo Escúchame Rafa no es como yo ¿Vale? Yo no te quiero meter en esto No Si el que te vas a meter eres tú Y iremos a A un porcentaje Yo puedo conseguirte a lo mejor algo El trabajo lo vas a hacer tú lógicamente Y yo me llamo un porciento Pero el contacto lo tengo yo ¿Entiendes? Gente seria, ¿eh? Nada de tonterías ¿De qué hablamos? De caramelitos ¿De qué va a ser? Coño ¿De qué hablamos? ¿De puta? Pero bueno Es muy pronto para hablar Todavía no lo sé seguro En caso de que sepa algo Yo te la haré saber Pero Por tu cuenta Yo no haría nada En plan Lo mejor que puedes hacer En este tipo de cosas Es hacerlo en confianza ¿Y cómo que te llegaron a pillar? No lo entiendo ¿Qué pasó exactamente? Cuéntame Porque claro Lo que yo no voy a hacer Es meterte en un trabajo En el que me suponga A mí un problema ¿Sabes lo que te digo? Claro, no importa que no Es lo último que quiero Sergio Pues ya te lo he dicho Pues me conseguí escapar Lo hice muy bien Pero me vieron la matrícula La matrícula era de mi moto alquilada Y con la moto alquilada Supieron que era yo Y ahora cuando me han pedido el DNI Pues lo habrán mirado en su tablet Entiendo Claro Y el tema eso Rafa ¿Cómo funciona aquí El tema este? O sea Cuando tú tienes antecedentes Y eso Eso nunca Claro Ya nunca te vas a quedar limpio ¿Cómo funciona esta ciudad? Porque Viendo lo de los pates Cuando tú tienes antecedentes Escúchame Cuando tú tienes antecedentes Se te queda marcado ¿Vale? Entonces por ejemplo El trabajo como lo del taxista Te van a preguntar Si tienes antecedentes O cosas así Si tú le dices que sí A ver Tú puedes ser un poco pícaro Y callártelo Pero si tú vas de frente Y le dices que sí Generalmente no te van a contratar ¿Por qué? Porque no se va a fiar nadie De una persona que ha estado en la cárcel Como es lógico Hostia Por eso Ya estoy marcado de por vida Dale bueno De por vida eh No sé cuánto fin del mundo Tienes 18 años Coño A ver esa puta cara Hostia ¿Quién tuviese tu edad? No puedo A ver vamos a ver Deja de lloriquear hostia Lo primero Escúchame No Escúchame Ya te digo No me voy a quedar quieto Y no pienso seguir una vida legal Que la respeto Rafa Pero no pienso quedarme quieto Mira ves este dedo Este dedo pinta ¿Sabes? Apunta al puto cielo ¿Tú te quieres ir al puto cielo? No ¿A que no? Pues con cabeza Las cosas se pueden hacer Pero hay que hacerlas bien Si vas a lo loco Te van a meter un tiro en la cabeza Es lo que tú quieres Vale Escúchame los dos Un momento Habla con tu contacto Vale Sergio Que te diga A ver como va la cosa Y demás Yo sabéis que no voy a meter Pero yo os puedo proporcionar La huida Sabéis que cuando vais a vender droga La policía por cojones Como ya lo sabe aquí nuestro chiquito Ojo Rafita Siempre va a venir Ojo Eso sí Tenéis que tener muy claro Cuál es el procedimiento Entonces para eso Deberíamos hacer Una prueba Un test Deberíamos Buscar un sitio Vale No vender nada Mirad por donde se puede escapar Que se puede hacer Y ya está Perfecto Eso sí Una cosa Si os vais a meter en estos líos Y os pillan alguno de los dos Yo No existo Lo sé Rafa Escucha Tengo Ya hemos pensado una cosa Vamos a ver Sí La comisaría La comisaría me han preguntado Que si Si tienes algo entre manos Y obviamente les he dicho que no Hombre claro que vamos a tener Ahora ya sí Mira escuchar Escucha esto se puede hacer bien Soy los únicos que conozco en la ciudad Nosotros te vamos a tratar bien Y te vamos a dar protección Dentro de lo que nosotros podemos dar Claro Entonces vamos a ver Yo tampoco quiero que te meten ahí ¿Sabes? Para toda la vida Pero lo podemos hacer bien Poquito a poco Yo me voy a encargar de los contactos Ya tengo un par Rafa se va a encargar del transporte Y tú simplemente de pasarlo Aquí todos Todos vamos a hacer algo Nadie se va a estar de rositas Entendéis Si os parece bien Nos ponemos manos a la obra Yo hablaré con quien tenga que hablar Rafita con el tema del transporte Y tú Pues que vas a ser el que lo va a hacer Ya está Mira escuchar El transporte es sencillo En un taxi nadie se va a oler Que van dos criminales O dos que acaban de vender María ¿De acuerdo? Entonces esto es así Busquemos una ruta de escape Yo os dejo un taxi Donde sea parado Lo cogéis Y si eso Quedamos en un sitio Y nos juntamos Ya está Sin problema Yo como ruta de escape Pues la que usé Me vino bien Aunque Estaría bien hacerla Con un vehículo Que no fuera mío La llego a hacer con algo robado Y no me pillan Tengo una duda Vamos a ver Un momento Un momento Un momento En el caso En el caso de que Vamos a Hagamos una simulación Si yo por ejemplo Bueno yo no Él Pasa los caramelitos Y todo eso Y nos tenemos que dar a la fuga Tú vas a ser el que nos va a llevar al sitio O sea Tú te vas a dar a la fuga con nosotros Rafa No Yo soy el que os dice Cuando se acerca la policía Antes de que vaya la policía Y de que empecéis a vender Toda esa puta mierda Yo os voy a dejar Vehículos En sitios Vale Buscaremos La ruta de escape Que nos convenga Y os dejo ahí un vehículo abierto Para que vosotros Cuando escapéis Cojáis ese vehículo Vale Y lo dejéis en cualquier sitio Entiendo Generalmente No vamos a usar vehículos nuestros Porque claro Si nos pillan O cualquier cosa Nos vamos a comer un marrón Que os cagáis Vale Utilizaremos vehículos Alquilados Ya me entendéis Vale Y además Si tenéis que escapar Buscaremos vehículos rápidos Aquí De los dos Tenéis que aprender a conducir Rápido Vale Rápido y bien Yo rápido sé Pero bien Burra porque voy a estar Vale Yo os voy a estar vigilando De todas formas Si vais a Cuando venga la gente Vale Si yo digo que viene la policía Y estéis escapando Cuando os acerquéis al vehículo Vale Porque yo más o menos Tengo una idea De una ruta de escape Entonces cuando escapéis En el vehículo Tenéis que hacerlo De una forma civilizada Que no parezca que sois vosotros Y en cuanto podáis Cambiaros de ropa Id al peluquero Y os cambiáis Para que no os reconozcan Por si acaso Alguien os ha visto ¿De acuerdo? Hora de cambiarse de color También algún gorro Puede ayudar En un momento dado también Mira yo Vamos a ser sinceros Vamos a ser sinceros En esto ¿Vale? El pelo rosita Lo puedes llevar Pero para estas cosas Cámbiatelo Porque un pelo rosa ¿Cuántas personas Abre en la puta ciudad Con el pelo rosa? 10 ¿Sabes lo que te quiero decir? Pongo un gorro Y listo Otra cosa Deberíamos seguir Con lo de la lucha Rafa Tiene buen gancho ¿Eh? Si Estoy de acuerdo Me ha dado una hostia Que me has convertido En 10 años más joven Hijo Lo que me ha costado esto Bueno En fin Que es lo que decía Que ruta de escape Yo con la Sánchez La que utilicé Fue el monte Es lo mejor La verdad Estoy de acuerdo Pero ¿Sabes cuál es el problema? Tenéis que adquirir La Sánchez Eso para empezar Y como tú has dicho Os ha cogido la matrícula El policía Entonces El plan que me estás proponiendo Me parece una puta mierda Porque ya te han pillado No, no, no Me refiero Sánchez Alquilada Ya, pero alquilada Aún así Está tu nombre Cuando la alquila Tú tienes que dejar tu nombre Venimos Robada Rafa, robada Vale Vale, pero No, no No me fío yo De la Sánchez Las Sánchez Son muy peligrosas Vale, veniros Yo llevo a hacer ese escape Con una moto robada Te digo que no me fío Pega un salto, chico Que tienes un boomer Mira, yo estuve un tiempo Vigilando La zona donde más o menos Iba la gente a vender Nada más que por curiosidad Y vi una ruta de escape Que podía ser interesante Así que vamos a inspeccionarlo Un momento Y vamos a ver Qué pensáis Tienes tus multas al día Espera, espera tu Un momento No tengo nada No tengo multas, creo Lo siento Otra vez Nada, chico Joder, donde hay que jugar Voy Ahí Yo creo que no tengo multas Es que no sé si me ha salido De alguna, eh Cinturones No estoy seguro Yo si tengo, eh Yo creo que no tengo Pero No lo sé No lo sé al 100% Y me han puesto Una multa de mierda Tío Me hagan que me meten Ay Te han puesto una multa ¿De cuánto? 3.500 No, pero El tío que Rafa Hazme un favor Pasa por comisaria Dime Pasa un momento Por comisaria Que estamos al lado Que quiero preguntar una cosa Hazme un favor, anda Vale, de acuerdo Joder ¿Qué coño le pasa? Sube en primera Así vas a poder Sí, no Me saqué de la puesta Chicos ¿Te han preguntado algo De nosotros o algo? Sí, sí Ya os he dicho antes Me han preguntado Si Si vosotros Hacéis algo ilegal Y yo les he dicho Obviamente ¿Qué vamos a hacer? Si no teníamos Ni antecedentes Imagínate Tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Aunque lo hicierais Nunca diría nada Bien, es tranquilo Si lo hicierais No diría Obviamente Sois mis únicos amigos Ahora mismo Bueno, conocidos Tampoco no No sé cuál es A ver Amigos somos Por ejemplo Sergio y yo Que ya Más o menos No nos conocemos Se intentaría Ojo con Galia ¿Y dónde está? Si está ahí A chicos Hostia Tengo que hacer una cosa yo A ver si está todo bien Escúchame Sí, sí Quédate vigilando los coches Vale, vale Escuchar Si vamos a hacer ese tipo de cosas Yo tengo que No tengo que tener multas Ni nada O sea, tengo que hacerlo Rafa, tú también pregunta Hostia Sí, sí Voy a preguntar Hostia ¿Cómo consigo yo Dinero rápido? Buenas tardes Hola Buenas Buenas tardes Buen giorno O sea ¿Están los oficiales? Quería consultar mis multas Creo que están un poco ocupados Se han ido corriendo todos Vaya por eso En gran estampida Así que Bueno ¿Te puedes poner tú de servicio? Mocley Yo no me tengo hasta el turno Hasta Posiblemente Mañana a la tarde Venga Mocley Te doy 5 mil pesos Hostia Porque tanto interés Engaña Para que se ponga Pobre hombre Porque Maripilli ¿Cuántas veces venimos A pagar multas? Galia 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 Que sepas que No me voy a poner El tasset No me lo voy a equipar Por su casa Da igual Yo quiero que le cobre las multas Al caballero Hombre Pero que no me toca el turno Esta mañana La tarde Yo creo que no tengo Pero es por mirarlo Si no me toca el turno No me toca el turno No puedo ponerme Además sería soborno Eso tampoco puedo Me llamo Sergio Encantado Ya no puedo hacerlo Porque me lo has dicho Hola Sergio Maripilli Un gusto Igualmente McLean No sabe lo que hace Pues bueno A ver McLean ¿Por qué no te pones de servicio? No sé ¿Querías dinero? Mi turno empieza Mañana empieza Mi turno A la tarde Ah bien Mira Te lo enseño No hay cocho Bueno No sé Por ahí digo Se mandó una McLean Los vendieron Hasta mañana A la tarde No puede entrar No Pero ponen una pizarra Los turnos Ahí Pa 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 A mi me toca Mañana A la tarde No serás Tú Doraemon ¿No? Galia Buenas Sergi ¿Entonces ¿Qué hacemos? Nada Si lo recomendaría Tampoco queremos molestar Tengo gafas Galia Yo recomendaría Mandar un mensaje Y a ver Si vienen Nada Da igual Si era por Por ver si estaba todo en orden Igual están ocupados Tampoco corre prisa La verdad Oye pero McLean Igualmente no le puedes mirar El recto Desde aquí no Te va a gustar No, no Tranquila No se respira a ese recto Ah bueno, bueno, bueno Ya había pensado yo mal Si veo Oye McLean Yo tengo un recto limpísimo Hostia No lo pongo en duda Con Kano Me lo limpio Me lo limpio Que flipas ¿Ves? Pero ahora fue West No Porque Una conversación Es un mar interesante Yo estaba hablando Otra cosa Pero Espérate Nada No he dicho nada Me voy Madre Tú también Tú estabas hablando Del recto Pero no se ve Debe estar hablando Del físico No del digital Que cochino McLean Hola No, no No, no Estás hablando de Aquí no me puedo calentar Porque hay compañeros ¿Serás cochino? Un poco Bueno, nosotros nos vamos Como diría Como diría Benito Hasta luego preciosos Adiós Buenas tardes Adiós 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 Eso nunca Adiós No hablo contigo Hostia ¿Qué tal? Rápido, rápido Vámonos Hostia, espera Que me vienen a dar de hostias Yo creo ¿Qué habéis hecho? ¿Qué pasa? Está mirando un poco mal ¿A quién, a ti? Espera, espera, espera ¿Qué has hecho, Rafa? Yeah Está pasando Se cae en tu Vámonos Venga, anda Dejame las tonterías ya Abre el carro Hay un patrulla esperando Aparcar Date prisa Sí, sí Escuchar Puede que tenga Puede que tenga un trabajito Pero ahora mismo además Me acaban de mandar un mensaje A ver, cuéntame Pues los tíos de antes Me han dicho que si estamos listos Y lógicamente le he dicho que sí Es tu primera prueba de fuego, Leon No sé, tampoco León Vale Imagino que querrán daros la mercancía primero Habrá que hablarlo primero A ver qué pasa Sí, deberíamos hablarlo Porque todavía no estamos preparados Ni siquiera hemos mirado La ruta de escape Sí, sí A ver, no Lo primero es ver dónde hay que ir Y vamos viendo todo Venga, vale Vamos a mirar dónde he marcado Vale, aquí se va a prender ¿Qué te pasa, chico? Mi mala no me va a quedar Sí, hombre No te preocupes, chaval Hombre, si te pones así a llorar Y eso seguramente Que no te va a quedar Escúchame ¿Tú has visto a la rubita Que estaba ahí? ¿No te parece más guapa la rubita? ¿Qué rubita? ¿Cómo se llama? ¿Eh? Ah, coño, claro Es que tú no estabas ¿Cómo se llamaba, Sergio? Que no me acuerdo ¿Cómo era? Mari... Mari Pili Algo de eso, ¿no? Mari Pili Sí, me suena No, no Gracias Un momento Me pregunta dónde estamos Un momento, eh Para, para, para por aquí Diles que esperen un segundo Que estamos dos Haciendo una cosa Sí, pero ¿Dónde les digo Que estoy más o menos? Pues vamos justo a... ¿Cómo se llamaba? Escúchame Al de la Noria y esta mierda A la Noria Le digo que estamos en la Noria El Pierre El Pierre es el mejor sitio Sí, que vamos para allá Si ocurre algo, ¿vale? O veis algo extraño Salís corriendo como cabrones Vale Vale, vale Yo le... Escucha, le voy a decir Que estamos en la Noria, ¿no? Sí, donde la Noria Y donde las mierdas esas Porque si me van a mí Que saben que soy un tío legal Y que no me interesa Se van a rayar Entonces no es plan Bueno, si te ven o lo que sea Yo diré la verdad Estás vigilando Tampoco estás haciendo nada A ver, si te ven, dile nada Que está ahí vigilando Por si acaso viene la policía Nada más A ver, a ver ¿Qué quieres, Leon? Que he pensado Eh, no estaría bien Ponernos unas máscaras O... O yo... Ellos iban con la cara descubierta Sí, iban con la cara descubierta Sí, claro Pero para vender drogas No hace falta Si no te pillan Vale, vale A ver Dame a ser canter con eso A ver Si te ven con una máscara Por la calle Todo el mundo te va a decir A este tío que ¿Sabes lo que te voy a decir? Tienes que ir a la normal Tampoco me hace que supieran Que supieran mi nombre La verdad Pero si es que nadie lo va a saber Lo que hay que hacer Es cambiarte ese pelo, macho Me dicen que vayamos A la tienda de ropa de antes ¿Sabes cuál era, Rafa? Hostia Eh... No me acuerdo Espérate, mira A ver Yo sí sé La marco, ¿vale? ¿Sabes cuál era? Pero si tú no estabas allí Tú no puedes saber cuál es Ah, no ¿Era la de cuando yo me he vestido? No, no, no No, creo que se sale ahí Vale, vale Vale, vamos para allá Creo que se sale ahí Vamos a mirar ¿Qué habéis hecho mientras que yo no estaba? Pues es poca cosa La verdad ¿Sabes cómo se llaman estos chicos, Sergio, o algo? No, pero yo soy Juan José para vosotros allí Juan José... vale Eh, chico, acuérdate, eh Que eres tú el que va a estar con él Juan José Como se te escape, Sergio Estamos jodidos Pero bien jodidos Escucha, Leon Tú te tienes que hacer el que sabe de todo En plan, si te dicen algo Tú seguro de ti mismo No dudes En plan ¿Qué te hago con esto? ¿Dónde voy? No sé si voy a poder Esas tonterías nada, eh Tú seguro de ti mismo Como que ya has mucho tiempo Y ya está Hombre Si te preguntan Porque saben que has estado ahí dentro Tampoco digan mucho Hombre, a ver, Sergio Escúchame una cosa El chaval sabe más que nosotros Porque ya le han pillado Vendiendo drogas Eso es verdad Ya, pero por si acaso, ¿sabes? Tú lo que tienes que hacer Como me dice Sergio Tienes que sentirte seguro Como que eres el mejor El puto amo Yo porque digo que soy Rafa, el puto taxista El mejor taxista de la ciudad Rafa, Rafa Suficiente Pero bueno Y no me han pillado Vendiendo droga, eh Solo huyendo Eh, es esta, ¿tú crees? ¿Tú crees que es esta la La tienda? Eh, no estoy seguro Sé que he estado cerca de la policía Voy a mirar Y si no, tiene que ser la otra, ¿vale? Vale, si no es esta la de arriba, ¿verdad? Porque esta me parece Claro, sí Correcto Si no es esta, tiene que ser la otra Y me parece que esta no es No, esta no es Era otro tipo Hostia Era otro barrio Rafa Espera, que estaba Estaba marcando la otra Vale, vale ¿Era un barrio chungo Del Santos, o no? Sí, algo así De los barrios bajos Entonces no es esta, eh Creo que sé a cuál le referís Vale, pues a ver Márcamela A ver, no está Quita tu Tu punto Que si no, no puedo Era esta, ¿no? Yo creo Ahí lo tiene, niño Si es un barrio chungo Tiene que ser una de esas dos Creo Ah, sí, esa de abajo Que estaban las dos juntas Esa es cierto Esa de abajo, yo creo, eh Vale, pues vamos a mirar El único barrio chungo es ese, así que Me estáis metiendo en unos líos Me cago en la puta Espero que todo esto salga bien De todas formas estarás atentos, eh Cualquier cosa que puede pasar Sí, sí Debería comprarme el bate Sí, deberíamos parar aquí a la derecha Que hay una tienda Y comprarnos Un mínimo de arma De hecho el bate es legal Tengo que sacar pasta Eh, Sergio Compramos Venga, si tenéis que hacerlo A hacerlo Vale, esperaos Vamos a un cajero, mejor No, Alfred, muchas gracias, eh Claro, coño Eso voy Al cajero Ahí va la pirula Yo me voy a comprar una navajilla De 2000 Y va a tener una bosta Vale, recordad que nos están esperando Recordad que nos están esperando, eh Hay que darse prisa, chicos Sí, sí, vamos rápido Lo que no voy a hacer es Venga, venga Joder, vaya mierda, cajero Vamos allá No, me despido del dinero de mi coche A ver, si esto sale bien Tendrás un pellizquito Vale, vale Vamos a ver qué tal A ver, a ver que Eh, que no estamos obligados a hacer nada, eh Claro, claro Primero vamos a ver cómo va el asunto Venga Daros prisa, eh Sobre todo daros prisa Venga Vale, vale, vale Rápido No te he dado ni cuenta Se prende Más uno si se prende ¿Qué pensáis? Se va a prender Algo va a pasar No me pinta esto bien, eh Prefería yo con la otra tía Prefería yo con la otra tía Y se va a prender Cuidado Sí, era esta Sí, era esta Sí, sí, ahí están Míralos Otras Oh no, no pueden ser ¿Qué pasa? Que van de verde Son esas hostias Díganme allá Estos son... Sí, sí Venga, chicos Recordad, si pasa algo Mandad un mensaje Vale Aquí te lo dejo, señor Buenas tardes Hola Vale, pues Hay un problema Porque necesitamos un coche De cuatro plazas Vale Es que a ver, sinceramente Prefiero hacerlo con el mío Pues Haberlo pensado antes Ahora mismo no ibas a... Podría saber utilizar el tuyo Ahora no íbamos a hacer nada Muy bien Eh, Leon, ¿por qué no te haces con mi coche por aquí? ¿Te crees que podrías hacerlo? O no ¿Alguno en algún callejón o algo? Os le digo que te diga el mío Dame cinco minutos Vaya Sí, no, he pensado mejor ¿Dónde se supone que vamos a ir? ¿O dónde queréis ir? ¿Por utilizar mi coche o no? Ahora... Libre de... ¿Perdón? Ya no va a haber policía No va a pasar nada A tu coche no le va a pasar Eso ya es decisión tuya Venga, vamos Vamos en mi coche ¿Es este tu coche? Sí, así es Pues déjame con mi tirano ¿Nos podrías explicar un poquito Qué es lo que vamos a hacer ¿Algo de eso? Pues ahora vamos a ir a un lugar Me voy a intentar ir sin que te pongan multas Esto es un poco turbio Bastante A ver si... ¿Qué tenéis pensado? ¿A qué te refieres? Pues nosotros vamos a dar los caramelos ¿Dónde los vais a vender? Ah, vale Eso nos encargaremos nosotros Ahora buscaremos un lugar No, vale Si queréis caer hoy O no lo tenéis ni pensado Sí, más o menos tenemos una idea Pero... Tenemos varios A los que podríamos ¿Y qué hacéis por la noria ahora? ¿Sabéis? Habéis tardado un huevo Para ver si hay... Ya, ya Es que hemos tenido que parar ahí Un momentillo ahí a... A echar gasolina y demás Vale, no debería haber problemas Puede salir bien esto ¿Lleva dinero? Eh... Depende cuánto haga falta En... En metálico no Debería sacar algo entonces Vale, no llevo nada Marcarme un cajero, anda Voy ¿Puedes quitar tú el... Lo del GPS? Pua, pero es que está todo por culo el cajero, eh Pero lejos, lejos Eh... Creo que lo mejor va a ser Que cojas algo y vayamos para allá Está muy lejos el cajero ahora mismo, eh He marcado el más cercano Y está muy lejos, sí Pero, ¿cuánto yo veis encima? 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 Eh... Me gustaría saber un poco Los precios y eso No sé, depende Cuánto más pilléis Más baratos Como todo Va, eh... Treinta Treinta caramelos Por ejemplo Treinta caramelos Cincuenta no A ver, el precio suele rondar Entre los... Ciento veinte No sé, si nos pillas treinta No sé Que no te puedo decir un precio definitivo, ¿sabes? Yo tengo que... Tenemos que hablarlo entre todos Vale No es solo mía la merca Ciento veinte es caro A ver Ciento veinte es timo, eso no Eso yo creo que es muy caro Unos treinta... ¿Cuánto llevas encima? No, no, si ahora mismo no tengo nada Yo aquí tengo seiscientos dólares No tengo nada O seiscientos dólares no te vale Ya, ya, por eso, por eso No, ya, aquí no acepta que hacer Sí, pero claro Yo tengo que saber el... Vamos a ver ¿Qué serían más o menos? Unos cuatro mil o por ahí El saco Joder No va bien este sitio, macho Retirar ¿Vamos? Con cuatro gas era suficiente De todas formas, antes de comprar nada Quiero saber el precio exacto, ¿eh? Porque ciento veinte me parece bastante caro Por los precios que he oído por allí O sea, quiero decir De ciento veinte a cuánto quieres que lo venda yo Ese es el tema, ¿sabes? Ciento veinte me parece muy caro Pero cómo lo vende Eso le tiene de ti Sí, pero ciento veinte no te voy a dar Ya, ya, pero es que ciento veinte Me parece excesivo Si pillas poco Eso es lo que te va a costar Es que yo el otro día A ver, pero sin ir más lejos Yo el otro día compré uno Y no pasaba de cien Uno Me fumé un par de porros Y me costaron en plan Doscientos ¿Sabes? Los dos Si tengo Si lo estoy comprando yo a ciento veinte Es que yo no voy a ganar Yo te he dicho Te puedes llegar a vender uno Por doscientos cincuenta ¿Cuál es el precio En el que nos empezarías a hacer Rebaja? Que no Más de treinta lo vamos a comprar No me la voy a jugar A llevar cincuenta Y que me empapelen Ni de coña No sé ¿Tienes antecedentes? Eh... No, no tengo Entonces, pues Muy difícil Que te pillen Mucho cuidado, eh Madero por detrás, eh ¡Ten cuidado, por favor! Con la hostia que le has dado al coche Ya me lo puedes dejar más barato Vaya Casi el caldo no lo tienes Ya, ya, ya Vamos a esperar un momento Espera un momento Que sepas que igual Cuando no tienes antecedentes A no ser que te pillen estrictamente No te pueden catear, eh Ya, ya Pero bueno De todas formas Bueno No No hablar de ello Igualmente Lo que nos interesa Es el tema del precio Queremos saber realmente Tú ¿A cuánto vendías más o menos? Eh, Roberto ¿Estás ahí, Roberto? Correcto ¿A cuánto vendías tú más o menos? Para saber si vamos a tener algo de ganancias o no Eh, vendía Eh, vendía uno a 150 o así 140 150 o 140 Hombre, a mí me interesa Es que claro, no podéis hacer un plan A 110 Me parecería O sea, 30 A 110 Yo creo que está muy bien Vale, ya me han llevado Baja el de coche Buenas tardes Ya creo, ¿todo bien por el camino? Sí, todo bien Está, está en portal La verdad Vale, perfecto Escucha, antes de nada De hablar y nada Ser buenos chicos Y levantar las manos Mientras miráis Al contenedor rojo Vamos a cacharos Que no llevéis ninguna mierda encima Es que No queremos volver Yo les digo Que llevo Un pequeño puñal Para defensa Lo quiero avisar con tiempo Sí, yo también Hombre, es normal En esta ciudad Con vosotros Así que me lo queréis quitar Mientras que hablamos Pues eh, perfecto Yo no llevo eso Este va Está limpio Excepto por el cuchillo Pero mientras no lo saquen Tienen un par de navajas Pero limpio Venimos aquí Seriamente Están limpios O sea, tiene una pistola Ese tío, ¿no? No os preocupéis No os preocupéis Ese tío tiene una pipa, loco A ver Vamos a comprobarlo A ver, nada Por supuesto Hostia Estoy ya de momento Cuidado Cuidado, ¿eh? Tiene una puta pistola El tío Voy, bro ¿Ya se lo estás haciendo tú? Nada, limpio Como mola la ropa que llevan esos, ¿eh? Sí, sí, totalmente Es comprensible A ver Lo que le hemos comentado Lo que estábamos comentando Antes de esta tienda de ropa ¿Estáis interesados en ganar dinero fácil, no? Moviendo mercancías Eh, sí, tu compañero nos ha dicho un poco más o menos Sí, tu compañero nos ha dicho un poco más o menos Vale, a ver Ah, nos había dicho que el precio era unos 120 por unidad Estábamos interesados en comprar 30 de primeras Queremos ver un poquito también cómo lo vamos a mover de rápido Si nos renta y demás Que a raíz de ahí nos interesa Nos pondremos en contacto y compramos mucho más ¿Qué no? Pues no nos pondremos en contacto directamente La idea es ver si nos interesa Nos renta y lo podemos hacer bien Más allá de eso Por mí perfecto, sin problemas A ver El tema es ¿Te queréis 30, no? Sí, ¿a cuánto me saldría la unidad con 30? Hombre, aquí mi colega ¿Cuánto te ha dicho que...? Había dicho 120, pero Comprando 30 ¿No podría ser en plan 110 o algo de eso? Pregunto, eh Es que eso va a depender, bro Si pillas más cantidad sale más barato Pero cuanto menos pillas Claro, os entiendo Os entiendo Pero también entenderme que, claro No quiero sobrepasar las 50, ya sabéis Con 50 iremos para adelante Queremos probar y, bueno Si nos ha dado un buen precio, yo qué sé Yo por 110 Sí que os compraría Si pensaros, la verdad No sé si sería posible o no Venga, venga ¿Quieres que lo bajemos un poquito? ¿Quieres que lo bajemos un poquito? Que en vez de 120 sean 110 o...? Sí, eso es lo que nos gustaría Los 30, 110 la unidad Me parecería perfecto Ni regatearía, vaya Me voy a echar dos cojones Vale Vamos a hacerlo así ¿Entonces? Bien Bien, bien, bien Por mí perfecto A ver Como no es una gran cantidad 30 unidades a 110 dólares Son... Creo que es... A ver 3.300, ¿no? ¿Me equivoco? Sí, sí, sí Vale, perfecto Lo vamos a hacer de la siguiente manera Yo te doy el dinero y se lo das a mi compañero ¿Os parece bien? Sí, pero a ver Las cosas como son No voy a ser tan loco De venir a un intercambio Bueno, a un intercambio A una charla Y traer ya mercancía encima Encima, ¿sabes? Sí, sí No, no Claro, lo entiendo perfectamente Claro que sí Lo entiendo Lo voy a hacer va a ser irme a por la mercancía Pero primero me dais el dinero Y os vais a quedar aquí con mis colegas Hasta que yo vuelva Te voy a dar la mitad, ¿vale? ¿Quieres darme la mitad? Dame la ata, ¿eh? No te preocupes Y la otra cuando vuelvas Ya, ya, ya Pero entenderme Yo no os conozco de nada Sí, Jimmy No, no le voy a dar todo Claro, pero tengo lo que tengo Si pierdo 1.600 Los pierdo Lo que voy a perder son 3.000, ¿sabes? Ellos salen perdiendo Si me estiman Claro, negro, tío Luego nos vemos, tío Por el barrio Vale, vale Venga, tío Te dejo 650 Cuando eso dame la mitad del pago Y voy a por la mercancía Porque dice que no Ah, vale, ya lo tengo Ahí lo tienes Vale, perfecto Negros Con cuidado, ¿vale? Enseguida huengo Ok, bro Toma, ya te daré lo que falta No me des nada ahora Luego hablamos de eso Tranquilo A ver Vamos a ver ¿Qué va a pasar aquí, Rafa? Sergio, hijo Me ha intentado secuestrar Y me he escapado Soy un genio ¿Qué dices? Hijo puta El Raffer, Dios Se ha quedado buen día Bueno Vamos a echar un cigarrito Mientras, hombre No sé No he puesto la primera vez Eh, no Aquí mi compañero, Roberto Ya lo ha hecho Lo ha hecho otras veces ¿Pero la tuya? La mía en esta ciudad Tiene bastante experiencia, ¿o qué? En esta ciudad, sí Sí, tiene experiencia Hay experiencia No es el No es el Capone Pero bueno El chaval se va defendiendo Sobre todo Nosotros somos gente seria Y no queremos tonterías La verdad Nos gusta hacer las cosas bien Y que las hagan Simplemente eso Lo importante es ver Si nos renta Y si nos renta Continuamos Y si no No ha pasado Nada, renta Sí que es renta Claro Claro que es renta, bro Mejor que ensuciarte las manos Cogiendo basura ¿Qué nos hagan echar las manos? Yo ya te lo iba diciendo Los consejos típicos Para este negocio Busca un buen sitio Y sobre todo Cobra el pie Más riesgo Más caro Sí, lo entendemos perfectamente Por eso queremos empezar Con algo Yo por ejemplo Ya te digo Quiero ver en la ciudad Si nos renta La velocidad Un poco todo Y a raíz de ahí Ya meternos mucho más No, supongo que Luego para hablar Que de ahí No hay ningún problema La pregunta es la siguiente En caso de que queramos Seguir haciendo esto ¿Cómo contestaría con vosotros? ¿O qué podría hacer? ¿Podría ir a algún sitio? ¿O cómo haríamos? Tengo un número oculto Y no tengo más Siempre puedes pasarte Siempre puedes pasarte Por el barrio A buscarnos Pero también te podemos dejar Un número Al que mandar un mensaje Vale Nunca te responderá Ese mismo número Pero te tengo que responder Lo entiendo Claro, claro Simplemente un contazo De algún tipo Por si acaso Pues eso Sí, sí, sí Eso lo tenemos Y una pregunta Nos gusta Nos gusta cuidar De nuestra gente ¿El dinero que vamos a recibir Es dinero legal O hay que procesarlo? Pues, ¿sabes qué preguntas tienes, Roberto? Hay que procesarlo Si hay que procesarlo Si ustedes lo hacen A lo mejor también podemos hacer ahí negocio Pues, sí Si queréis que lo procesemos nosotros ¿Qué portentaje es el día? Depende de la cantidad Claro, es que luego El dinero negro hay que limpiarlo Hay que limpiar el dinero negro Esa es otra movida También depende del día Porque un día Es más fácil plantearlo Que otro Claro Un día así difícil Con 20.000 dólares Que nos podíamos llevar A ver Seguramente el 50% Los días más difícil 50% no nos interesa Vale No nos interesa Es una punta Pero hay que pasar por ese aro Sí Lo tendremos en cuenta No se preocupe Que no, no, no 50% no Creo que hay otras personas Que lo hacen Por la ciudad Ya lo miraremos Lo voy a hacer Un 50% ¿Sabes? Porque al final No voy a ganar dinero Creo que esto es como todo A ver Esta gente siempre te va a dar Un valor muy alto Y luego tú puedes Tú fíjate Hemos pasado de los porros Ante 120 a 110 Parece una tontería Pero me estoy ahorrando pasta ¿Entendéis? O sea, lo que no voy a decir Es el 100 Está claro 110 está bien Ya tenemos ganancias ¿Sabes? Además a esta gente No creo que les interese Liarnos la... Se está haciendo de noche, bro Sí Está muy lejos el lugar En plan ¿Tardará mucho tu compañero, crees? No Tiene un buen coche Va, rapidito Está hablando mi colega Ahora con él Perfecto Claro Depende de lo que tarde Sé si está lejos O no el sitio También, ¿entendéis? Ya está por aquí ¿Entendéis, no? Si aquí... Claro Antes pregunta, antes ya ¿Sabes? La policía no es tonta Claro, bro Si es que... Aparte que este Aparte da como el culo Qué guapo el coche, ¿eh? Joder, Roberto, hijo Joder, es verdad Está un poco jodida la cosa, ¿eh, negros? Hay que tener cuidado Al salir Hostias Vale, ¿a quién de los dos Quiere llevar la mercada? La llevará Roberto Mi compañero Del pelo rosa Perfecto Ahora digo Venga, hasta luego Y me quedo con los 1600 Y me pegan en 24 tiros Y vas a dormir No pasa nada Que nos hayan timado Entre comillas O sea, nosotros vamos a ganar dinero Que sí, que podríamos ganar más Pero que no está mal Vale, ¿ahora es la mitad del dinero? Sí, por supuesto Aquí lo tiene Pues, pues Vente para acá ¿A quién se lo doy? A ti, ¿no? Sí, dámelo a mí Ahí lo tiene Vale, perfecto Juan José Dígame Vale, pues ya sabes Si en algún momento necesitáis más mercado Ya sabéis Apunta De confianza De confianza Eh, sí, un momento Eh, Roberto Apunta el teléfono del caballero Si es que morirá No se va a manchar las manos Mucho Perfecto, dime 767 Perdón, perdón Vamos a ver, Roberto ¿Quieres que te parte el alma? Es que le dan convulsiones Es un poco Está tontito No sé cuánto tenéis en cuenta Joder, bro Me dan espasmos Perdón, perdón Dime A ver, empezamos otra vez 767 Se parte la polla 767 El guioncito Y 2100 2100 Hecho Pues bien, ya está A ese número Mandáis un mensaje No esperéis que os responda Porque os responderá de otra manera Vale, sin problema De otra manera Vale Pues eso, muchas gracias Un placer, caballeros Gracias, igualmente Un placer Buenas, chicos Nos vemos Vale, chicos, vámonos Que vaya bien Escúchame Vamos a intentar que te recoja Rafael ¿Vale? A él nunca le van a parar Es un taxista A ver si puedo hacerlo Vale Deja un momento Que le voy a llamar por teléfono Le voy a llamar Dame un momento Que le voy a llamar Te has marcado, eh Quédate, coño A ver ¿Qué pasa, dime? ¿Qué pasa, Rafa? ¿Qué te iba a comentar? Tenemos la mercancía No es mucho Ahora te cuento, ¿vale? No es mucho Quería saber si tú te pones Yo he tenido Escuchas Dime, dime, dime Dime verdad ¿Qué coño ha pasado? Cuéntame Sí, sí, dime, dime ¿Qué ha pasado? Escúchame Dime primero lo tuyo Y ahora cuando nos juntemos Te digo Porque menuda movida Me ha pasado, tronco Te han intentado secuestrar ¿En serio? Te lo juro Pero el que me ha secuestrado Era un poco retrasadito La verdad Ahora te cuento A ver, cuéntame ¿Qué pasa? Vale Quiero saber una cosa Quiero saber si tú te pones de servicio No te supone ningún problema Llevar a Por ejemplo ¿A cómo se llama? Al Leon ¿Te supone algún problema? Llévalo a algún sitio No, no Tú no estás haciendo nada malo ¿Verdad? No, ninguno Vale, pues vamos a hacer eso Porque a ti sí que no te van a parar nunca Y tú simplemente estás llevando Vale, vamos a hacer eso Te mando mi ubicación ¿Vale? Vale, de acuerdo Venga, vale Envíamela Ahí la tienes, Rafa Vale, pues nos vemos ahora ¿Vale? Venga Escucha, escucha, Sergio Una cosa antes de nada Enviad un SMS Como que necesitáis un taxi ¿Vale? Porque esperas cuando salga Que estoy conectado como taxi ¿Vale? Mirad en el móvil los servicios Porque si no No contará Cómo que estoy haciendo una carrera Ah, vale Lo entiendo Entiendo Entonces, ¿cómo debería hacerlo? Ahora Mira, te vas con el móvil ¿Vale? Sí Y teléfono Y pones ahí Servicios Y llamas un taxi Y ya está Vale Ahora te doy un mensaje Cuando Cuando estés listo Ya puedes ¿Vale? Perfecto Sí Venga, nos vemos ahora Venga, hasta ahora Un momento, ¿eh? Vale Vamos a ver Teléfono Inventario ¿Dónde está esto? Admin Teléfono Anuncio Agenda ¿Dónde coño es esto, loco? Vehículo Dardinero Identidad Actitudes Renovación Admin ¿Dónde cojones es para abrir el público taxi, loco? Es en teléfono, ¿no? Agenda Anuncio No Servicios O de justicia Y taxi ¿Lyon? ¿Lyon? ¿What? ¿Lyon, estás ahí? Bueno, este es el niño Le doy dos hostias Que se pira ¿No? ¿Lyon, estás por aquí? Hombre, no me ha timado porque Le parto el puto alma, vaya Ahí sí que Sergio Molina Se mete en puto en rey Le pega una paliza Que no sabe ni por dónde se anda ¿Lyon? ¿Qué es el tonto? A ver A ver Estoy Estoy yo el de SMS Servicios Eh ¿Hola? ¿Igual se ha caído? ¿No? 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 ¿Qué dice este tío? ¿Dónde estás? ¿Me estás viendo o qué? Vamos a ver, gilipollas Baja de ahí Pero va ahora mismo, vaya Baja de ahí Deja de hacer el tonto Que nos estamos tomando todos en serio Y tú aquí haciendo el payaso ahí arriba No me hagas subir, eh Que te meto una pata y te tiro Vaya, vamos al hospital de cabeza Baja ahora mismo, hostias Sube, sube Que no voy a subir Que baje si te dejes de tonterías Que te has fumado un porro de esos o qué Bájate, anda Escúchame Veintiún mesecitos Grande elfa Porque tengo un antecedente No me puedes usar como escudo, ¿sabes? Que llevo yo Llevo yo la mercancía Tengo yo el número Hombre ¿En qué hemos quedado? Vamos a ver, vamos a ver A ver si me queda a mí claro O a lo mejor es que tú no te has enterado Rafita es el transporte Yo uso los contactos Y tú vas a pasarlo ¿Hay algún problema? Pregunto Si hay problema Si hay problema Lo dejamos aquí ahora mismo Dame todo eso Y se acabó Pensé que estabas de acuerdo El problema es que yo tengo Yo tengo todo el riesgo Y tú no tienes ningún riesgo Hombre, yo tengo un riesgo ¿Me pueden pegar un tiro en la cabeza Estos desgraciados? ¿Tú has visto la cara que tiene ese tío? Y tú fíjate como voy yo de trajeado El tío Tú vas a estar en la playa El tío me ha preguntado Si tenía micrófono O sea, Rafita Que está poniendo tonto el niño Dame todo lo que tengas Y se acabó el negocio Y ya está, se acabó Si no quieres hacerlo No, 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 no No, no, se acabó Te devuelvo el dinero Toma por culo Yo no quiero gente que tiene dudas Si sabes a lo que vienes Lo hacemos Y si no, no A ver, chicos Por favor, no Tu rol cuál va a ser Mi rol es el del contacto Y punto El de que soy tu puto jefe ¿Te vale? Yo os lo digo Porque tengo un antecedente No te pienses que me puedes usar como oscuro No te estoy usando Aquí todos estamos haciendo lo nuestro Si te parece bien, guay Si no, nada Si es que tampoco pasa nada Mira, a ver Escuchadme un momento ¿Qué porcentaje os lleváis cada uno? A ver Chicos, ¿Tú cuánto te llevarías por esto? Tenemos que ver todos los beneficios y todo Yo, lógicamente Vale Pues escuchadme A mí no me interesa que te pillen ¿Entiendes? Yo te voy a cuidar Claro A ver Vamos a ver una cosa Vamos a hacer una cosa, Sergio A ver qué te parece Tú, chico Como te vas a llevar Como tú eres el cabeza de turco Por así decirlo Yo pongo el dinero Es que yo pongo el dinero Escucha Es que yo pongo el dinero Tú me has dado mil Pero tú no me tienes que dar dinero El dinero lo pongo yo ¿Entiendes? Claro, es que esto funciona de la siguiente manera Estos tíos me han podido robar el dinero Tú imagínate Que yo mañana cojo Y le digo Eh, no sé cuánto Y les tengo que dar doscientos mil Que se los voy a dar yo Si yo pierdo ese dinero ¿Tú qué vas a hacer al respecto? Dímelo ¿Tú qué harías? Correcto Nada ¿Entiendes? Aquí todo el mundo tiene su riesgo Y hay que asumirlo Ya está Sí, el tío ha dicho que era Ha dicho off-roll Que un momento A ver, lógicamente Yo voy a empezar así Claro, lo que me ha pasado No te lo ibas a creer Vete contándome, anda Mira, tío Iba para el garaje Porque os he dejado el coche Digo, claro, no le voy a dejar a estos pobres sin coche Y iba andando para el garaje Y de repente se ha parado un tío Con un coche negro robado Y me dice Súbete al coche Me ha sacado una pipa Súbete al coche El hijo puta iba vestido de puto alien verde, tío O sea, de un puto alien Y me decía, vale Me he subido y demás Y digo, vale, tranquilo, tranquilo Dice, ¿qué vamos a hacer? Digo, o sea, le he dicho ¿Qué vamos a hacer? Y me dice Vamos a ir a robar una tienda Digo, bueno, vale, mira Yo si no me hacen nada Yo hago como que estoy aquí ¿Sabes? Que estoy aquí de pena De víctima De, ay, Dios mío Que me va a matar a gente No sé qué No sé cuánto Y él, vale, vale Le he conseguido convencer incluso Para que me diese La mitad de todo Digo, yo te ayudo Y me das la mitad de De la mierda esta Y a tomar por culo Digo, bien, bien Y ha cogido, ¿vale? Y me ha dicho Quítale el cargador al móvil Le he quitado el cargador Para que, bueno, el cargador La batería Para que no funcionase Y ya está Pero ni me han puesto esposas Ni mierda, ni nada Iba, simplemente iba con la pistola Y es muy subnormal Debe ser que había dejado Un coche por ahí Escondido Y se lo han llevado El tonto Y me dice Vale, confío en ti Quédate aquí, por favor Que voy a buscar un coche Y el gilipollas Pues claro, evidentemente En cuanto se ha salido Y se ha ido por el coche Pues qué voy a hacer Grande, Rafita Aquí a perro viejo A perro viejo No se la va a liar Un tonto Grande Pues claro Tú vas con toda la tranquilidad Tú le dices Vale, vale, tío Colega, yo te ayudo No te preocupes Venga, qué te pasa Qué necesita, no sé qué Y en cuanto menos se da cuenta El tonto Pues toma, toma por culo Eso le pasa Por no ponerme ni esposa Y por no llevarse Las putas llaves del coche Y por qué eres tú, Rafita Si llega a ser otro El tío le robas directamente Por tonto Pues claro Es que vaya tela Y nada, tío Yo ahí diciendo Pero bueno, tío Que yo iba por mi puto coche Qué cojones quieres Y al final, pues mira Me ha dado un coche Y yo qué sé Y no le robamos Porque llevaba la pipa Que si no Le sacaba el bate, tío Pero vamos Bueno, a todo La gente es que es tonta A todo esto Te vuelto Venga Que me hace que te ha dado un vallito Los riesgos son los mismos Total Escúchame No quería que sonara el borde Solo digo Que Que tampoco me quiero sentir inferior Que sí, que tengo un antecedente Pero que inferior, ¿no? Aquí todos estamos aparte Es igual Escúchame A ver, a ver, a ver Escúchame Que lo sé, lo sé Si nadie es inferior Y tú te vas a llevar tu dinero, ¿eh? Como todos Yo no me voy a llevar Escuchad Yo no me voy a llevar a esto Esto es cosa vuestra No, Rafita también Rafita, tú te tienes que llevar a algo Porque si no Yo no puedo trabajar así Quiero decir Rafita, yo Digamos que Ya eso lo hablamos nosotros Pero, claro Lo vamos viendo, ¿vale? Escucha Eso hay que moverlo Tenemos que saber Un momento ¿A cuánto se vende eso? Aproximadamente Yo he mentido Yo he dicho menos Para que nos cobraran menos Unos 250 más o menos, ¿no? A ver Escúchame Sí, eso se vende bastante bien ¿Cuánto porcentaje? O sea, ¿cuánto dinero Le tienes que dar a estos chavales? Eh, si 30 nos han costado 3.300 Escucha, vamos a ver No, no Va a ser de las ganancias De las ganancias De las ganancias Hacemos ya un porcentaje ¿Vale? Y depende como Escúchame Depende como te portes Y como lo hagas Entrás más o menos ¿Me explico? Si tú lo haces bien No hay ningún problema En vez de un 30 Será un 40 ¿Quedas por culo? Pues igual Te llevan menos Creo que es lógico, ¿no? Vale, escúchame Sergio, escúchame un momento Eh, para que yo me aclare Vosotros simplemente Lo habéis pagado A estos chicos Ya no le tenéis que dar nada ¿No? Esto es vuestro, vuestro Ya esto es nuestro Lo demás todo nuestro Eso lo digo, claro Un 30% me parece bien Pero si me sale más rentable Hacerlo yo mismo Lo hago yo mismo Vale, claro Muy bien ¿Y los contactos De dónde van a salir? Claro, porque yo Tú ponencias No, ya no es problema De los contactos No, no, pero escúchame Escúchame Y de la protección A ver Tú vas a llegar Me cago en la host Me estás cabrando Tú vas a llegar Con estas pintas que me llevas ¿Sabes? A esos tíos De la puta mafia Y les vas a decir Eh, quiero pasar porros Te dan hostias Están en el carnet ¿Me explico? Sin embargo Yo voy Con mi trajecito ¿Sabes? Y mis cositas Mi educación Y mira dónde estamos Que de 120 hemos pasado a 110 ¿Entiendes lo que te quiero decir? Son contactos Entiendo Que sí, que sí Y si tú Seguramente Si lo haces tú Si tú lo haces solo Te vas a llamar dinero ¿Te interesa hacerlo? Mira dónde se ha acabado Mira dónde se ha acabado Te estoy proporcionando transporte Rafita No estás poniendo un puto duro Lo pongo yo Tienes razón Ya está Ya está Perdona Te he dado mil Que te lo voy a devolver Yo no quiero eso nada Es que no tienes que haberme pasado nada Vale Que me lo voy a A ver Me da igual Yo te los he dado Con la buena intención De ir a medias Si no quieres ir a medias Vale Hombre a medias Vamos a ver Mira Sí, escucha, escucha Vamos a ver Es que a medias me parece Me estás insultando El dinero Lo estoy poniendo yo Tú imagínate Vamos a poner una simulación Tú estás con los porretes Con los 30 porros ¿Vale? Y si te pilla la policía ahora ¿Qué pasa el dinero? ¿Me das tú la mitad? No Lo pierdo yo Ese es mi riesgo ¿Entiendes? Es uno de ellos Cada uno con su riesgo Me parece Hombre, claro que cada uno tiene su puto riesgo Yo estoy poniendo el dinero Y si te pillan Lo pierdo Por supuesto, por supuesto Vale Dejemos este tema Antes de nada Vamos a inspeccionar el lugar ¿Vale? Un 40% está perfecto Rafita ¿Te parece a ti bien un 40%? Para él Está de puta madre De 10.000 Te llevas 4.000 Y yo 6 O sea, ojo Que tú tienes tu riesgo Pero es que yo también tengo Es que si se pierde el dinero Lo pierdo yo Me parece bien Claro, tío Yo he visto peores cosas El casino se lleva el 50% Cuando quiere blanquear Y toma, te voy a dar tus mil Y verás No, no, no Escucha, es que te los tengo que dar Porque si no no vamos a funcionar Te los tengo que dar Porque esto funciona así Yo pongo el dinero Por confiar en mí Y por darme la oportunidad esta Que te lo agradezco Venga, vamos Pues la echamos a la máquina Y a media todos Todo bien, anda Venga, yo me cojo el coche ¿Dónde? Chicos, ¿dónde vais? A ver ¿Qué queréis hacer? ¿Cómo es el plan? Primero el plan Deberíamos ir a mirar Dónde los vais a vender Y... Me hace falta... A ver Se nos ha olvidado Lo más importante No tengo una vehícula propia No sé dónde almacenar esto En el taxi no No, no, en el taxi no Lo tienes que llevar Ahora mismo lo vas a tener que llevar encima Pero escucha ¿Quién va a parar a un taxista? No lo he visto yo eso Ni en las películas, vaya Claro Eso es más que evidente Eso es verdad Eso es verdad Así que venga Decidme dónde vais Y yo voy con vosotros, chicos A ver No, antes No vamos a ir allá a vendernos Os estoy diciendo que Vamos a la playa Me has dicho Vamos a buscar Una ruta de escape Y preparamos el plan ¿Cómo que vamos a la playa Y te voy a ayudar a escapar? Eso es una puta locura Eso es un plan de puta mierda Vamos a mirar Me cago yo con mi coche ¿No, Rafita? Mi coche, ¿qué hago? Hostia, pues es verdad Vale, pues vamos a hacer una cosa Quedamos en el este Vamos a la central En el central, eso es Quedamos allí En el central del taxi, ¿vale? Ah, en los taxis Garaje central Garaje central y así lo guardo Y lo guardo Ah, venga, vale Pues vamos al garaje central Vale, pero De momento, Sergio Está haciendo lo que tenía que hacer Que también yo tengo mis riegos, ¿eh? Que yo no soy aquí en plan Oh, todo el mundo hace todo Al contrario Cada uno tiene su mierda, ¿sabes? Hay que hacer las cosas bien Vamos a ver Con el puto coche de mierda, loco Hostias Está calentando ya Qué guapo, ¿no? Está volando Está guapísimo esta mierda, loco Me lo estoy creyendo Tú, fíjate Tengo 30 porros Imagínate si tuviese un Yo que sé, arma de destrucción masiva La que lia aquí en la puta ciudad Pero queda guapo, ¿no? Yo me lo estoy creyendo, vaya He estado en esto, tú De coja, joder, vaya A ver, a ver De todas formas Estamos hablando de números Pero hay que ver las ganancias Quiero decir Si yo de ese 60% Luego no gano dinero real Tendremos que echar cuentas A ver, estamos roleando El porciento Luego hay que ver los beneficios reales, ¿sabes? Pues que si no, coño ¿Sabes? Eso hay que mirarlo, claro Eso es así, chicos Está claro que Que eso hay que verlo, ¿sabes? Los reales Como todo Pero yo creo que está bien Creo que pierde pasta Bueno, no lo sé Eso lo vamos a ver luego, chicos Si lo perdemos, pues Se hablará, ¿sabes? En plan, mira Que esto Quiere decir que no estoy ganando dinero, ¿sabes? Está claro que hay que hacer algo, ¿sabes? Para que nos rente a todos Entonces hay que mirarlo, ¿sabes? No, ¿qué pasa? A ver, Nequito, quítame A ver, no quiero pasar de 70 Ah, vale, está puesto el este Genial Vamos a fluir Qué épica esta mierda, ¿no? Está claro que Había que hacer algo ya, ¿sabes? Poco a poco Pero bueno Nos sabía bien mola hacerlo De este palo Yo lo sé Está guay A ver Lo que hay que mirar A ver, yo le echaré una mano, ¿sabes? O sea, podemos hacer que el tío pase todo Y... Y nosotros vigilar también Se puede hacer muchas cosas Hay que mirarlo todo esto, ¿vale? A ver, eso si no se habla A ver, off-roll no Pero ya me entendéis Lógicamente si yo no voy a ganar nada, nada Y encima puedo perder todos los riesgos Pero bueno, eso se habla, ¿sabes? Lo hemos hablado así ahora y ya está Hombre, yo los 3.300 Eso hay que quitarlo, hombre Por supuesto Claro, claro A ver, a ver, a ver Eso sí Habrá que hablarlo luego Eso hay que mirarlo bien, ¿sabes? Tampoco Vale, dice que este coche no es el mío Lo dejamos aquí, ¿vale? Porque se ha bugueado Se supone que no es mío Lo dejamos aquí y que se... Que se... Desbugue Creo que no ha pasado nada Te has dejado el coche ahí, ¿eh, Sergio? Eh, ya, ya, ya Porque hay un problema y está lleno Me han dicho que ahora lo van a meter ellos Eh... Va, déjalo mejor apartado Por si acaso, Sergio Sí, vale, vale Tienes razón ¿Se cae esa? A ver, se atraca Vamos a cerrarlo Let's go Vale, un momento Esperad, esperad, a ver Que tengo que poner a la gente Voy, 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 voy Voy, voy, tal momento, ¿eh? ¿A quién es? Torrenos y Cartoon, ¿no? Un momento, ¿eh? No les veo, macho A ver, baneado Y el otro Un momento, ¿eh? Esperad, que se ha quedado pillado el chat, loco Un momento, gente Joder, no me va ¿Quién es el otro? ¿Cómo era el otro, chicos? Ponedmelo por ahí Que lo baneo rápido Venga A ver Vale, voy El otro ya lo he baneado Y el otro lo tengo por aquí A ver Vale, van Barra, van Barra, van Esto ya, pues aquí No van a hablar nunca más Tampoco Perfecto El otro Ha tomado Por otro Vale Vamos a seguir, ¿eh? Vale, lo siento, coño Si estaba aquí Pensaba que estaba dentro del coche Hostia, es un momento Que me tengo que tomar una pastillita de estas ¿Tengo alguna? Estoy jodido Pastilla ¿Cuántas me quedan? Una, la última La última Coño, este no es uno de esos Sergio, esto del rol está muy guapo Yo pagando Netflix Y han sacado Breaking Bad 2 en Twitch Ya, que bobo Corre, Sergio, sube, sube Vale, voy a quitar al gato de aquí Vale, quita, quita Sergio, pensaba que vamos a ir A ver A ver, al final pondré su mod Si se calienta mal Perdonad Necesitaba otra cosa ¿Qué me estás comentando? Eh, no, nada Vamos Dile, dile Que va siendo hora de cambiarme el color Ya, para que dejen asociarme ya Así que Vamos a la peluquería Vale, perfecto Me parece bien Pondré rubio Seguramente Y ya está Lo bueno es que hoy Como decía aquí El chico La policía está ocupada Parece ser que hay mucho secuestro Y mucho robo a tienda Vale, ahora vamos bien A ver De todas formas Hay que mirar bien los beneficios Y todo, ¿vale? Antes de A ver, lo de los porcentajes Está bien Pero hay que ver Cuanto se va a sacar Lógicamente Eso hay que mirarlo Eh, aquí que todo el mundo Tenemos Todos tenemos que ganar Pero claro Si yo luego gano 500 Le dan por culo O sea Claro Escucha Yo he hablado con el chico ¿Vale? Para que Él y yo Como yo voy a estar vigilando Que estemos en radio Para avisarle Más rápido Sí, es lo mejor Si nos das ahora El Venga, chico La emisora o algo Hablamos por ahí Sí, ahora doy emisora ¿Vale? Perfecto No tardo Voy a ganar Dos mil y pico Pero Aparte de lo que yo gasté A los tres mil míos O no Sergio Entra a la peluquería Por favor ¿Qué ocurre? Que no Que entra a la peluquería Que no me sirve un pelo A ver si va a venir el tío Antes que me ha intentado secuestrar Y por estar aquí Podéis dejar Veinte eurillos Porfa Sí, toma No sé cuánto vale De hecho yo debería guardar dinero Lo voy a guardar De todas formas, eh ¿Dónde? Ahí tienes Ahora vengo yo, eh Esperadme aquí Vale, ten cuidado Es ahí adelante Sí, voy rápido A ver Porque vamos Vamos a guardar la pasta ¿Sabes? Hostia, está todo mal por culo, eh Ya puedes correr, Sergio Está tan lejos, eh Tenía que ir a coger el coche Para tomar por culo A ver, si yo gano dos mil quinientos Y el otro dos mil seiscientos El dinero que he puesto ¿Qué pasa? O sea, ¿Estoy perdiendo dinero? Eso no puede pasar, entonces Lógicamente hay que llegar a un acuerdo Eso está claro Fabila Está empanado Cuidado, la atropella Anda, anda, anda ¿Qué hacéis aquí? ¿Ya habéis terminado? Bueno, voy a cambiar esto Me viene bien, eh Si hago un poquito de cardio, macho Venga, vale Si hago un sub pone Spoiler, le baneo también Da igual Aunque llevéis un año o dos Los que sean Me da pena por la gente Pero es lo que hay Depositar Vamos a ver Vamos a meter dos mil Espera, voy a sacar yo también Por si acaso ¿Te gusta el cambio, Sergio? Mucho mejor ahora, la verdad No lo acercantes, ¿sabes? Está bien Está bien, está bien Cinturones A ver, echemos cuenta ¿Cuánto crees que se puede vender? Más o menos Cada uno No me acuerdo No me acuerdo A lo mejor va a ser Que vayamos Y escondidos así rápidamente Vendo uno Claro, es que el tema es Es que yo, claro El tema de las ganancias Es que mirarlo No, no, no Escuchadme, antes de hacer eso Voy a mirar la ruta de escape, ¿vale? Vale, perfecto Por si acaso Aunque haya que pagar algo Hay que alquilar algún Alguna cosa Yo no pago Pero Tenemos que ir con cuidado, ¿vale? Por cierto Si vamos con la mentalidad De que yo venda algo Para calcular Hay que ir primero al ayuntamiento Necesitas estar desempeado Sí, sí, sí Vale, vamos para allá Marcamelo, porfa Bueno, espera Claro que no podéis Un segundo Afordi, gracias por esas suscripciones Chicos, muchas gracias a todos Os recuerdo que con el Twitch Prime Os podéis suscribir al canal De forma gratuita Si os gusta lo que hago Podéis hacerlo Hostia Me acabo de decir La policía que necesito un taxi Lo llevo complicado ¿Solo estás tú de servicio? Sí, claro A ver, solo estoy yo Claro Sí, sí, ya me estoy dando cuenta De los beneficios Me estoy dando cuenta De los beneficios No, no, no Sí, podéis coger la bici Mientras y eso Y ahora os alcanzo Porque esto a la policía Lo voy a tener que atender Sí o sí Vale Eh, dime tu número Que no lo tengo ahora Cuando puedas Vale Vale, chicos Vale Que sea rápido eso Venga A ver, el tema es Vamos a ver Si me costó un 3.000 pavos Y saco el doble Son 6.000 El 60% y el 40% O sea, yo estoy perdiendo dinero No puede ser O sea, hay que hacerlo de otra manera Y ya está Se habla y ya está Listo Que pensé que se iba Rafa Ah, nos lleva Eh, Rafa ¿Nos llevas o qué hacemos? O nos vamos para otro lado Creo que no Eh, eh, eh Espera, espera Necesito que me conteste la policía Un segundo Vale Es que la verdad es que no me film Pero porque me han enviado una ubicación Que está a tomar por culo Claro, es que luego encima hay que blanquearlo y todo O sea, no hay beneficio En ningún sitio No lo hay Es una mierda Es una puta mierda Lo vamos a hacer para probar Pero Si me vuelven a enviar la ubicación Dejo cerca y voy Y ya está Pero sí, no hay beneficio por ningún sitio Porque luego date cuenta que Creo que es mejor que si te vas a ir Hay que blanquearlo Me dejes aquí y me cojo una bici Porque vamos a estar sin vehículos Mientras que te bajes Como digáis vosotros Es que no sé si me voy a tener que ir o no Depende de lo que necesite la policía No, no nos va a rentar, eh Hacerlo O sea, no nos va a rentar por el simple Evidentemente es el taxi Pero esto tiene sus problemas Claro, claro Es que no nos renta, chicos O sea, no me renta a mí Lo que renta es comprárselo tú Es que hay que ver eso, eh Let's go, padre Hay que mirar eso bien Aunque yo creo que ya no necesitan eso Uy, va Creo que me estoy viendo a donde había marcado Espera, lo voy a cambiar Sí, también tengo entendido Que a más policía más dinero, ¿no? Eso hay que mirarlo Pero tú imagínate que lo venda a 250 Estamos hablando de que te sacas unos 7000 y algo Más del doble Pero es que con todo y con eso Vale Primero vendemos todo y a ver cuánto saca Ah, yo me he flipado Como si esto fuese una puta película Básicamente Pero lógicamente aquí no hay Estoy nervioso, chicos Pues un poquito, Rafa Yo la verdad que estoy echando cuentas Porque no veo yo beneficio en esto Pero bueno, luego hablamos de ello A ver a cuánto se vende Claro, pero es que tú date cuenta Es que no sabemos Ya, ya, ya Hay que mirar todo eso Porque tú date cuenta Que yo he puesto el dinero A ver a cuánto se vende Y luego el blanqueo Que son muchas cosas, ¿sabes? Entonces hay que ver todo Claro Son muchas pérdidas, ¿eh? Claro, claro Es que al final voy a perder dinero O para ganar 200 no lo hago Al día un 50% Un 50% me voy al casino, ¿sabes? Claro, claro Ese es el tema Hay que mirarlo bien De todas formas Habrá que buscar a alguien que blanquee bien No, Rafita Habrá por ahí alguien que blanquee más del 50%, ¿no? O sea, menos Porque el 50% es excesivo Sí, deberíamos buscar a alguien que blanquee menos A ver, para la primera prueba Si necesitamos el dinero sí o sí Pues no quedará más remedio que blanquearlo en el casino Hasta que encontremos a alguien El tema es Necesitamos encontrar a alguien Donde se nos va todo es en el blanqueo Necesitamos a alguien que lo haga, ¿eh? A un beneficio O sea, rollo un 70-30 Incluso 80-20 Algo de eso Han dicho 50 en el peor día, ¿eh? A lo mejor normalmente es un 40 Ya, ya, ya 30, yo qué sé No preocupéis Me pondré a ello, ¿eh? Hablaré con gente A ver qué me dicen Perfecto, perfecto Yo ahora vendo algunos Aunque tampoco hay que fiarse mucho Porque cuando hay muchos polis por la zona Claro, esperate Esperate Primero, antes de vender Escúchame, joven Antes de vender La ruta de escape Eso es importantísimo Por supuesto Vale, vale Bueno, no pasa nada Vale, yo por lo que estuve viendo Cuando estuve por aquí Mirando el sitio Ahí enfrente hay como un canal Y creo que se pueden adquirir algunas ganchas aquí O unas botas de agua Entonces puede ser una buena opción de escape A ver, voy a intentar apartar algún sitio Vale, vamos a mirar Claro, porque luego el dinero negro se puede pasar A la gente A ver, chicos, a hacer izquierda Eso hay que mirarlo bien Vaya pintas tú Uno te ha quedado Otro que parece un viejete Y el otro, ¿sabes? Sin motivo Aquí parece que hay mucho fumado No te preocupes, hombre No te preocupes, hombre No te preocupes ¿Qué pasa? 13 meses ya, padre Gracias por todo Chicos, no vayas con los brazos cruzados Que eso os llama más la atención Muchas gracias, gracias a todos, chicos Claro, seguramente Lo que hay que hacer es que con el dinero negro Es o comprar más mercancía O cambiarlo El problema es que no lo vamos a poder guardar En el banco Esa es la movida, ¿sabes? Por eso hay que mirarlo bien Gracias A ver, se supone que aquí el canal se divide ¿No? Entonces vosotros Bueno, en tu caso Deberías coger la ruta de la derecha Hasta... Veamos qué punto Tengo una llamada, ¿eh? La voy a atender, ¿vale? Vale ¿Hola? ¿Hola? Que me tienes que llamar todos los días Por lo que veo, ¿no? Sí, sí Yo me preocupo por ti Pero si te molesta, cuelgo, ¿eh? No, al contrario Se agradece Ah, bueno Como sé que te quieres meter en cosas un poco... Ludillas, no quiero que te pase nunca De momento, bien Que... Tenía... Justo quería preguntarte una cosa Esa... A raíz también de lo de tu amiga Melanina Tengo una duda Supongamos, ¿eh? Supongamos que yo tengo... A lo mejor, yo que sé Cien dólares, ¿no? En negro Que los bancos y eso me va a traer problemas En... El casino un 50 me parece excesivo Podrías conseguir... Algo mejor ¿Sabes? El rollo un... 80-20 Algo de eso, ¿sabes? La gracia es que yo ahí no puedo tocar... Claro, pero no me refiero de tu casino No, no, no No hablo del casino Hablo de... En general De alguien Seguro que tú conoces a alguien Ah Claro, claro Bueno, pues si te digo la verdad Yo en esos temas No conozco seguramente Mi amiga Melan Y... Te puedo orientar en eso Ah, vale Entiendo, entiendo Vale, se agradece Vale, no, simplemente Me dijo que me hablaría luego No lo volvió a hacer Supongo que le mandaré un mensaje mañana No quiero ser tampoco impertinente Yo sé que te confirmo si... Si está en la ciudad Ya, puedo llamarle un momento Y te mando un mensaje Vale, pero escucha, bueno No la molestes hoy Porque ya he hecho muchos trabajos Y muchas cosas Y no la voy a poder atender Como se merece, ¿entiendes? Porque para hablar y molestar ¿Sabes lo que te digo? Pero mañana sí que no lo descarto Tener una reunión con ella Y hablar De acuerdo Pues ya le diré Que se ponga en contacto contigo Lo más pronto posible Y que te solucione las dudas Vale, perfecto Muchas gracias Nada, hombre Entonces te lo estás pasando bien Haciendo cosas malas No, yo soy... Yo no estoy haciendo nada malo Yo estoy limpio O sea, tú ahora mismo Pero limpio Total No he hecho nada Pero bueno, me gusta informarme ¿Sabes? Sí, sí Haces bien Yo te lo tengo que cuidar Que mi madre está en la ciudad ¿Que qué? Que mi marido Está en la ciudad Ah, sí Antes vi a unos agentes Le mandé un saludo Bueno Mientras solo sea un saludo Vale, 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 vale Vale, perfecto Pues tengo que dejarte Porque me están esperando Muchas gracias, eh Muy bien Por cierto Nada, cualquier cosa Estoy aquí Dime ¿Qué ya has puesto ahora? Me paso a dejar el sur Buenas noches, padre Adiós, adiós, adiós Hasta mañana, adiós Hasta mañana Escúchame, Sergio Eh, tengo noticias Un momento, chicos Vale, antes de hacer nada, eh Incluso yo lo dejaría para mañana Fíjate lo que te digo, eh Tengo información, eh Está 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 Cano está en la ciudad Con ese cabrón Yo no me la jugaba, eh O sí ¿Quién es Cano? Fua No quiero saberlo A ver Rafa, ¿tú qué dices? Yo te puedo Eh Fua, fuua, fuua, fuua Sí, podríamos dejarlo para mañana La verdad Si no, de todas formas Os voy a comentar el plan, ¿vale? Para que se lo he comentado al chico Te comento a ti Lo suyo es que alquilemos Unas motos de agua, ¿vale? Y que el chico Se vaya por ahí Por el canal Eso es un canal chiquitito, ¿vale? De agua Y pasa cerca de lo que es el El garaje Entonces Lo suyo es que Yo me quedé aislando Y tú te quedas aquí con el coche, ¿vale? En cuanto el chico Tú vayas que vaya Con la motillo Y se suba al coche Rápido A cambiarse de ropa Y de pelo Y ya está Limpito, ¿vale? Me gusta, Rafa Escúchame Y en el caso de que En el caso de que no venga la policía O nada Simplemente Vente al taxi Y te llevo yo a cambiarte de demás Como si fueras Un civil corriente ¿Vale? Eso sí Es raro que no venga la policía En estos casos Es muy raro Vamos a hacer una cosa Sí, entiendo Hagamos una prueba A ver cuánto te ofrece En este bar Sí, te iba a decir Mínimo uno Hay que hacer cuenta Sí, sí, Aldo Vamos a ver cuánto Que igual nos interesa Venga, vamos al taxi Vamos a alquilar la motillo Venga Venga rápido Que tengo prisa, chicos Yo también Que me están friendo A llamadas del taxi Y se van a enfadar Los clientes al final Se la juega El Rafa también La que se está liando Luego está guapísimo Al final La que se está liando Todo el mundo se moja Es brutal La que se está liando A ver, prueba La dejaos La dejaos Trabaos ahora Perfecto ¿Dónde podríamos guardar La mercancía? Ya se le preguntó A Rafa Dice que como él No usa su coche Que podríamos usarlo Total, ahí en el garaje Nadie lo va a ver Eso sí Sí, eso sí Hay que quitarla De medio cuanto antes Porque eso Mejora a mí Porque luego No puedo utilizar mi coche Pobre Rafa, loco Pobre Rafa, loco Ahora hacemos una prueba Multiplicamos esto Por lo que me compren Por lo que me falta Calculamos porcentajes Y blanqueo Y a ver si Sabe rentable Vale, vale A ver, el tema es Sí, sí Vamos a mirar ahora A ver Que también depende Si a quién pille No el típico pijín Y eso Sí, sí A ver si puedo Andrar a dos Para tener Casi A todos los de chat Chicos Sé que algunos Esperan las magic Pero hoy Se me ha envenenado Y me he calentado Pero os prometo Que mañana Escuchad Mañana por la noche Abro directo Hacemos un directo De chill Si os apetece Cuando solo las magic Vaya, Sergio Una cosa que Dime Porque ya me he calentado En alguna de la noche Habla, habla, habla Eh, que De qué era el asunto Ese que nos estabas hablando Antes Hoy sí Me he calentado Y tengo un macete De chicos Que os voy a enseñar Que es Dios Es verdad Eh, perdón, perdón Que te estaba Pensando en otra cosa Decidme Dime, repíteme Rafa Perdona Que a ver Que era de Que no, algo Sí, de un asuntillo A ver, cuéntanos Es algo que Tengamos que saber o no ¿Qué asuntillo? ¿Cuándo exactamente? Pues hace un momento Mientras estabas hablando Por teléfono Cuando has venido Nos has dicho Que tenías una Información O algo así Pues ahora mismo Me habéis pillado Ah, es verdad Claro, lo del Kano Es verdad Ah, bueno Lo de Kano Claro, claro Lo de la gente Kano A ver, chicos Escapan los ojos No miréis Vale, vamos Voy a pasar Muchas gracias Tengo un mazo Gente No sé si alguien Se acuerda Luego ahora lo comento Antes de cerrar Vamos a mirar Vale Luego os comento Chicos Pero tengo un mazo Que es la polla He ganado un montón He subido Un montón de ligas Macho Brutal Venga, chicos Hay que estar en forma Militar Voy con el traje Coño No, pero Ahora os comento El mazo que me he hecho Es el de Aristócratas Es brutal Había una versión Hace muchos años En tipo 2 De un mazo similar Pero es brutal Es que ganas vida Por un tubo El otro pierde a full Es la polla El mazo Y el bicho este De Por 2 1 1 Y además Tienes un montón De reanimator Mañana lo enseño Vais a flipar Es súper divertido Macho Estoy enganchado A ese mazo Es brutal Chicos Parad un poco Que me ahogo Macho Que no estoy acostumbrado A correr Pero hostia Estoy igual Estoy igual ¿Cómo sería esto? Salud y estado Desmayo Ah no Espérate Me he calentado Pero espera No me he calentado Un momento Un momento Un momento Un momento Esperate Un momento Esperate Rafa Rafa Ya 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 Me he mareado Es que no estoy acostumbrado a correr Correr mucho Apóyate Apóyate No no Ya estoy bien Ha sido un momento Es que macho Hacerme correr así Con el calor que hace Y el traje Macho No me hagáis esto Rafa Es que no tiene fin ¿Dónde está? No sé Por ahí No he parado A correr Ah voy a parar Voy a parar Un poquito Creo que está Creo que ha salido por ahí Rafita Eh otra cosa Lo que está claro Que solo de noche Solo de noche O sea puta Mira Rafita Que horten tiene Tiene el puto Rafa Loco Chico Sabes donde tienes que ir No Allí al fondo Ves que hay como un puentecito La aparcas allí Y desde allí vendes Vale Te voy a dar Y si vienen Salto Y me esperan a Sergio En A ver a ver Escucha escucha Como saltes Espera espera Vas a mojar toda la mercancía Eso no lo hagas Hay unas escaleras Hay unas escaleras Así que tú baja Para las escaleras Tranquila Porque yo te voy a avisar Con tiempo Vamos Te voy a dar una cosa Y vamos a ir a radio ¿Vale? Ahí tienes Vale chico El canal es el 1 ¿De acuerdo? Anda Un pinganillo ¿Hay radio o qué? Quedarte ¿no? Sergio ¿Tú quieres pinganillo O te fías de nosotros? Hombre Yo me fío No me falas la coño Vale Hola, hola, hola ¿Me escuchas? Hola Se me oye Se me oye Hola, hola Se me oye A ver Espérate Voy a alejarme ¿Vale? Cómo mola este sitio ¿No? Cómo se ve Loco Ah, por cierto Tengo un modo gráfico Chicos No, ya lo sabes Vale Eh Acercaos Acercate Ya De acuerdo Tenemos todo preparado La ruta de escape La sabes Espérate primero A que llegue Bueno Sergio Seguramente En el trayecto De más Porque tendré que ir a dejarle Porque no tenemos Su coche ¿Vale? Así que tienes que esperar Un momento Que le lleve allí Le dejo allí Y vuelvo ¿Vale? En cuanto vuelva Yo te doy una señal De que estamos listos ¿De acuerdo? Vale Y empiezas a vender Por lo menos Lo estamos haciendo Bastante seguro ¿Sabes? La señal Si viene la policía Será la de Cucu Cucu ¿De acuerdo? No, no puede ser mucho Perfecto Pues Vete a dar una vuelta Con la moto Para ir practicando Para que vayas Viendo el puente Te vas subiendo Y bajando Un poquillo ¿Vale? No me voy a pegar La verdad De acuerdo Vamos Sergio Que guapo Es esta mierda Que parece una puta peli Vale Venga Vamos Vamos a dar un poco De prisa O sea No veo mucho Por aquí No veo bien No, no Vámonos Por donde hemos venido Mejor Esto no se ve una mierda Buah Tengo pensadas Unas movidas No voy a decir nada Pero tengo unas pensadas Unas movidas Super guapas Para esta mierda Y gente que podría Contribuir con dinero Se viene Se va a venir El imperio Vale Me ha dicho Que está listo En el puentecito Se viene el puto imperio Vamos allá Perdona Creo que estaba hablando Con el chaval Venga Vamos No pasa nada Está bien Ay de verdad Cuantas preguntas Macho Venga Vamos No me puedo creer Macho Que esté haciendo esto Bueno Realmente ¿Qué estás haciendo Rafa? También Es verdad Hombre Os he dado el puto plan Eso es importante También Sí Pero no me refiero A que no lo estés haciendo Pero que Ya me entiendes Ya, ya, ya Espera Me está hablando el chaval Tú, la que hemos liado al final Estoy flipando No, mierda Mañana, ¿vale? A ver, que es que el chico Me está preguntando Que si vas a ir a radio Al final, chicos Creo que ya lo he dicho antes Las mágicas al final, ¿vale? Para mañana O sea Abriré mañana un ratito de chill Por la noche Y os enseño los macetes Que tengo nuevos Y todo Y jugamos bien Más que nada Porque me he calentado hoy La verdad Era una Y para jugar una hora Mañana lo hacemos guay, ¿sabes? Sé que hay mucha gente Que lo está esperando Os pido perdón Pero Es que no me he dado cuenta Que era la una ya Está bien, Sergio ¿Tú confías? Bueno, a ver Es que son demasiadas cosas, ¿eh? Lo que yo no me fiaba De la gente esa Pero bueno, Rafa Al final no veas, ¿eh? Les regateé y todo Con los cojones aquí Tenía los cojones aquí arriba Qué grande Qué máquina Eso es, hostia Pero bueno Hemos regateado algo Los tíos me pedían el dinero Me decían Dame todo el dinero Y ahora te lo traigo O sea Soy gilipollas, ¿o qué? No, no, no Una polla Claro, claro No, no De van Joder, pues Vaya movida, ¿no? Entre que vosotros Estabais negociando, tío Y os he secuestrado ¿Esto qué es? Rafita Esto puede ser El inicio del puto imperio, ¿eh? ¿Te imaginas? Espera un segundo Me está hablando el chaval Que ha dejado Que ha dejado de funcionar Pero Tiene gasolina Eh Coño, eso es que te ha dado un golpe O algo Pues Tiene Tiene 50 dólares, ¿tú? ¿Yo? ¿O él? No Le digo al chico Lo siento, Sergio O sea que Tiene solo 15 Entonces no vale Eh Vale, pues Voy a dejar así Escúchame Voy a dejar a Sergio Y te dejo ahora una moto ¿Vale? Para una cosa que dile Dile una Dile Para una cosa que tiene que hacer Lo hace mal Empezamos bien, ¿no? Espera, chico Espera, chico Un segundo Que me está hablando Sergio Dime, Sergio Perdona Eh Ponle las pilas, Rafa Ponle las pilas Pero bien Porque Para una cosa que tiene que hacer Lo hace mal Ya A ver, chico Eh No Sergio no se puede acercar Porque Sergio va en vehículo O sea que no se puede acercar al canal El escape es en vehículo Con lo cual Voy a dejar Voy a dejarle, ¿vale? Eh Voy a por otra moto Y te la dejo Por favor Con cuidado No la ropa Porque Hostia Y el Y el puto taxi No cerra el taxi, ¿no? Hostia Hostia No me jodas, Rafita Que te la has levantado No me jodas ¿Has ido aquí? Joder ¿Exactamente? Sí, sí He estado aquí Yo creo que sí Espera Voy a mirar en otro lado Hostia Aborto al misión Bueno Sale que está de servicio Ahora te lo, ¿vale, chico? Un segundo Ya estoy, Sergio Madre mía Eh Vale Pues tenemos que buscar Otro vehículo Pero Escúchame ¿Te lo has levantado? Sí Tiene pinta de que me han levantado el taxi Tendré que dar un aviso Joder Me cago en la puta De verdad Escucha Sí, sí Pero hay que que Como venga la policía o algo Hostia Cuidado, ¿eh? Claro No podemos robar un vehículo Eh Abortar misión Vale, vamos a tener la foto de agua No, no, escucha No, no, no Cojo dos Vamos tú y yo con una Hasta el garaje, ¿vale? Cojo yo mi coche Cojo esto el tuyo Y le dejo a otra al chico Nueva Hostia Y ya está Hacemos el proceso de escape Pero nosotros para ir hacia el garaje Me cago en la puta Es que no me lo puedo creer Que me hayan robado el puto taxi Tronco Es que esto no es normal Pero de joder Venga, anda Vamos a darnos prisa Que es tarde ya Virginio, muchísimas gracias Lo que te Yo con el bus Le podíamos preguntar Caballero Caballero, perdone Caballero Que hijo de puta Se está terminando ya Y se va para casa Que hijo de puta Joder, madre mía Madre mía Que desastre Esto es una fumada A ver, yo podría pedir a lo mejor Como favor que me recogiesen Pero es jugármela Lo puedo hacer Eso es implicar a más gente Es implicar a más gente Y eso es un problema Ya, tienes razón Tienes razón Tienes razón, Rafa Casi la cago Tienes razón Y era de confianza Pero tienes toda la puta razón Sí, pero Claro, ya estamos implicando a más gente Y a lo mejor nos la lían Cuanto menos seamos mejor Vamos a hacer lo de la foto rápido Y ya está A lo mejor el taxi Se ha bugueado Yo creo No creo que lo hayan robado Me voy a mojar el traje Bueno, es que es lo que hay También voy a ponerla contra el teléfono Chicos, ¿me escuchas? Vale, un momento Se quedará con el chico Voy a adquirir una moto nueva Voy para allá Bájate, ¿vale? Y acércame otra vez A donde las motos Porque nos han robado el taxi Y tenemos que ir con las motos Hasta el garaje otra vez ¿Entendido? Te aviso ahora Eh, Aba Estás en el agua Pero no te has subido a... Oye Y hacemos el cambio Vaya tela, loco ¿Se puede cambiar el nombre de Rafa? Seguramente pueda borrar el teléfono Y ponerlo otra vez Porque se... Ponía a no fiarse Pero ya me fío de él ¿Sabes? La madre que me parió, loco Hay tres en el casino Hay tres en el casino Lo que mola del GTA Es que es súper inmersivo En verdad, ¿eh? O sea, yo es que hay a veces Que me lo creo De verdad, ¿eh? O sea, por ejemplo Cuando estaba con los dios estos Me lo creía Me lo he creído de verdad En plan Estaba nervioso, ¿sabes? En plan, me la van a liar, ¿sabes? Saiciton Gracias por esos nueve meses Muchas gracias, ¿eh? En el momento que se haga de día Abortar misión, ¿eh? Esto solo va... Hay que hacerlo de noche Porque hay que rolear el entorno Tú de día no te puedes poner A pasar porros Aquí, ¿entendéis? Esas cosas hay que tenerlas en cuenta Hay que hacerlo en callejones Sítulos ocultos, etcétera Y si no, no se hace, punto ¿Sabes? Que eso va con los NPCs Lógicamente, si se hace de día Abortar misión El entorno no se hace Ah, bueno, porque estamos En la zona esta, ¿no? Ah, bueno, porque estamos En zona... Estamos en la zona turbia, ¿verdad? Pero igualmente De día No sé, me parece un poco O sea, no anti-roll Pero depende de la zona, ¿sabes? A ver, el poder Puedes hacerlo Claro que puedes Ah, los NPCs dan el aviso Si rechazan Hostias 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 Eso no sabía yo Nada, 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 nada No he dicho nada No he dicho nada Desconocí ese dato A ver, Sergio Ya viene, chico Que es que de verdad Es más despistado Que la madre que le paro Vale, se acabó por hoy, eh, Rafita Se acabó ya O sea, ya lo haremos Porque ahora mismo ya Es que no Está saliendo todo tan mal Que nos vamos Es que nos vamos Sí, la verdad es que sí Nos vamos, nos vamos Vale, voy a avisar Vamos a guardar la mercancía Y nos vamos Ay, Dios mío De verdad Si es que no es nada Nada sale bien Vale, se estaba poniendo ya todo muy complicado Y mejor dejarlo por hoy Que arte, ¿no? Dame un momento, eh Me llaman al teléfono A ver, un momentito, chicos Que puto arte, ¿no? Voy a tabular un momento Y voy a hacer una cosa Ay, Dios Vamos, Sergio y yo Con la moto Eh, Sergio Dime Eh, vamos con la moto Hacia allí Que es que el chico Es un poco nerdo Y se ha ido Pues por donde le he dicho La ruta de escape Yo no sé qué cojones Hacia ahí ¿Dónde coño está? Acerco la moto Pues por la ruta de escape Yo no sé qué coño Hacía el Yendo por allí Por la puta ruta de escape Si le he dicho que vaya Hacia allí, coño Es que tampoco es tan difícil Joder La verdad es que es un poco retrasado Sí Eh, voy a acercar la moto Espera Hostia Me cago en la puta madre El tío este Al final no la lía Loco Qué puto arte A esta risa se me va Hostia me he puesto perdido Madre mía Con el puto traje en el agua Venga Es que es que tenemos que hacer el trabajo sucio Tío Al final Es que me he dado buena puta De verdad Ten cuidado A ver Rafa Como me caiga aquí Vamos Sí, sí No, tranquilo Ponte el cinto por si acaso Y el móvil y todo Ya, ya, tranquilo Os imagináis una persecución No sé dónde hemos sacado este chico Una persecución aquí en el agua Sería la polla con la poli Sería guapísimo, ¿verdad? Eh, Cypher Os lo pongo ahora en discos Si queréis Os hago una screen Hay varias versiones O sea, hay un par de cambios Por ahí Mira, aquí está la moto Aquí hay una moto Estará por aquí, ¿no? Pero este tío es tonto ¿Qué hace aquí? Sí, pero no sé No sé qué cojones hace aquí De verdad A ver, voy a avisarle Eh, chico ¿Qué estás? ¿Al fondo del muelle? Vale, voy para allá Aunque somos dos ya, ¿eh? O sea que Si no Voy a dejar a Sergio, ¿vale? Que coja su coche Y venga a recogerte mejor Ah, venga, vale Pues voy Espera, tengo dinero Y aquí las otras Esto es lamentable Al final Vamos a perder hasta dinero En el proceso este Pues sí, la verdad Mira, chico Súbete al muelle Te estoy viendo Acércate aquí, chico ¿Que me bajo yo o qué? Acércate aquí Cuidado, no salte Te ha llegado, chico No, no, no Me lo diste a mí sin querer Un momento Vale, espérate Me acerco yo Toma, se lo doy yo Acércate a mí, acércate a mí Acércate a mí Perfecto Que la killa El que tenía dinero Ya está Eh, ¿dónde te llevo? Eh, aquí a la orilla A la orilla, a la orilla Tranquilo Y me tienes contento, eh Una cosa que tienes que hacer La has hecho mal, macho Que no, no No nos hemos explicado Entre nosotros Tú fíjate aquí Con el traje En el puto agua Me cago en la hostia Sube, anda, Sergio Eh, pues chicos Escuchadme Tú tienes que guardar las cosas ¿No, chico? Chico Eh, ¿cómo que guardar las cosas? Yo tengo encima todo Claro, por eso te digo Que tienes que guardarlo Acércate al garaje, ¿vale? Cojo mi coche Y lo guardas ahí Y... Pero no hay que venderlo Eh, no Acaba la misión aquí hoy Sí, se termina por hoy Que no estamos ya Es que además no estamos ya Se está envenenando Y no me está dando buena pena Lo vamos a guardarlo En el... En el este En el coche de Rafa Y se acabó por hoy Punto Venga, vale, perfecto Lo único, Sergio Antes de que te vaya Necesito que me acerques A donde los taxis ¿Vale, tío? Claro, por supuesto Vamos a ver Eh, ¿dónde está? Un momento Eh... Es que va lejos Lo suyo es que vaya Cojamos la motillo Que nos acerquemos por el canal Tú y yo Y aquí el chico Claro, pero yo no veo por aquí Ningún este cerca, ¿eh? Rafa Mira el canal Ah, mira Mira lo del agua Y si te puedo llevar por el canal Vale, 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 vale Venga, perfecto Que me acerque el que sea Venga Acerca tu momento Vale, llévame para allá Al final el que se está gastando la pasta Soy yo, joder Ten cuidado, ¿eh? La que se está guiando al final Me da una hostia, verás Aquí solo ocurre lo del traje Hombre, yo no esperaba que iba a acabar aquí, ¿sabes? En el punto agua Pero bueno Orange, muchísimas gracias Por esa suscripción con Prime Bienvenido, muchísimas gracias, ¿eh? Gracias por apoyar el streaming Gracias a todos, chicos Os recuerdo que en el Twitch Prime Os podéis suscribir al canal de forma gratuita Y ya estaría Vale, vale Dime dónde estás Vale, ahora voy Te ha vuelto a romper la moto Ya me ha pasado dos veces Hombre, porque la estás poniendo Es que tú que te crees que es esto, macho Un 4x4 Los altos que has pegado Claro que se rompe Y es que esto luego habrá que pararlo Mira, está echando un huevo por todos lados, macho Esto es lamentable No me ha dado ningún golpe, ¿eh? Golpe Pero tú Pero tú has visto cómo salta La moto Que no es un puto Una rana, macho Voy a bajarme Venga, venganzate ¿Y el garaje? Ah, está aquí al lado Claro, pero a ver ahora por dónde paso, macho Me voy a subir yo Buah Me refiero a subir por aquí arriba Es que al final me voy a abrir la puta cabeza, ¿eh? A ver si no me... No acabo yo Es que aquí se le ocurre Y me he comprado el traje hoy, ¿sabes? Madre mía Esto para tirarlo ya Exagerado ¿Dónde vas? ¿Dónde coño vas? Se queda aquí cruzar, campeón Ah, ¿vas ahí por ahí? ¿Te da miedo? Hombre, pues un poco Pero bueno ¿Qué quieres que haga? Es que no entiendo Es que en los fregados que me meten, macho Hay que ir con cuidado, eso sí Espérate un momento ¿Y por dónde voy a bajar? No te pares así Madre mía Eh, Rafita, me pillas ahora mismo Madre mía Eh, a mí me pillas corriendo como un hijoputa A ver, cuéntame Cuéntame, ¿qué joder se ha pasado? Nada, nada ¿Cómo que corriendo? Igual que estoy en un sitio que no puedo hablar, Rafita Estoy jodido Pues porque a ver Ya he alquilado las dos fotos que podía alquilar Y me las ha roto las dos Y ya no me dejaba alquilar ninguna más, tío Pues normal Ya ha roto otra En fin Eh, Rafita Voy por ti en breve A ver si puedo, ¿vale? Eh, bueno Voy andando yo también hacia el garaje, ¿vale? Si eso dame un toque Y te digo por dónde voy Si no he llegado Venga, claro Venga ¿Cómo bajo yo de aquí? Como me caiga verás ¿Tú te crees que esto es normal? A ver cómo bajo Bueno, por ahí puedo bajar Por aquí, ¿no? Vale, a ver Vamos a intentar bajar por aquí Despacito Creo que puedo hacerlo A ver, ¿eh? Cuidado Te agarro, ¿eh? Te ayudo Vale, vale Bien, perfecto Menos mal Ahora de aquí al hormigón Aquí hay escaleras, ¿eh? Ah, perfecto 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 Ay, señor Me tengo que aguantar, macho Se cojó Yo por ahí no puedo O sea, el track que me rompo el track Sígueme ¡Ah! Y tiene los poros encima Y tiene los putos poros encima ¿Te encuentras bien? No, no A ver, a ver Hostias Pensé que tenía que llamar Siéntate, anda Siéntate ahí Siéntate ahí Y no te muevas Ponte ahí Aquí Túmbate aquí Me cago en eso Muerto, loco Menos mal que se ha levantado Menos mal Porque ya iba a llamar, ya, ¿eh? Iba a llamar, ¿eh? Fua No hay Vaya vía llego Igualmente, claro El tío ha llamado La policía Venga, vamos Quiero acabar ya Por hoy Venga, rápido Anda Fúrate No es necesario el entorno, no Sí, sí que puede serlo Sí, sí, sí La han atropellado En plan Es una hostia O sea, es como para hacerlo Sí, pues ya puede salir de aquí el tío Vamos a ver cómo hacemos esto A ver si veo dónde está el este Un momento, ¿eh? No corras mucho Anda, no corras mucho Voy a por el coche Es Rafa Dice el Rafa ¿Cómo puede ser que llegue yo antes a Pata? ¿Dónde estáis? ¿Dónde está? Ey ¿Qué pasa, tío? ¿Dónde está, Rafa? Ahí está, nena Perfecto A ver, ¿dónde está? Vamos a ver Escucha, rápido Espera un momento, un momento Rápido Escucha, guarda Guarda el teléfono ahí, anda Que nos tenemos que ir Guarda el teléfono Vámonos Guárdalo rápido ahí Eh, no, pero me refiero a Leon, guarda este teléfono, ya Ahora te explico Vale Guarda el malete, rápido Voy O sea, si le llega O sea Necesito que me digan las cosas, chicos Rafa, que es que La acaban de atropellar La acaban de atropellar Y la policía yo creo que va a venir, ¿eh? No me jodas Hombre, he visto a un tío Llamando por teléfono No, el móvil no, chico Hostia, gilipollas Ah, vale, vale, dámelo Eso es todo Ahora te lo doy Eso es todo Eso es todo Vale Rafita, cojo yo mi coche, ¿vale? Madre mía Te imaginas que ahora pillan a Rafa con los corros ¡Mira a la policía! ¡Hostia! El mejor primer día de trabajo que he tenido nunca Mira, subí y se anda Joder, espera Va, bros Cuidado, Sergio Una mierda esta, macho, de coche Vaya rayón Vale, acércame ahí si puedes, Sergio A ver, chavales Os voy a ser claros y concisos Hay que practicarlo Pues no puede ser que en la huida se nos rompa la moto de agua Tres motos, tres, creo Escucha, Rafa Que le ha atropellado un coche Que le ha atropellado un coche, Rafa Está bien, chico Vale, vale Ten cuidado Como si muera mi culpa La gente está loca O sea, es que tú te vas a fumar Eso es verdad Pero hay que tener cuidado siempre ¿Qué, señorito? Puta radio Si, no, menudo día lleva, chico Está bien, está bien, ¿eh? Sergio, cuidado con la velocidad, ¿vale? Porfa No habréis dejado nada raro en vuestro bolsillo, ¿verdad? Lo habéis metido todo en el coche Hostias, tengo una pistola ¿Qué coño saca una pistola, chico? Qué mentira, Rafa Ah, joder, me habías asustado, tronco Ojalá ¿Alguien tiene que haberme bebé? Sí, espera Ahora te lo ve En cuanto lleguemos ¡Cira, Sergio! Bueno, bueno Me ha dado un mareo Llevo yo el coche Sergio, Sergio, el coche ¿Estás bien? Llévalo tú, ¿eh? Va de un mareo Vale, vale Siéntate que te dé el chico un poco de aire Vamos, vamos Rápido Pones el cinturón, anda Por favor Sí, mejor ¿Estás bien, Sergio? La verdad es que no, Rafa Yo creo que la tensión de todo el día, macho Se me ha echado encima, yo creo Me ha dado un mareo Es que tengo con mucho estrés, ¿sabes? Con todo lo que ha pasado, macho Baja Vale, escucha Baja la ventana, ¿vale? Que te dé un poco el aire Iba a decir aire puro Bueno, mejor que nada Sí, eso sí, chico Abanícale un poco, anda A ver si se pone mejor Voy, voy No me doble la revista esa, ¿eh? Que es el último número Pautón, gracias por esos 21 meses Muchas gracias Gracias a todos los chicos Los que suscribís y apoyáis al canal Muchas gracias, ¿eh? Hay que practicar, chicos Hay que practicar Esto no puede ser Sí, sí Y hay que saber por qué se me rompen las motos O sea, que yo no soy... Porque vas saltando Que no, es que No sé, vas saltando con las motos Regres el Tony Hawkese Y no puede ser No se puede ir de otra manera, ¿eh? No se puede ir de otra manera No te preocupes Mañana lo pruebo yo A ver qué ocurre Vale, vale Capo, Marcos Gracias por esos 13 meses Muchísimas gracias Por seguir apoyando el stream Y muchas gracias, ¿eh? Vale, Sergio ¿Estás en condiciones Para conducir, chico? Sí, más o menos Vale, voy a ir a... Ya me quedo aquí Me iré a sobarla Espera, voy a dejar el trabajo Bueno, a dejar Voy a decir al jefe que termino Que se va a enfadar conmigo ya Manejo yo mejor, Sergio Ni de coña Eh, vamos al garaje central Y se acabó No quiero verte más Necro, mi presidente Rafita, nos vamos Machote Adiós Bueno, chicos Gracias, Agus Os vais a ir a algún lado O os quedáis haciendo algo Agurro menor, muchas gracias Eh, yo voy al garaje central Y a tomar por culo Y no quiero saber nada de nadie Vale, pues escúchame Yo me quedo aquí Porque no puedo sacar mi vehículo ¿Vale? Vale, perfecto Espera, te cero en la puerta Claro, claro Tú no lo sacas Bueno, chicos Vale Eh, nos vemos pronto Eh, pensad En lo que ha salido mal hoy Y... Y no... Vamos a ver Básicamente todo Esto no puede ser, chicos Si, eso es verdad Hay que... Todo mal, loco Ha salido todo mal Vale, pues chicos Cuidado Y tened cuidado, ¿vale? Adiós, Rafa Venga, Rafita Adiós, chicos Vale Qué puta risa, loco Pues se acabó el día ya ¡Suscríbete al canal! Buen final, ¿no? Para el día de hoy Eh, llama... Llama a una ambulancia o algo Mira que salió aquí, loco Este sería yo Seguramente Están todos en rojo Pues un porro de eso Así que me fumaba yo Pachual, ¿eh? Están en coche de raja, ¿eh? Tengo que esperar Tan mal lo he hecho hoy Ya hemos hecho el entorno, chicos Buenas noches Buenas noches, jefe Buenas noches Chicos, se acabó por ahí Por hoy Y bueno, está bien Qué de cosas han pasado hoy, ¿verdad? Ya hemos echado traga perras Hemos ganado dinero Dejad de hostias, ¿no? Ha estado genial hoy Ha sido la polla, tú Ha sido brutal hoy, ¿eh? Eh, voy a salir del juego ¿Queréis que os deje con alguien? Hay GTA por ahí Está poseído, ¿no? Alguien ¿Queréis ver a alguien? No sé qué hay ¿Os apetece ver más GTA? ¿Qué os apetece? Vamos Voy a salir del juego yo, chicos Ha sido la polla hoy, ¿eh? Ha sido brutal Se ha liado una Tengo que asimilarlo todavía Eh, vamos a ver Esto es un mod, ¿vale? A que vosotros queráis, chicos Hombre, vamos a ver Eh Esto es fácil Básicamente voy a hostear a In Si me dais a elegir a In Que conozca yo ¿Entendéis? Ha sido brutal hoy, ¿eh? A ver, os digo Cómo está el percal Vamos a ver Voy a mirar quién hay por aquí A ver Vamos nosotros Veo que está Poseidón también ¿Vale? GTA, Roleplay, Policía Eh Está Roche, Juan de Alol Está Notis también En el GTA Está Galia también A quien queráis Pero decidirse ¿Eh? Vale Pues Yo estoy Vale, chicos Pues lo dejo por aquí, ¿vale? Muchas gracias a todos Nos veremos mañana ¿Vale? Así que muchas gracias, chicos Voy a dejar con un hoste Ha sido Dios hoy Ya, ya lo sé Mañana más, chicos ¿A quién le damos el host al final? ¿A quién? ¿Qué creeper? ¿Lolo o el otro? Lo que queráis Les voy a dejar Suscripciones, eh, chicos Vale, vale Vale, un momento Vamos a ver Roche se va Pues se lo voy a dar Se lo damos a Poseidón Al marido ¿Se lo damos a Poseidón Al marido o qué? ¿Y le vacilamos un ratillo? No vacilarle, pero ¿No? ¿No queréis? Agar, le ha gustado Va por culo, chicos Ya está Va por culo Venga Pues espamead al culo Adiós, chicos Buenas noches Adiós, adiós, adiós Un abrazo a todos Adiós, adiós, adiós Adiós